Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. No olvides visitar mis otros canales para disfrutar narraciones sin censura, en la descripción y comentarios del vídeo dejaré los enlaces. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. Pasión en Madeira. Argumento. Francesca Brodey estaba acostumbrada a conseguir sólo lo mejor. Pero por mucho que tuviera, seguía sintiendo un enorme vacío en su interior. Deseaba conocer a un hombre que la amara por lo que era, y no por su dinero. Sam Gallagher no era en absoluto su tipo, rudo, de una sinceridad hiriente, sencillamente imposible. Desde luego, no se podía decir que estuviesen hechos el uno para el otro. Sin embargo, Francesca sabía que deseaba a Sam, y estaba acostumbrada a salirse siempre con la suya. Pero las cosas no le iban a resultar tan fáciles como creía. Capítulo 1. Todos los miembros de la extensa familia Brodey estaban reunidos en los bellos jardines del magnífico palacio barroco cercano a Oporto. Habían acudido desde todos los rincones del mundo para celebrar los dos siglos de existencia de la casa Brodey. Incluso Francesca, la princesa, estaba allí. Calum Lennox Brodey, el patriarca de la familia, se quedó mirando a su única nieta con una mezcla de orgullo y exasperación. Alta y rubia, esbelta y elegante, su increíble belleza causaba admiración dondequiera que fuera, pero también había sido mimada más allá de toda medida tanto por el mismo como por sus padres. Un camarero le sirvió otra copa de vino blanco de Oporto muy frío procedente de su propia bodega, que el anciano, en un gesto automático, olfateó con placer antes de paladearlo. Muchos de los invitados a la fiesta tampoco podían apartar la vista de Francesca, deslumbrante con su precioso vestido de brillantes colores, deambulaba por los jardines seguida de cerca por aquella especie de perro faldero de conde francés, empeñado en aparecer como su más rendido admirador. Aquel hombre no la convenía en absoluto, pensó su abuelo, quien tampoco había confiado nunca en su exmarido, sin embargo, la joven se había empeñado en casarse con aquel príncipe italiano, y estaba acostumbrada a conseguir siempre lo que se le antojaba, lo que incluía a los hombres. Excepto en una ocasión. Por desgracia, reflexionó el anciano, aquel empeño en alcanzar siempre lo que deseaba no parecía haberla hecho feliz. Sin sospechar lo que su abuelo estaba pensando en aquellos momentos, Francesca estaba pasándoselo en grande. Le encantaba estar de vuelta en el palacio donde tantas y tan felices vacaciones había pasado en su infancia, disfrutaba además enormemente de la compañía de sus familiares, que aquel día asistían a la comida ofrecida a los representantes de las más importantes empresas vinícolas. Muchos parientes se quedarían durante toda la semana de festejos, que finalizaría con el gran baile de gala. Por encima de las cabezas de los invitados su mirada se cruzó con la de su abuelo, a quien sonrió cariñosamente. Después, se dirigió al encuentro de un grupo de invitados que parecían haberse quedado un poco aparte del resto. De inmediato, Michel le fue a la zaga, poniéndole una mano en el hombro para detenerla. «Francesca, Cherie, ¿por qué no me enseñas estos magníficos jardines? Nadie nos echará de menos si nos perdemos un rato. Además, quiero pedirte una cosa», le insinuó con una de sus encantadoras sonrisas, «algo que creo que tu familia debería». Sin embargo, ella no le dejó continuar, cada vez estaba más arrepentida de haberlo invitado. Pero últimamente se habían estado viendo con tanta frecuencia, que hubiera sido una grosería por su parte no hacerlo, además, él había insistido en que aquella sería una oportunidad inmejorable para conocer a su familia, y, de paso, se dijo Francesca cínicamente, calcular de primera mano sus riquezas. Decidida, se acercó al grupo de invitados y le saludó con una cálida sonrisa. Hola, soy Francesca de Vieira, la nieta de Calum Brodey. Me parece que no nos conocemos. Siempre conseguía que la gente se sintiera a gusto con ella. Su madre tenía a gala haberle inculcado una cortesía exquisita, lo que unido a su naturalidad y simpatía, la convertía en la perfecta anfitriona. Sus padres también estaban en la fiesta, por desgracia, su madre seguía enfadada con ella, no le perdonaba que se hubiera separado del príncipe, ni que la prensa sensacionalista se hubiera cebado en ellos. Su madre se oponía por completo a la idea de divorcio, y, a decir verdad, ella también. Pero había llegado un punto en su matrimonio en el que la convivencia era imposible, por lo que el divorcio había sido su única salida. Hubiera deseado llevar el asunto con mayor discreción, pero las ansias de venganza de Paolo lo había hecho imposible. En las revistas del corazón se daba por hecho su próximo matrimonio con Michel, o, mejor dicho, el conde de la Fontaine. Sin embargo, ella no lo tenía tan claro, para empezar, era un poco mayor, rondaba los 40 años, aunque todavía era un hombre muy atractivo, y se preocupaba por mantenerse en forma. También era muy alto, lo que dada la alta estatura de ella, resultaba una ventaja. Sin embargo, no dejaba de pensar que había sido un error invitarlo, en París, Michel había sido el compañero ideal, pero aquí él parecía de alguna forma fuera de lugar. Quizá lo mejor hubiera sido separarse una temporada para poder pensar con claridad en qué decisión tomar. Al poco rato, se sumaron a su grupo otros invitados, en su mayoría hombres, atraídos por su belleza, su título y posición, y también por un par de detalles sobre su vida privada que el príncipe no había tenido en pacho en revelar públicamente durante el proceso de divorcio. Sin embargo, había que reconocer que siempre le había gustado a los hombres, por desgracia, en aquellos momentos se sentía incapaz de que a ella le atrajera ninguno. Podía ser que sólo fuera una consecuencia de su desdichado matrimonio. Por otra parte, a pesar de las ardientes palabras de Michel, dudaba de que la amara sinceramente, de que en realidad no tuviera en mente las ventajas que aquella boda podría reportar a su maltrecho patrimonio. Desde su divorcio había salido con varios hombres, todos integrantes de la Jet Set Internacional, pero, al final, no había conseguido confiar en ninguno. Dudaba de que llegaran a apreciarla o quererla por ella misma y no por su fortuna. Sólo estaba a gusto con sus primos. Habían pasado juntos largas temporadas desde que eran niños, siempre bajo la benévola tutela de su cariñoso abuelo. Recordó con nostalgia cuando se dedicaban a corretear por los campos, remar en el río, trabajar en los viñedos en la época de la vendimia, ella era la más pequeña de los cuatro, y al ser la única chica, sus primos la trataban como a una especie de cachorrillo al que tenían que cuidar y que le seguía a todas partes. Francesca echó un vistazo a su alrededor para ver dónde estaban sus primos. Vio a Calum hablando con un grupo de gente en un extremo del jardín, y a Lennox, que buscaba una silla para que se sentara su mujer, embarazada de unos cuantos meses. Desde que se había casado, su primo parecía más feliz que nunca, pensó Francesca. Justo entonces vio que se acercaba a ella Christopher, acompañado de una atractiva joven, rubia y muy menuda. Su primo parecía evidentemente encantado a su lado. «Francesca, te presento a Tiffany de Anne», dijo cuando llegó a su altura. «Tiffany, mi prima, la princesa de Vieira». «Qué suerte tiene de ser tan alta, princesa», dijo la vivaracha joven al estrecharle la mano. «Por favor, llámame Francesca, y no te creas que es tanta suerte. Piensa en la cantidad de hombres entre los que tú puedes elegir comparada conmigo». Las dos se echaron a reír ante aquel comentario, momento que aprovecharon para examinarse mutuamente de arriba abajo. Comparado con el brillante vestido de Francesca, el traje de seda gris de Tiffany parecía algo severo, sin embargo, con su preciosa melena rubia parecía una muñequita frágil y adorable. A su lado, Francesca se sentía como una giganta. Al principio pensó que Christopher la había invitado a la fiesta, pero enseguida se enteró de que había acudido con una invitación. Francesca empezó a bromear con su primo mientras los invitados empezaban a dirigirse hacia las mesas dispuestas para la comida. Michel, que empezaba a cansarse de que ella lo ignorara, llamó su atención groseramente. «Van a servir el buffet», le dijo en francés, «¿Dónde quieres que nos sentemos?». «Si tienes hambre», le espetó Francesca en el mismo idioma, molesta por su interrupción, y más molesta aún por su propia estupidez al haberle invitado, «Vete y siéntate. Yo iré cuando me apetezca». Por supuesto, Michel se quedó a su lado, pero sin esforzarse lo más mínimo por disimular su aburrimiento, mientras Tiffany charlaba sin parar. Francesca tuvo que admitir que la joven era simpática y tenía mucha gracia, empezaba a gustarle, y pudo darse cuenta de que su primo tampoco era inmune a sus encantos. Con una pizca de tristeza, pensó lo mucho que cambiarían las cosas si Chris y Calum también se casaban, se rompería aquella relación tan especial que los cuatro mantenían desde niños y que, en cierto sentido, era un lazo más fuerte de lo que cualquier matrimonio podía llegar a ser. Poco a poco, el jardín se fue quedando vacío. Michel seguía imperterrito a su lado, por lo que no le quedaría más remedio que comer con él. Sin embargo, quería sentarse a la misma mesa que Christopher y Calum, así que invitó a Tiffany a que comiera con ella, sabiendo que, de ese modo, Chris también lo haría. Será mejor que vayamos a comer. —¿Tiffany, quieres sentarte con nosotros? —pregunto. —Por cierto, ¿dónde está Calum? —prosiguió, buscando al mayor de sus primos con la mirada. Al darse cuenta de que ella lo buscaba, Calum se dirigió a su encuentro con una sonrisa. —Recuerda que el abuelo quiere que nos sentemos entre los invitados, le dijo cuando oyó su sugerencia. Francesca le asió el brazo persuasivamente. —Tenemos que hacerlo. Hace siglos que no os veo. Prefiero sentarme con vosotros. Calum le acarició la mano cariñosamente y le dedicó una de las deslumbrantes sonrisas que reservaba sólo para ella, y para los animalitos que le parecían divertidos y encantadores. —Ya nos pondremos al día a la hora de la cena, le prometió. —Pero el abuelo estará con nosotros, y ya sabes que con el delante no podremos hablar a gusto. —Si no llevaras una vida tan alocada, ¿no te pasaría eso? —la interrumpió Calum burlón. —De acuerdo, admitió Francesca con un suspiro, soltándole al fin el brazo, nos dispersaremos. —Lo siento mucho, Tiffany, pero tendrás que conformarte con el pesado de Chris. —Oye, cuidado con lo que dices. Protestó su primo. Calum se echó a reír y después les pidió que le presentaran a Tiffany, a quien tampoco conocía. Cuando Chris estaba a punto de hacerlo, les interrumpió uno de los invitados. —Tiffany. Por fin te encuentro. Como el hielo de tu copa estaba a punto de derretirse, me la he bebido yo, dijo el desconocido con un fuerte acento americano. Por un momento, Tiffany fue incapaz de disimular el desagrado que le producía aquel inesperado encuentro. Francesca se dio cuenta enseguida, lo que estimuló su curiosidad femenina, porque la joven reaccionaba de forma tan sorprendente. Discretamente, examinó de arriba abajo al desconocido, que era tan alto como Calum, pero muy moreno en lugar de rubio. También tenía los ojos oscuros, y los hombros muy anchos, como si estuviera acostumbrado a realizar duros trabajos con sus manos. Francesca reparó en que ni Chris, que parecía haberse quedado estupefacto, ni Calum conocían a aquel hombre. A los dos les había pillado por sorpresa darse cuenta de que Tiffany no estaba sola. —Hola a todos, les saludó el americano, muy campechano. Tiffany procuró ocultar su disgusto mientras hacía las presentaciones. —Este es el señor, lo siento, no puedo recordar el nombre, bueno, es otro de tus invitados, continuó, dirigiéndose a Calum. —Me llamo Gallagher, Sam Gallagher, se presentó el hombre estrechando las manos de los dos primos. —Supongo que usted debe de ser la princesa, dijo, mirando a Francesca. Francesca se figuró que Tiffany había conocido a aquel hombre en la fiesta y había intentado zafarse de él sin éxito, sin embargo, no lograba entender su interés en conocer a Chris y a Calum. Aquella situación la divertía y la intrigaba a la vez. —Sí, supongo que lo soy, contestó. Estaba buscando a Tiffany. Continuó, deseando saber más cosas. —Sí, fui a buscarle una copa y, cuando regresé, parecía haberse esfumado. Supongo que entabló conversación con algún otro invitado. Francesca se quedó mirando a Chris enarcando una ceja. Lo siento, se disculpó su primo con una sonrisa, no tenía la menor idea de que estaba acompañada. Tiffany se apresuró a quitar importancia al asunto, pero Chris se marchó con Calum, tal y como Francesca había supuesto que haría, estaba demasiado bien educado como para indisponerse con uno de sus invitados. Durante un instante, un destello de ira cruzó la mirada de Tiffany, fue tan breve que si Francesca no la hubiera estado observando atentamente, no se habría dado cuenta, ya que al segundo la joven esbozó una brillante sonrisa, como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Francesca estaba cada vez más intrigada, y decidió que podía ser divertido seguir de cerca a aquella chica tan peculiar. Bueno, nosotros no tenemos que separarnos, así que, ¿por qué no te sientas con nosotros, Tiffany? Y usted también, señor Gallagher, por supuesto, añadió, solo para ver cuál era la reacción de la muchacha. Encantado. El americano asió a Tiffany por el brazo para guiarla entre la multitud, pero ella se desasió de inmediato, lanzándole una elocuente mirada de disgusto que, aparentemente, él pasó por alto, limitándose a seguir andando a grandes zancadas hacia las mesas. Deliberadamente, Francesca los condujo hacia una mesa en la que podrían sentarse las dos parejas enfrentadas, ya que estaba deseando comprobar cómo se comportaban Sam y Tiffany al tener que estar juntos. Aunque procuraba disimularlo, era evidente que la joven estaba muy disgustada con Sam por haberla separado de Chris. Se quedó mirando al apuesto americano, pensando lo distinto que resultaba de Michel. El conde podía resultar encantador y sutil, pero artificial comparado con la franca rudeza que transmitía Sam, un hombre que, se dijo, parecía más que capaz de hacer frente a cualquier situación. Calculó que debía de ser más joven que Michel, rondando los 30 quizá, y, sin duda, no pertenecía a la jet set, como demostraba la forma en que se comportaba, más como un espectador de aquella elegante fiesta que como un participante. Cuando Calum llegó con los últimos invitados, comprobó consternada que faltaba un sitio. De inmediato, se puso en pie, pero cuando llegó a la mesa, su primo ya había dado las órdenes necesarias para que añadieran la silla y el cubierto necesarios. Justo en aquel momento acudió también Elaine Everesford, la responsable del catering. Hemos dispuesto exactamente las plazas que nos pediste, Francesca, se disculpó. Me dijiste 160, así que colocamos 16 mesas de 10. No se habrá quedado una plaza libre en otra de las mesas. Indicó Francesca. No, lo acabo de comprobar, están todas completas. Estoy segura de que hay un invitado que no figuraba en la última lista que me diste. Qué raro. Supongo que será alguien que llamó para decir que no venía y que cambió de idea en el último momento. Bueno, no te preocupes más, Francesca volvió a su sitio, pensando que en una reunión en la que había tantas personas a las que no conocía le sería imposible adivinar quién era el comensal misterioso. Desconocidos como Tiffany y Sam, se dijo, preguntándose cómo habrían conseguido que los invitaran a una fiesta en principio preparada sólo para la familia y los representantes del comercio del vino. No dejó de observarlos durante la comida, tras ignorar a Sam durante un buen rato, Tiffany pareció relajarse un poco y se decidió a charlar con él, quien empezó a contarle curiosas anécdotas de su trabajo en un rancho ganadero. Hablaba con tanta gracia y elocuencia, que la joven se echó a reír complacida. Quizá, se dijo Francesca maliciosamente, ya no le importaría tanto que Sam la hubiera apartado de Chris. En un momento de la comida, sin que el americano lo notara, le hizo un significativo gesto a Tiffany con la mirada, pero ella le respondió de inmediato con igual discreción sacudiendo la cabeza categórica, negando que pudiera tener ningún interés en su acompañante, a pesar de su atractivo y simpatía evidentes. Cuando terminó la comida, los huéspedes se dispersaron por el jardín mientras los camareros le servían o porto. Sin preocuparse por Michelle, Francesca fue en busca de Chris, a quien por fin encontró en animada charla con un grupo de empresarios australianos. Tendrán que disculparme, les interrumpió con su más encantadora sonrisa, pero les voy a robar a mi primo por un ratito, si no les importa. Tengo que preguntarle una cosa muy importante, y haciéndole por el brazo, se lo llevó a un rincón del jardín. Bueno, ¿qué es eso tan importante que tienes que preguntarme? Nada. Solo quería rescatarte, me pareció que estabas atrapado en una conversación de lo más aburrida. Nada de eso. ¿Y qué es lo que te hace pensar que tú no me aburres con tu charla insustancial? Se burló. Ella levantó la naricilla con cómico orgullo. Hasta en los peores tiempos de nuestro matrimonio, Paolo tuvo que admitir que yo podía ser cualquier cosa menos aburrida, declaró. Chris se la quedó mirando cariñosamente, su prima casi nunca mencionaba a Paolo, y quizá el que empezara a hacerlo indicara que estaba empezando a superar el trauma de su desastroso matrimonio. ¿Lo has visto alguna vez? Preguntó interesado. ¿Santo cielo? Claro que no. Replicó con una amarga carcajada. Y no tengo la menor intención de volver a verlo. No tenía que haberme casado con él. ¿Por qué lo hiciste entonces? Pero eso era algo de lo que Francesca no tenía la menor gana de seguir hablando. Pues de rebote, explicó Burlona. Estaba harta de vosotros tres. De nosotros. Sí, tenía tanto miedo de acabar con alguien tan arrogante y machista como vosotros que me fui al otro extremo. Chris apretó el puño, amenazándola en broma. Escucha, princesa o no, todavía puedo darte una buena paliza. Uy, qué miedo. Replicó Francesca siguiéndole el juego. Sin embargo, Chris no la escuchaba, Tiffany acababa de salir de la casa, y Sam, que se había tomado una copa de oporto con Calum, se acercó a ella y, agachándose, le dijo algo al oído. El sonido de la bofetada que le propinó Tiffany se oyó por todo el jardín, y provocó que los invitados se volvieran atónitos hacia ellos. ¿Cómo te atreves? Gritó la joven. Tras el primer momento de asombro, Chris se dirigió hacia ellos a toda prisa, lo mismo que Calum desde el otro extremo del jardín. Tiffany le dio la espalda a Sam y echó a correr no hacia Chris, sino hacia Calum, reacción que a Francesca le pareció cuando menos curiosa. Mi primo le acompañará hasta la puerta, dijo Calum a Sam fríamente, colocándose entre Tiffany y él. Sam empezó a protestar, pero Chris le asió por el brazo, obligándole a retirarse. Por un momento, pareció que se iba a resistir, pero, tras mirar largamente a Tiffany, cedió por fin. Francesca vio alejarse a su primo y a él hacia el portón, preguntándose qué sería lo que habría hecho para merecer que lo abofetearan en público de forma tan humillante. Aunque apenas lo conocía, no le parecía un hombre grosero. Quizá la culpa la tuviera el vino, se dijo, pero entonces recordó la mirada que le había dirigido Tiffany cuando Sam había intentado defenderse, casi se podía haber tomado por un gesto de súplica, en absoluto parecía ofendida, mucho menos ultrajada. Más intrigada que nunca, Francesca se acercó a la extraña joven. Quizá sea mejor que entres un momento en la casa, le propuso. Tiffany le dijo que quería asegurarse primero de que Sam se iba. Mientras esperaban, Francesca le hizo notar que tenía toda la falda manchada de vino. Seguramente había salpicado cuando a Sam se le cayó la copa. Oh, no. Exclamó Tiffany, sinceramente horrorizada al ver el estropicio. Vamos dentro, si lo limpiamos enseguida, seguro que no se nota nada. Francesca la condujo hacia el baño de una de las habitaciones de invitados, le prestó uno de sus albornoces y llamó a una de las doncellas para que se llevara la falda y la limpiara. Espero que quede bien, dijo Tiffany preocupada. Su angustia casi resultaba exagerada, solo se explicaba si era una persona extremadamente cuidadosa con la ropa, o si no tenía demasiadas prendas de calidad en su guardarropa. A Francesca le hubiera gustado investigar más aquel punto, pero tuvo que bajar al jardín a toda prisa para despedir a los invitados junto a Calum. Cuando el último grupo se hubo marchado, Chris se acercó a ellos. Ya se ha marchado ese Gallagher. Preguntó Calum disgustado. ¿Cómo ha podido colarse en la fiesta? Continuó después de que su primo asintiera. Nunca lo había visto antes, y estoy prácticamente seguro de que no se le envió una invitación. Creo que él era el invitado de más, o, mejor dicho, el intruso. ¿Qué intruso? Preguntó Chris. Cuando Calum le explicó lo ocurrido con los asientos, Chris negó con la cabeza. No, tenía una invitación, se la pedí y me la enseñó. No era suya, sino de un empresario americano amigo suyo. Sam me dijo que, como no podía venir, se la pasó a él. Supongo que le habrás dicho que ya no es bienvenido en esta casa, dijo Calum severamente. No me gusta que se insulte de esa forma a nuestros invitados. Dijo algo para disculparse. Preguntó Francesca. No le hizo mucha gracia haberse expulsado, eso era evidente, pero no dijo absolutamente nada en su defensa. Le pedí que me diera una explicación de lo ocurrido, pero no quiso hacerlo. ¡Qué raro! Comentó Francesca. La mayoría de los hombres en su situación habrían proclamado a los cuatro vientos su inocencia. Bueno, por mucho que hubiera protestado, es evidente que no le hubiera servido de nada, dijo Calum secamente. Tiffany está bien. Solo un poco preocupada por su traje. La he dejado en una de las habitaciones de invitados mientras se lo limpian. Por favor, pídele que baje, quiero hablar con ella. Estaré en la sala. Te acompañaré, dijo Chris, y los dos primos entraron en la casa. Francesca subió al piso de arriba sin dejar de pensar en Sam Gallagher. Si él tenía una invitación auténtica, quizá fuera Tiffany la intrusa. Tal vez, si le hiciera unas cuantas preguntas discretas, lograra adivinarlo. Sentía curiosidad por saber qué era lo que Sam le había dicho exactamente para merecer semejante bofetón. Se encontró a Tiffany sentada en el borde de la enorme cama con dosel, envuelta en un albornoz varias tallas superior a la suya. Tenía un aspecto tan abatido que por un momento llegó a confundir a Francesca. Sin embargo, enseguida recuperó su presencia de ánimo y se sentó a su lado, dispuesta a averiguar cuánto fuera capaz. Debes sentirte fatal, empezó, procurando reconfortarla. ¡Qué hombre tan odioso! Es que no van a aprender nunca. Hay algunos que se creen que porque le sonrías y seas simpática con ellos ya estás deseando acostarte con ellos o algo parecido. Y el caso es que Sam parecía simpático, eso solo demuestra lo engañada que una puede estar. Una oleada de rubor cubrió las mejillas de Tiffany. Culpabilidad quizá. Cambió de tema tan rápidamente que Francesca empezó a pensar que todo el asunto de la bofetada había sido una farsa, de lo que casi tuvo la certeza cuando Tiffany le preguntó si podía quedarse hasta que el vestido estuviera limpio. Por supuesto, pero no creo que te apetezca quedarte encerrada en esta habitación toda la tarde. Te prestaría algo mío, pero me temo que te quedaría enorme, una idea empezó a tomar forma en su mente. Veré lo que puedo hacer, añadió poniéndose en pie. Ah. Calum quiere hablar contigo, está en la sala. Tiffany pareció estallar de contento. ¿De qué? Preguntó, incorporándose animada. No me lo ha dicho, nunca me dice nada. Baja y lo sabrás. Con esta pinta. No me parece buena idea, protestó Tiffany, que, sin embargo, se puso en pie de un salto. No te preocupes, seguro que a Calum no le importa, la tranquilizó Francesca, aunque para sus adentros pensó que de encontrarse en su situación, en Albornoz y rodeada de extraños en una casa desconocida, ella estaría de lo más incómoda. Sin embargo, Tiffany, sin molestarse siquiera en ponerse los zapatos, la siguió dócilmente al salón donde las esperaban los dos hombres. Los dos sonrieron al ver entrar a Tiffany envuelta en el amplio Albornoz, en su presencia, la joven pareció revivir, e incluso hizo un par de bromas acerca de su apariencia con la única intención de atraer aún más la atención sobre ella. «Señorita de Anne», dijo Calum acercándose y haciéndola de la mano, «permítame que me disculpe en nombre de mi familia. Lamentamos mucho que le haya ocurrido una cosa tan desagradable precisamente en nuestra casa». Tiffany aceptó sus excusas con tan perfecta modestia, que Francesca no supo si pensar que era tan inocente como aparentaba o más astuta de lo que todos imaginaban. Calum no parecía sospechar nada pero, sin embargo, Chris la miraba irónico, por lo que podía ser que él también pensara que estaba fingiendo. «Por favor, no hace falta que se disculpe», dijo Tiffany. «A decir verdad, creo que exageré un poquito. Aunque en cierto modo, continuó juguetona, puede que también tengan ustedes algo de culpa, estuve sentada al lado del señor Gallagher durante la comida, en la que se sirvió un vino más que excelente. Este comentario les hizo reír a todos, incluso a Francesca. Y en abundancia además», dijo Francesca, pensando que tal vez estuviera mostrándose demasiado suspicaz. «Me parece que, dadas las circunstancias, es usted muy amable», intervino Calum sonriendo cálidamente. «¿Pero tiene que permitirnos que hagamos algo por usted?» «Quizá. Ya lo sé», le interrumpió Francesca. Todavía no sabía a qué carta quedarse con aquella misteriosa muchacha, y ansiaba tener una oportunidad para observarla mejor. «Tienes que quedarte a cenar con nosotros», propuso. Aunque aquella sugerencia le pilló por sorpresa, Calum la apoyó calurosamente. Tiffany protestó un poco, aunque resultaba evidente que lo hacía puramente por compromiso, y que estaba deseando aceptar. Francesca suponía que les pediría que la acercaran a su casa para cambiarse, pero, en vez de eso, se echó a reír, llamando la atención sobre su informal atuendo. «Pero no puedo quedarme con esta pinta. Bueno, eso tiene fácil solución, llamaré a una de las boutiques de la ciudad y les diré que nos envíen unos cuantos conjuntos para que puedas elegir. Podrán traerlos enseguida», propuso Francesca cautelosamente, preguntándose cuál sería la respuesta de Tiffany. Ninguna de las mujeres que ella conocía hubieran aceptado pero Tiffany, en cambio, la miró visiblemente aliviada. Se volvió hacia Calum y empezó a decirle que no se molestaran tanto con ella, pero, de hecho, lo único que quería era que él le halagara un poco más los oídos, insistiéndole para que se quedara. Cuando por fin aceptó, Francesca estaba casi convencida de que eso era lo que había querido desde un primer momento. Calum salió para dar orden al servicio de que pusieran un cubierto más, mientras que Francesca se aprestó a llamar a la boutique. Sin embargo, Chris le hizo una señal, alzando la ceja expresivamente para que le dejara a solas con Tiffany. «Creo que tengo apuntado el número en mi agenda», improvisó Francesca. «Voy a buscarla y ya, de paso, llamaré desde mi habitación». Francesca deseaba más que nada quedarse para escuchar por el ojo de la cerradura, ya que intuía que Chris no iba a decirle nada, a pesar de la confianza que habían compartido de pequeños, al crecer sus tres primos habían dejado de compartir sus secretos con ella. Ya en su cuarto llamó a la mejor tienda de modas de Oporto, encargándoles que le llevaran una completa selección de vestidos de tarde y de noche para que Tiffany pudiera elegir. Aquel dormitorio, con su cama con dosel y las paredes enteladas con cretona floreada, era el mismo que había tenido de pequeña. Daba al jardín que se extendía detrás de la casa y estaba situado justo encima de la estancia donde había dejado a Chris y Tiffany, quienes, por lo visto, no hablaron mucho, ya que a los pocos minutos su primo salió al jardín. Mirando a través de su puerta entornada, vio que la joven subía al cuarto de invitados que le habían asignado. En cuanto oyó que cerraba la puerta detrás de ella, Francesca se precipitó escaleras abajo en busca de su primo. Chris. Le llamó. Él se dio la vuelta y se detuvo a esperarla. Y bien. Cuenta. Le urgió impaciente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué qué ha pasado? Nada. Chris, eso no es justo. Protesto. Entonces, ¿para qué me has hecho una señal para quedarte a solas con ella? Puede que quisiera tener una oportunidad para conocerla mejor, respondió su primo divertido. ¿Y por qué habéis acabado tan pronto? Apenas han pasado cinco minutos. A veces, con eso basta, replicó Chris maliciosamente. Exasperada, Francesca le sacudió un brazo. Deja de hacerte el misterioso. ¿Es que acaso ella te gusta? Por supuesto, aunque debo reconocer que me gustan la mayoría de las mujeres, excepto tú claro. No te vayas por las ramas, Chris. Anda, dímelo. Insistió persuasiva. Chris se echó a reír. No insistas. Eres una cotilla, te conozco muy bien. Francesca decidió entonces emplear otra táctica. Haciéndole por el brazo, le obligó a sentarse a su lado en uno de los bancos de piedra del jardín. Lennox parece tan feliz, comentó, no crees. El matrimonio le ha sentado estupendamente. Quizá debiéramos seguir su ejemplo, y también Calum, por supuesto, se quedó un segundo en silencio, pensando en el mejor modo de plantear lo que tenía en mente. ¿Qué te parece Tiffany para él? Es rubia, y se supone que todos los hombres de la familia tenéis que casaros con rubias, ya sabes. Chris frunció el ceño, obviamente molesto por su comentario. Otra vez ese cuento de viejas. Dijo al fin con una carcajada. No esperarás que sigamos a rajatabla esa tonta tradición, ¿verdad? La mujer de Lennox también es rubia. Mera coincidencia. Cualquiera se da cuenta de que está loco por Estella. Se hubiera casado con ella sin reparar siquiera en el color de su pelo. Está bien, continuó Francesca sin dejarse a milanar, tú puedes hacer lo que quieras, a fin de cuentas, tu padre también se salió de la tradición, pero Calum no lo hará. Puede que la llegada de Tiffany a esta casa sea cosa del destino, a mí me parece que ella le gusta, aventuró, ¿tú qué crees? Chris se removió inquieto. Pero si la acaba de conocer, por Dios bendito. Sí, pero tú mismo has dicho que, a veces, con unos pocos minutos es suficiente, le recordó su prima con una sonrisa maliciosa. Vaya, he caído en mi propia trampa. Reconoció Chris haciendo una cómica mueca. No, en serio, ¿no te parece que Tiffany y Calum harían buena pareja? Insistió. Me pregunto si él le gustará a ella. Imagino que tarde o temprano nos enteraremos, sobre todo gracias a tu insistencia para que se quedara a cenar. Era lo menos que podíamos hacer por ella después de lo que pasó en la fiesta, dijo Francesca inocentemente. Tonterías. Lo que pasa es que has decidido meterte en un lío de los tuyos. ¿A qué te refieres? Preguntó ella como si no lo supiera. ¿A qué te encanta hacer de casa mentera, le espetó Chris? Pero, sin embargo, no creo que te guste mucho la institución del matrimonio después de lo que acabas de pasar, así que, confiesa, ¿qué es lo que estás tramando, primita? Qué gusto que me llames así. Vosotros tres sois los únicos que lo hacéis. ¿Es que tus padres no te han mimado lo suficiente? Preguntó Chris intrigado. Últimamente apenas los veo, papá está muy liado con los asuntos de la ópera y sus galerías de arte, y ya he perdido la cuenta de las asociaciones de caridad que preside mamá. Ni siquiera cuando estoy en París los veo. Pobrecita. Se mofó Chris cariñosamente. Ella se echó a reír despreocupadamente, pero lo que le había dicho era cierto. Cuando se separó de su marido y necesitó el cariño de su familia, sus padres le habían dado la espalda, su padre no hizo el menor comentario, mientras que su madre se enfadó terriblemente con ella, insistiéndole además para que volviera con Paolo. En aquel entonces, Chris estaba en Australia y Lennox en Madeira, por lo que sólo pudo acudir en busca de apoyo a su abuelo y a Calum el joven. Fueron los únicos que la consolaron en aquellas amargas horas. Les estaría eternamente agradecida por su comprensión, y por eso, además, evitaría con todas sus fuerzas que nada ni nadie les hiciera daño. Decidió que lo mejor sería exponer abiertamente a Chris sus sospechas sobre Tiffany, antes de que sucediera nada irremediable. —¿No crees que Tiffany puede ser la intrusa de la fiesta? —le preguntó. —¿Eso crees tú? Aunque le molestó que su primo eludiera la pregunta, procuró disimularlo. —Sí, admitió abiertamente. —Pienso que lo mejor que podemos hacer es obligarla a que nos dé una explicación, dijo, y se puso en pie con determinación, pero antes de que pudiera dar un paso, Chris la detuvo. —No, no vas a hacer eso. —Pero si ella. —Puede que sea completamente inocente. —¿Eso crees de verdad? No sabemos nada de ella. —¿Es que acaso a ti te ha dicho algo? —insistió. —Me dijo que trabaja en Oporto, en el distrito financiero. —¿En qué empresa? —No me lo dijo. —No había ninguna invitación a su nombre, estoy segura. —No, me dijo que se la había dado un compañero de la empresa que no pudo venir. —Puede que sea cierto, pero sigo opinando que lo mejor sería preguntárselo. —No, volvió a oponerse Chris con firmeza. —Deja que pase un poco de tiempo, espera a ver qué ocurre. —¿Y qué hacemos si consigue engatusar a Calum? —Ya veremos. —Pen, pero yo creía que a ti también te gustaba. Chris esbozó una sonrisa que más bien parecía una mueca. Puede que Tiffany sea la intrusa, incluso que esté urdiendo algún plan. Pero, ¿no te parece divertido intentar adivinar de qué se trata? Nos limitaremos a observarla, sin hacerle ninguna pregunta que pudiera ponerla en guardia. Francesca se le quedó mirando, sorprendida, nunca hubiera adivinado que su primo pudiera ser tan astuto. Dudó por un momento, pero al fin se dejó vencer por la curiosidad. —De acuerdo, vigilaremos, y esperaremos. Capítulo 2 Una sirvienta avisó a Francesca de que había llegado una empleada de la tienda de modas con su encargo. Esperó una media hora antes de subir a ver lo que había escogido Tiffany, preguntándose si la muchacha se ofrecería a pagar la ropa. La joven se había quedado con un vestido negro de terciopelo para la cena y llevaba puesto un bonito conjunto de pantalón corto que le sentaba estupendamente. Tras alabarlo convenientemente, Francesca le dijo a la empleada de la tienda que lo cargara todo en su cuenta. —No tienes por qué hacerlo, empezó a decir Tiffany, pero era tan evidente que lo hacía de boquilla que no tenía ni que haberse molestado en intentarlo. —No te preocupes, la atajó Francesca secamente. Cada vez tenía más claro que aquella chica era una cazafortunas. —Venga, y ahora vayamos al salón. Mientras bajaban por la escalera, Francesca decidió averiguar cuánto pudiera. —¿Vives en Oporto? —preguntó, después de contarle dónde vivía ella. —Sí, comparto un piso con unas amigas, contestó Tiffany, pero sin añadir más explicaciones. Recordó lo que Chris le había aconsejado, y, a su pesar, decidió dejar el interrogatorio de momento. Llegaron al salón y salieron a la terraza, donde encontraron a Calum charlando con la encargada del caterín. —Francesca, ¿no tenías que comentarle un par de cosas a la señorita Beresford sobre los preparativos para fiesta en la quintal? —le preguntó nada más verlas aparecer. Efectivamente, Francesca debía encargarse de hablar con la empleada, pero le fastidiaba dejar a Calum y a Tiffany a solas. —Sí, claro, admitió de mala gana. —¿Me perdonas un momento, Tiffany? —La chica apenas pudo disimular su entusiasmo ante la perspectiva de quedarse con Calum, ya le había indicado que se sentara a su lado antes incluso de que las otras dos mujeres hubieran salido de la terraza. Francesca se dirigió al despacho para buscar la carpeta con los detalles de la fiesta que pensaban organizar al cabo de un par de días para los trabajadores de las fincas. Empezó a repasarlos con Elaine Beresford, procurando al mismo tiempo no quitar ojo a Calum y Tiffany. Por desgracia, no podía oír ni palabra de lo que estaban diciendo, aunque estaba claro que la muchacha se estaba esforzando por ser lo más simpática posible con su primo quien, por su parte, parecía encantado, a juzgar por la forma en que sonreía. Francesca apretó la mandíbula, disgustada al ver a su primo utilizado por aquella aventurera, ya que a aquellas alturas estaba convencida de que Tiffany se proponía pescarlo. Desde luego, la joven era ambiciosa, se dijo, pretendiendo engatusar al heredero del imperio Brodey, que sin duda sería muy pronto uno de los hombres más ricos de Portugal. ¿Cómo se atrevía a hacer semejante cosa? Francesca sintió avivarse en su interior una llamarada hecha de furia y decepción. Es que solo les apreciaban por su fortuna. Primero Michelle y después Tiffany, al principio la chica le había resultado simpática, pero estaba claro que su único propósito había sido introducirse en la casa y engatusar a Calum. Y por el modo en que éste reaccionaba, parecía que lo estaba consiguiendo. Que ella recordara, su primo no había estado tan contento en compañía de una chica desde hacía siglos. Hirviendo de rabia, Francesca estuvo a punto de salir a la terraza y decirle a aquella fresca un par de cosas. ¿Sabes ya cuántos bailarines y cantantes de Fado se quedarán a cenar? Preguntó Elaine interrumpiendo el hilo de sus pensamientos. Unos veinte, respondió al fin Francesca, haciendo un esfuerzo por concentrarse. También habrá que contar a los conductores de los autobuses que trasladarán a los trabajadores de las otras quintas y a sus familias. Ah. Y a los toreros y sus ayudantes. Toreros. Elaine se la quedó mirando espantada. Oh. No te preocupes, en Portugal no se mata a los toros, la tranquilizó Francesca. De hecho, está prohibido. Pero, ¿y los pobres caballos? Tampoco los usamos. Los toreros van a pie. El espectáculo se parece más a un ballet. Deberías quedarte a verlo. Elaine no parecía en absoluto convencida, pero se abstuvo de hacer más comentarios. Francesca echó otro vistazo a la terraza, diciéndose que cuanto más tiempo les dejara juntos, más le costaría convencer a Calum de que a Tiffany solo le interesaba su dinero. La joven parecía muy convincente, muy sincera, por suerte, justo en aquel momento Chris entró en el salón, por lo que pudo hacerle una expresiva señal con los ojos para que saliera de inmediato a la terraza. Cuando Tiffany lo vio entrar, apenas pudo disimular el disgusto que le producía verse interrumpida tan de improviso. Más tranquila, Francesca se volvió hacia Elaine, dispuesta a dedicarle toda su atención, pero comprobó sorprendida que ahora era ella la que parecía abstraída por la escena que se desarrollaba en la terraza. Elaine. Oh. Perdona, parpadeó, y con una sonrisa de disculpa, volvió a concentrarse en la tarea. Después de que quedaran fijados todos los detalles de la fiesta, Francesca salió a la terraza y se sentó entre Calum y Chris, empezando a hablar a propósito de amigos y parientes a los que, sin duda, Tiffany no conocía. La joven les escuchó un rato en silencio, hasta que, de repente, se levantó. ¿A qué hora es la cena? Pregunto. Oh, cariño. Perdona, te hemos dejado de lado. Lo siento mucho, pero es que hace tanto tiempo que no nos vemos, no queríamos aburrirte, dijo Francesca hipócritamente. Chris, ¿por qué no te llevas a Tiffany a dar una vuelta por los jardines mientras yo me pongo al día con Calum? Propuso maliciosamente. Me reuniré con vosotros dentro de un rato. Tiffany torció el gesto. No, de verdad, no es necesario que te molestes. Pero sí estoy encantado, dijo Chris. Francesca ya me contará sus secretos luego, continuó, lanzándole una mirada cargada de ironía. ¿Y qué te hace pensar que yo tengo secretos? Replicó Francesca un poco picada. Chris se agachó para besarla en la mejilla. Víbora, le susurró al oído. Siempre los has tenido, añadió en voz alta, y los tendrás hasta que llegue un hombre que te dome. Mira qué listo. ¿De dónde has sacado esa psicología barata? Exclamó Francesca molesta. Para tu información, puede que me case con Michelle. Felicidades. Te doy seis meses, declaró su primo imperturbable. Seis meses. No, ahora que lo pienso, con tres creo que ya te habrás aburrido y le dejarás en la cuneta. Francesca le tiró un cojín, aunque en su fuero interno sabía que ya estaba aburrida de Michelle, y dudaba de que la vida en común pudiera mejorar la situación. Quizá no hubiera un hombre en el mundo capaz de disipar la soledad que inundaba su corazón. Por cierto, dijo Calum cuando los otros dos se hubieron marchado, ¿dónde está Michelle? Se ha vuelto al hotel. Podría haberse quedado aquí, sabes que hay sitio de sobra. No quería que se quedara en la casa, replicó Francesca de mal humor. De hecho, me gustaría no haberlo invitado. ¿Con eso quieres decir que no piensas casarte con él? Preguntó Calum con calma. Claro que no. Ni siquiera entiendo cómo fui capaz de empezar a salir con él, supongo que estaba trastornada por el divorcio, se levantó y se dirigió a la barandilla de la terraza, donde se quedó contemplando el jardín con la mirada perdida. ¿Por qué no puedo encontrar un hombre al que pueda, respetar? Preguntó dándose la vuelta de improviso. Alguien que sea como tú, o Chris, o Lennox. Bueno, yo no nos consideraría precisamente un modelo de... Pero lo sois. Los tres sois hombres cabales, controláis vuestras vidas, y podríais salir adelante si no tuvierais el negocio familiar. Fíjate, habéis doblado las ganancias desde que el abuelo os dejó al cargo de la empresa. ¿Sois tan fuertes, tan capaces? ¿Por qué no puedo conocer a alguien como vosotros? Calum se acercó a ella, poniéndole el brazo sobre los hombros cariñosamente. Seguro que encuentras pronto a tu media naranja, pequeña. No, no lo creo, dijo Francesca alzando la cabeza para mirarlo. Tendría que encontrar algo que diera sentido a mi vida, pero no sé cómo. Fíjate en el Aine, cuando su marido murió, ella decidió dedicarse a los negocios, en cambio, yo no tengo la menor idea de qué hacer. A veces me siento como un cuadro colgado en la pared, caro, bonito, pero completamente inútil. Francesca. No es propio de ti que diga semejantes cosas. Tú siempre has sido muy optimista. Cometiste un error, es cierto, pero ahora ya eres libre para empezar una nueva vida. Ya verás cómo muy pronto te vuelves a enamorar. No creo que pueda confiar otra vez en el amor, continuó Francesca inconsolable. Cuando estaba en la universidad, creí que estaba enamorada, pero aquel chico se marchó sin darme una explicación, Calum la estrechó con más fuerza, y ella le dedicó una débil sonrisa. Después me convencí de que estaba enamorada de Paolo. Todo parecía un cuento de hadas, pero la magia apenas duró. Él convirtió su palacio en una prisión, en la que nuestro dormitorio era la cámara de tortura, río sin pizca de alegría. El sueño se convirtió en una pesadilla, y aún creo que nunca me despertaré, que jamás podré librarme de él. Deseaba más que nada conseguir el divorcio, pero ahora que soy libre, tampoco he alcanzado la felicidad. No sé qué hacer, Calum, miró a su primo implorante. Dime qué hacer, por favor. De acuerdo, contestó él por fin, pero tienes que dejar que lo piense un poco. Ya hablaremos cuando haya pasado la semana de fiestas, agachándose un poco, la besó cariñosamente en la frente. Quiero que me prometas que, durante estos días, y por el abuelo, intentarás animarte un poco. Ya sabes que él te adora, y que le entristecerá mucho ver que no eres feliz. Lo sé, y te lo prometo. Buena chica, dijo, soltándola por fin. Mira, por ahí viene el Aine a buscarte. Subiré un momento a ver cómo está el abuelo, continuó, tras echar un vistazo a su reloj. Te veré en la cena. El Aine le pidió que hiciera una llamada de teléfono por ella en portugués y después la dejó sola. Se preguntaba cómo le iría a Chris con Tiffany, sintiendo que en su interior crecía la ira ante la desfachatez de aquella intrusa. Incluso llegó a pensar que todo el asunto de la bofetada había sido una pura comedia urdida por los dos. Subió a su cuarto y se puso a llamar a todos los hoteles de Oporto, para averiguar dónde se alojaba el americano. Le sorprendió enterarse de que estaba en uno de los mejores de la ciudad, el Porto Atlántico, pero cuando el empleado se ofreció a pasar la llamada, ella rehusó, decidiendo que sería mejor hablar con él más tarde, dependiendo de cómo se desarrollaran los acontecimientos aquella noche. A fin de cuentas, todavía no tenía pruebas concretas de que Tiffany fuera una farsante. Malhumorada, subió a cambiarse, vociferando aún por el impulso que le había llevado a pedir a la joven que se sentara con ellos a la hora de la comida. Ya habían llegado casi todos los invitados a la cena cuando Tiffany hizo su aparición. Francesca, con un deslumbrante vestido plateado, estaba en el recibidor, junto a Chris y Calum, saludando a los invitados, cuando por fin Tiffany se decidió a bajar. Desde luego, se las apañó para conseguir un efecto deslumbrante, permaneciendo en lo alto de las escaleras con su elegante vestido negro hasta que consiguió atraer las miradas de todos los presentes. Incluso entonces permaneció un momento más inmóvil para saborear su triunfo. Todos se reunieron en el salón para tomar una copa antes de cenar. Aunque aún no tenía ninguna prueba, Francesca estaba convencida de que Tiffany era una farsante, y le costaba mucho disimular sus sentimientos. Decidió recurrir a toda su habilidad para conseguir que ella misma se pusiera en evidencia. ¿No te parece raro que Lennox sea el único de la última generación de la familia que se haya casado con una rubia? A lo mejor Chris y Calum están más que hartos de esa especie de imposición y de que continuamente haya rubias a su alrededor intentando echarles el anzuelo, dijo venenosamente. Creo que deberían romper de una vez con una costumbre tan tonta, ¿no te parece? Para su sorpresa, Tiffany no pareció molestarse en absoluto por ese comentario. Por supuesto, replicó de inmediato. No deben consentir verse ligados por esa costumbre familiar, sino casarse con las chicas de las que se enamoren. Pero, dime, ¿hay alguna regla que diga con quién tienen que casarse las mujeres de la familia? Oh, no. Contestó Francesca secamente. Somos libres de escoger a quien queramos. ¡Qué bien! Por lo que veo tú has empezado por lo más alto de la aristocracia. Aquello era un ataque en toda regla. Francesca se dijo que si aquella tonta quería guerra, tendría guerra, aunque en el fondo no pudo evitar sentir cierta admiración por el arrojo que demostraba. Se le ocurrió una treta con la que podría tomarse la revancha, y, de paso, hacerse un favor, así que, discretamente, se dirigió al comedor y cambió de sitio un par de tarjetas. Chris le había dicho que quería sentarse al lado de Tiffany, pero ella puso la tarjeta de su primo al lado de la suya, en el centro de la mesa, y colocó la de Michelle al lado de la de Tiffany, en el extremo más cercano a la puerta. Su pretendiente se enfadaría mucho, no sólo por verse separado de ella, sino porque lo colocaran en un lugar de tan poco relieve. Su madre, al ser la única hija del abuelo, era la anfitriona de la fiesta, y se sentaría en el centro de la mesa, justo enfrente del abuelo. Como el rango y el protocolo era lo único que le importaba al conde, se molestaría mucho al enterarse de que había sido precisamente Francesca la que lo había arrinconado de esa forma. No le preocupaba lo más mínimo que se sintiera insultado y que se marchara de la casa incluso, pues eso le ahorraría la molestia de tener que decirle que no le importaba en absoluto. Pero fue Chris quien se enfadó con ella al ver la jugarreta que había hecho, y no perdió tiempo en decírselo. Sin embargo, Francesca no estaba en absoluto arrepentida, sino muy complacida al ver cómo Tiffany y Michelle empezaban a flirtear en cuanto se sentaron el uno al lado del otro, evidentemente, el conde pretendía ponerla celosa, pero eso le tenía sin cuidado. Para su sorpresa, Chris, en cambio, parecía estar muy celoso. Cuando terminó la cena y salieron del comedor, Francesca se fijó en que Tiffany llevaba un bolsito de mano muy pequeño, seguramente habría dejado el bolso en la habitación. Recordó que las invitaciones para la fiesta de aquella mañana eran muy aparatosas, así que, si Tiffany tenía una, debía de estar en el otro bolso. Cediendo a un impulso, Francesca se disculpó con los invitados y se dirigió sin pensárselo dos veces a la habitación de invitados. El bolso estaba encima de una mesita, Francesca dudó un momento, pues tenía plena conciencia de que lo que estaba a punto de hacer era algo vergonzoso. Pero, se dijo, tenía que salir de dudas como fuera. Asió el bolso y se puso a examinar su contenido, solo había unos cuantos artículos de maquillaje, pero ninguna agenda o libreta en la que figurara su nombre y dirección, y mucho menos la invitación. Para asegurarse, Francesca registró la habitación, mirando incluso en la papelera y en el cuarto de baño. Nada. Tenía razón, Tiffany era la intrusa. Cuando bajó, se encontró con que Michelle la estaba esperando en el recibidor. «Supongo que te habrá resultado muy divertido sentarme al lado de esa chica», le espetó sin preámbulos. «Sí, en efecto», replicó Francesca. «Y espero que tú también lo hayas pasado bien flirteando con esa pobre tonta toda la noche». Michelle sonrió satisfecho ante el éxito de su ardir. «Tiffany es una muchacha encantadora. ¿Por qué no mostrarme atento con ella, especialmente cuando... No tengo nada que objetar», le interrumpió Francesca. «Me alegro de que lo pasaras bien. Eso me ha demostrado la clase de hombre que eres, por lo que me resulta más fácil decirte que no quiero volver a verte nunca más. No lo dices en serio. Lo siento, pero sí. Va. Exclamó Michelle alzando los brazos en un gesto melodramático. Solo lo dices porque te fastidia que le dedicara a esa chiquilla un poco de atención. Sabes de sobra que no me interesa lo más mínimo, que tú eres la única que cuenta para mí. Eres tan hermosa, tan... rica», le interrumpió Francesca completando la frase por él. «Lo siento Michelle, pero no me interesas». Quiso marcharse, pero Michelle la asió por el brazo. «No te quiero por tu dinero, ¿sabes?» Mirándolo a los ojos, Francesca se dio cuenta de que era sincero. «Puede que no», reconoció, «pero, lo siento, será mejor que nos separemos. Pero tú me invitaste a pasar toda la semana. Quédate si quieres. Estás haciendo esto solo para castigarme», dijo muy enfadado, incapaz de admitir que ella hablará en serio. Cuando Francesca estaba a punto de repetirle que habían terminado, Lennox y Estella salieron de la sala, dispuestos a marcharse. Enseguida llegaron más huéspedes que también deseaban irse, pues ya era bastante tarde. Enfadada con Michelle, y deseando fastidiar a Tiffany, Francesca decidió matar dos pájaros de un tiro, así que se dirigió a la joven que, evidentemente, estaba esperando que alguien se ofreciera a llevarla a la ciudad. «Michelle está a punto de irse a Oporto, Tiffany, puedes ir con él. Estoy segura de que os lo pasaréis bien hablando durante el viaje». Sin embargo, Calum intervino ofreciéndose a llevar a Tiffany en su coche. Francesca no esperó para ver cómo se marchaban, decidida a comprobar sus sospechas como fuera, se fue al garaje a por su coche, y saliendo por la entrada de servicio, condujo hasta llegar a las afueras de Oporto. Una vez allí, llamó al coche de Calum por el teléfono móvil. Hizo creer a su primo que todavía estaba en casa, y le pidió que le dijera a Tiffany que pasara a buscar las ropas que había dejado en la habitación al día siguiente por la tarde, a eso de las tres. Muy pronto vio que se acercaba la limusina de Calum, y se aprestó a seguirla el resto del trayecto. Por suerte, no había mucho tráfico, así que pudo hacerlo con comodidad hasta que su primo se detuvo frente a un lujoso bloque de apartamentos en uno de los mejores barrios de la ciudad. Tras acompañar a Tiffany al portal, Calum volvió al coche y emprendió el regreso. Bastante decepcionada, Francesca estaba a punto de hacer lo mismo, cuando, para su sorpresa, vio que Tiffany se asomaba a la puerta, y tras echar un vistazo, echaba a andar calle arriba. Francesca salió del coche, dispuesta a seguirla. La joven se encaminó a un barrio más alejado, hasta llegar a un callejón que olía a gato, lleno de cubos de basura. En uno de los bloques de pisos había una luz encendida. Escondida en las sombras, Francesca vio cómo Tiffany arrojaba unas piedrecitas hacia la ventana iluminada, al poco, se asomó una joven y le tiró algo, probablemente la llave, ya que Tiffany entró en un portal donde había un letrero donde se leía pensado Brasil. Cuando se apagó la luz, Francesca salió de su escondite y volvió al coche. Desde donde lo tenía aparcado, había muy poca distancia al Hotel Porto Atlántico. Como sabía el número de la habitación de Sam, Francesca se dirigió directamente a los ascensores. Era muy tarde, casi la una de la mañana, pero no dudó ni un segundo en llamar a su puerta. Tuvo que hacerlo dos veces antes de que él contestara. —¿Quién es? —Soy Francesca de Vieira, nos hemos conocido esta tarde. Sam abrió la puerta, tenía el pelo revuelto y llevaba puesto solo un albornoz azul. Aunque la mayoría de los hombres estarían ridículos con semejante atuendo, en Sam parecía destacar su altura y fortaleza. —Le he despertado. —Preguntó Francesca sorprendida. —Lo siento mucho, se disculpó, y, sin más preámbulos, entró en la habitación. Sam se la quedó mirando sin dar crédito a lo que veía. —Escuche, princesa, no sé para qué ha venido, pero... —Precisamente eso es lo que quiero decirle, dijo Francesca con una sonrisa, dejando su chaqueta en una silla. Estaban en la salita de una suite, amplia y moderna, con un par de buenos cuadros colgando de las paredes. La puerta del dormitorio estaba entornada, así que pudo ver la cama deshecha, reflejada en varios espejos. —Nunca había estado en este hotel, indicó. —Es cómodo. Mucho, Sam cerró la puerta y se volvió hacia ella, atusándose el pelo con la mano. —¿Cómo es que no se le ha ocurrido llamar antes de venir? —Debería haberlo hecho. Preguntó Francesca a su vez enarcando las cejas. —¿Qué es lo que quiere, princesa? Francesca estaba segura de que Sam era otra víctima de Tiffany, pero quería que fuera él quien lo admitiera antes de decirle nada. Se le quedó mirando con expresión contrita. —He venido en nombre de mi familia para pedirle disculpas, señor Gallagher, declaró. —Sentimos mucho lo ocurrido, pero no teníamos ni idea de que Tiffany Deanne era una intrusa. Simplemente supusimos que se había sentido ofendida por algo que usted le había dicho. Después, nos enteramos de que se lo había inventado todo, añadió, con la convicción de alguien que está completamente seguro de lo que dice. Tras esta declaración, se quedó en silencio, esperando su reacción. Para su gran alivio, pareció que sus palabras le habían convencido. —Sí, bueno, supongo que tenía alguna buena razón para hacerlo, admitió al fin Sam renuente. —Espero que no la desenmascarara delante de todo el mundo. —No, claro que no. Aunque imagino que todo esto ha tenido que ser de lo más embarazoso para usted, señor Gallagher. —Dígame, ¿por qué se fue sin decir nada? —¿Me dio pena Tiffany? confesó Sam. —Parecía una buena chica, aunque se hubiera colado en la fiesta. Ella le confesó que lo había hecho. —No exactamente, pero resultaba obvio. —Dígame, ¿cómo se enteraron ustedes? —Incluso le perdona que le abofeteara tan groseramente. Le interrumpió Francesca. El albornoz se le había soltado un poco, dejando entrever su torso, muy bronceado y cubierto de vello. Aunque no le gustaban los hombres peludos, en el caso de Sam, tan fuerte y alto, esta característica no parecía en absoluto fuera de lugar. Por un momento fue tristemente consciente del mucho tiempo que había pasado sin compañía masculina. —Me he visto en situaciones mucho peores, replicó Sam con una mueca. —Pero, dígame, ¿cómo se enteraron de lo de Tiffany? —Bueno, es una larga historia, dijo Francesca evasivamente, no quiero aburrirle. ¿Qué le parece si se pasa por casa mañana y se lo cuento todo? —No estoy muy seguro de que sea una buena idea. Ella le lanzó una mirada cautivadora y le puso una mano sobre el brazo, implorante. —De verdad, señor Gallagher, Sam, me encantaría que vinieras. —Bueno, eso si no estás muy ocupado. Sabía que pocos hombres podían resistir esa mirada, y Sam no fue una excepción. —Hervio, no, no, nada de eso. —Estupendo. —¿Qué tal a eso de las tres? —Muy bien, allí estaré. Francesca asió la chaqueta y él le ayudó a ponérsela, haciendo que sus manos se rozaran por un instante. De nuevo, sintió una oleada de deseo recorriéndole las venas, algo que enseguida tachó de ridículo, dadas las circunstancias. —¿Por qué ha venido en persona? —No podía haber llamado. —Le preguntó Sam de improviso. —Bueno, estábamos todos tan avergonzados por la injusticia que habíamos cometido con usted, tenía que decírselo cara a cara. —¿Pero por qué ha venido usted, y no uno de sus primos? —Ya sabe, tenemos la casa llena de huéspedes, replicó Francesca con vaguedad. —Buenas noches, señor Gallagher, hasta mañana. De vuelta a casa, Francesca no pudo reprimir una sonrisa, complacida ante el éxito de su plan. El día siguiente iba a resultar de lo más interesante, e interesante iba a ser también volver a ver a Sam. Calum ya sabía que Tiffany iba a volver a verlos, e incluso había ordenado que fueran a buscarla en su propio coche, Francesca se aseguró de que Chris estuviera en la estancia cuando la joven llegara. Esta llegó algo más pronto de lo previsto, así que la entretuvo charlando de naderías hasta que Sam llegara. Francesca había sentido ciertos remordimientos ante lo que estaba a punto de hacer, e incluso había pensado confesárselo todo a Calum, sin embargo, se alegraba de no haberlo hecho, Tiffany había abusado de su confianza, y el modo en que se comportaba con Calum era sencillamente nauseabundo. Era una mentirosa, una farsante, y se merecía lo que estaba a punto de ocurrirle. Calum se disponía a servir el café, ya que sabía lo poco que le agradaba a su prima hacerse cargo de aquella labor por el simple hecho de ser mujer, cuando se abrió la puerta y apareció Sam en el umbral. Calum se le quedó mirando, asombrado y furioso, pero antes de que pudiera decir nada, Francesca se levantó a recibirlo. —Señor Gallagher, muchas gracias por venir. Sin hacerle caso, Sam se fijó en que Tiffany estaba más pálida que una sábana. —¿Qué significa esto? —preguntó. —Eso, explícanoslo, le urgió su primo severamente. —¿Qué está haciendo aquí el señor Gallagher? —Le pedí que viniera porque nuestra familia ha cometido con él una tremenda injusticia, y creo que se merece una disculpa, explicó con la mayor tranquilidad. —Molesto, Sam dio un paso adelante. —No es eso precisamente lo que yo, empezó, pero antes de que pudiera continuar, Calum le interrumpió. —¿Y por qué cree semejante cosa? —A mí me da la impresión de que fue él quien abusó de nuestra hospitalidad, comportándose de forma detestable con una invitada nuestra. Tiffany parecía más descompuesta aún si cabía, inició una tímida protesta, intuyendo temerosa lo que Francesca estaba a punto de revelar. Por un segundo, Francesca sintió cierta pena por ella, pero al recordar cómo se había colado en la fiesta, decidió mostrarse implacable. —Déjalo, Francesca, dijo Chris molesto, antes de que hubiera terminado de contarles lo que había descubierto. —Déjalo estar. —Pero eso no sería justo. Y no solo por la forma en que se portó con el señor Gallagher, él mismo me dijo que no se defendió porque no quería causarle ningún problema a Tiffany. —Me parece que las cosas no sucedieron exactamente como usted lo cuenta, la interrumpió Sam enfadado. Por lo que a mi respecta, el incidente de ayer está olvidado. No me gusta nada la forma en que está llevado este asunto, princesa, añadió, antes de darse la vuelta para marcharse. —Un momento, intervino Calum, quiero llegar al fondo de esto. Se volvió hacia Tiffany dispuesto a sonsacarle la verdad, pero ella se le adelantó, confesándolo todo antes de que él pudiera decir palabra. No parecía en absoluto humillada, ni confusa siquiera, muy al contrario, admitió su culpa con la cabeza muy alta, casi orgullosa. Lo único por lo que se disculpó fue por haber mentido respecto a Sam. Incluso tuvo el coraje de sonreír a Calum, y decirle que todo lo había hecho para tener la oportunidad de conocerlo. Sin embargo, Calum no se dejó conmover, molesto ante el engaño sufrido, le echó en cara su comportamiento. Chris permanecía a su lado, escuchando con las manos en los bolsillos, silencioso y ceñudo. Francesca también contemplaba la bochornosa escena, sin sentir ni sombra de la satisfacción que había creído le produciría desenmascarar a aquella intrigante, en vez de eso, ante la inesperada dignidad mostrada por Tiffany, no pudo por menos que sentirse un poco avergonzada e, incluso, algo culpable. De repente, Tiffany se volvió contra ellos como un animal acorralado, casi se podría decir que echándoles en cara su opulencia. —¡No sois más que un atajo de parásitos! —gritó, sobre todo tú. Añadió, señalando a Francesca con el dedo. —Espero que el conde no cometa el error de casarse contigo, porque es demasiado bueno para ti. —Lo mismo que yo soy mucho mejor que tú. Espetó, volviéndose a Calum. Aquel estallido les dejó a todos momentáneamente atónitos, hasta que por fin Francesca decidió enfrentarse a ella en nombre de sus primos. —Habrás he visto cara más dura. —¿Pero si fuiste tú la que? Pero Calum no la dejó terminar, disculpándose ante. —San por lo ocurrido. —No hace falta que se excusen, dijo Gallagher muy serio y, para sorpresa de Francesca, se volvió hacia Tiffany. —Espérame fuera, por favor, te llevaré de vuelta a la ciudad, pero antes, continuó, volviéndose con expresión amenazadora hacia Francesca, quiero decirle un par de cosas a la princesa, le asió por la muñeca y la arrastró casi a la terraza. —Señor Gallagher, por favor. Sin hacerle caso, bajó los escalones que conducía al jardín, hasta que estuvieron lejos del alcance del oído de los demás. Francesca pugnaba por desasirse, pero todos sus esfuerzos eran inútiles, parecía estar atrapada por un brazo de acero. —Vale ya. Gritó enfadadísima, él se detuvo entonces, pero no porque le afectaran lo más mínimo sus palabras, sino porque ya habían llegado a un lugar lo suficientemente alejado de la casa. —Señor Gallagher, no creo que haya ninguna necesidad de él, le espetó Francesca, procurando calmarse un poco. —Sí, sí que la hay, la interrumpió el americano. —Princesa, ¿qué clase de persona es usted? —¿Acaso le complace ensañarse con una pobre chica como Tiffany? —Es que no se le ha ocurrido ni por un momento porque esa chica ha hecho lo que ha hecho. —Eh, princesa. —Deje de hablarme en ese tono, señor Gallagher, y no siga llamándome, princesa, como si fuera una especie de insulto. —De acuerdo, dejemos a un lado los títulos, yo soy Sam, tú eres Francesca. Dos seres humanos, simplemente. —Lo mismo que Tiffany. —O no, nada de eso, dijo Francesca cortante, Tiffany es una impostora, ella misma lo ha confesado. No tenía ningún derecho a presentarse en esta casa. Y tú no tenías ningún derecho a arrastrarla como lo has hecho. Has hecho que viniera solo para hacerle morder el polvo. Y disfrutaste haciéndolo. Quería que Calum viera como es en realidad. Tenía derecho a saberlo, se justificó muy digna. —Entonces, ¿por qué no te limitaste a decírselo en privado? Me parece que eres la mujer más cruel que he conocido en mi vida. Francesca tragó saliva, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Hizo un gesto para volverse, pero se olvidó de que Sam aún la hacía con fuerza por la muñeca. —Todavía no he terminado contigo, le dijo con dureza, sí, admito que Tiffany se coló ayer en la fiesta, ¿y qué? —¿Por qué te parece eso tan imperdonable? —No le hizo daño a nadie. —Excepto a ti. Le contradijo Francesca con viveza. No solo te atacó físicamente, sino que también manchó tu reputación. No puedo consentir que uno de nuestros invitados sea tratado de ese modo, tenía que obligarla a que te pidiera perdón. Estupideces. Explotó Sam, haciéndole dar un respingo. —Mis sentimientos te importan un bledo, lo que pasa es que estás tan acostumbrada a ser el centro de atención que no soportaste que Tiffany te robara mínimamente el protagonismo cuando empezó a simpatizar con tu primo. —Eso no es cierto. Se defendió Francesca acaloradamente. —¿Y quién te crees que eres para hablarme de semejante forma? —Me parece que será mejor que te vayas, llevándote si quieres a esa asquerosa farsante a la que pareces haber tomado tanto aprecio. —Será un placer, replicó Sam apretando la mandíbula. Este ha sido mi primer contacto con una aristócrata, pero si todas son como tú, espero que también sea el último. Francesca se hirguió orgullosa, confiando en superar al menos en estatura a aquel hombre, pero comprobó desarmada que él era aún más alto. Sus ojos grises parecían de acero por la indignación que sentía. —Ahora que me acuerdo, dijo, tú tampoco recibiste una invitación a la fiesta, así que no me extraña que te exaltes tanto para defender a esa mujer, como ella, solo eres una rivista. Sam le apretó la muñeca hasta casi hacerle daño. —Escucha esto, princesa, musitó entre dientes, lanzándole una mirada asesina, si fueras un hombre, ya habrías mordido el polvo, pero aunque seas una mujer, te pulverizaré si vuelves a decir una cosa semejante. —Bruto. —Sólo eres un, un, vaquero. —Insultó Francesca furiosa. —Exacto. —Y estoy muy orgulloso de serlo, replicó Sam. —Suéltame. —Suéltame o gritaré para que vengan Chris y Calum. Exclamó, pero él hizo caso omiso de sus ruegos. —Le debes una disculpa a Tiffany, dijo implacable. —Pues no pienso darle ninguna, replicó de inmediato, esperando que él volvería a amenazarla, pero, para su sorpresa, Sam se limitó a mirarla de arriba abajo, con una media sonrisa. —Tarde o temprano le pedirás perdón, dijo, y soltándole la muñeca, empezó a alejarse, pero, antes, se volvió para decirle con aquel tono insultante tan peculiar. —Hasta luego, princesa. Francesca se quedó mirándolo mientras se frotaba la dolorida muñeca. Era evidente que Tiffany le gustaba, como también les gustaba a Chris y a Calum. Pues que le aprovechara. Estaban hechos el uno para el otro. Pero cuando entró en la casa, oyó que la doncella le decía a Sam que Tiffany había vuelto a la ciudad en el coche de Calum. Solo entonces recordó que ella era la única que sabía dónde vivía la muchacha. Furiosa y deseando vengarse de aquellos dos, buscó el número de la Pensao Brasil y llamó, pidiéndole al dueño que le pasara con la señorita Tiffany de Anne. Cuando él le contestó que no había ningún huésped con ese nombre, le informó de que él, también, tenía una intrusa entre sus clientes. Capítulo 3 Aquella tarde la familia al completo iba a trasladarse a las bodegas de Vila Nova de Gaia, donde Calum el Viejo iba a abrir una cuba de vino de Oporto que llevaba años reservada para la fiesta del Bicentenario. Habían invitado a todos los empleados que la firma tenía en Oporto y a sus familias, así como a representantes de los bancos con los que solían trabajar, de las compañías exportadoras, de los botelleros y del resto de empresas cuyos servicios solían utilizar en el proceso de producción y distribución del vino. Después de la copa, estaba previsto que se reunieran para cenar en la bodega. Como sabía que haría frío, Francesca se puso unos elegantes pantalones y un jersey negro. Acabó de arreglarse muy pronto, y bajó al salón para esperar a los demás. No había hecho más que servirse una copa, cuando una doncella le anunció la llegada de Michel. Habían pasado tantas cosas aquel día que Francesca se había olvidado de la forma en que se habían despedido la noche anterior, a decir verdad, ni siquiera había pensado en el conde, lo que demostraba bien a las claras las pocas ganas que tenía de casarse con él. Sin embargo, Michel parecía más que dispuesto a arreglar las cosas. —Casi abalanzándose sobre ella, le asió la mano y se la cubrió de besos. —¡Qué hermosa estás! —¡Y qué suerte he tenido al encontrarte a solas, Francesca, Cherie! —¡Yo! —¿Qué te apetece beber? —preguntó, cortando en seco sus efusiones. Sin embargo, su ardiente pretendiente no se dejó amilanar por tan poca cosa. —Ya veo que todavía sigues enfadada conmigo, dijo, haciéndole las dos manos pero, ¿cómo esperas que reacciones y eres tan cruel conmigo? Estaba a punto de negar aquella sorprendente acusación, pero recordó las amargas palabras de Tiffany, cuando le dijo que él era demasiado bueno para ella. Eso hizo que dudara un instante, mínimo pero suficiente para que Michel aprovechara la ocasión. —A veces pienso que te gusta jugar conmigo, mi bella Francesca. —Y a veces llego a pensar que me tienes miedo, ya sé que has pasado por una mala experiencia, lo entiendo, pero quiero que sepas que yo te quiero demasiado como para pensar siquiera en hacerte daño. —Para mí, tú eres lo más. —Michel, por favor. Muy lejos de arredrarse, Michel la estrechó aún más contra sí. —No, calla, tienes que escucharme, quiero que sepas todo lo que te quiero, cuanto te deseo, y, sin tener en cuenta sus indignadas protestas, se agachó para besarla. Por desgracia, justo entonces entró alguien en la habitación. Francesca oyó la risita de la doncella y una discreta tos masculina, que, sin embargo, Michel ignoró. Haciendo uso de toda su fuerza, Francesca consiguió desasirse, y horrorizada, comprobó que quien había entrado era el mismísimo Sam Gallagher, quien los miraba con una mezcla de burla y desprecio pintada en el rostro. —Perdón por la interrupción, se disculpó cínicamente. —Quería hablar con tu primo. —Con Calum. —preguntó Francesca gélidamente. Estaba furiosa porque les hubiera pillado justo en un momento tan comprometido para ella, pero se sentía más enfadada aún con Michel por haber provocado aquella bochornosa situación. —Exacto. —Todavía no ha bajado. —Si te parece bien, me gustaría esperarlo, aunque fuera en otra habitación, propuso Burlón. —No te preocupes, dijo secamente, subiré a buscarlo. —No hace falta, ya se lo pedido a la doncella. Enfadado por la interrupción, Michel procuraba disimular su contrariedad preparándose una copa. —¿Te importaría servirle algo al señor Gallagher? —le dijo Francesca. —Claro. —¿Qué le gustaría tomar señor, Gallagher? Aunque quería dar a entender que no recordaba a Sam, Francesca sabía que estaba fingiendo. El americano tenía una presencia tan imponente que era imposible olvidarlo. Francesca recordó el sensual estremecimiento que le había recorrido la noche anterior, pero, decidida, lo arrinconó en el fondo de su mente. Un whisky con hielo. Francesca se sentó en el sofá, procurando recuperar la calma. —¿Y qué le trae de vuelta por aquí, señor Gallagher? Creía que no quería volver a poner aquí los pies. —Me llamo Sam. —Ah, sí, perdona, Sam. El americano esperó a que Michel le tendiera la bebida antes de responder. —Es un asunto personal, contestó al fin evasivamente. —Es que no piensas decírmelo. Preguntó Francesca enarcando inquisitivamente una ceja. —Efectivamente. Si lo quieres más claro, métete en tus propios asuntos. Calum no tiene secretos para mí. —Entonces es que Calum es un idiota, sentenció Sam. —Ah, sí. Calum había entrado en la estancia justo a tiempo de oír aquel último comentario. —Hola, señor Gallagher. —Llámame Sam, dijo, tendiéndole la mano. —¿Y por qué soy un idiota, si puede saberse? —Cree que no deberías contármelo todo, respondió Francesca, confiada. Pero algo en la expresión de su primo hizo que se helara la sonrisa en sus labios. —Y no te lo cuento todo. ¿Quién sería el hombre que haría semejante cosa? Francesca sonrió, vacilante. La confianza que tenía en su primo significaba mucho para ella, y, por un instante, ese sentimiento vaciló peligrosamente. Temió perderla, y mucho más que aquel detestable Gallagher fuera testigo de su derrota. —Sam, explicó a su primo, enfatizando el nombre como si de un insulto se tratara, tiene que contarte un secreto. —No creo que sea nada importante, los hombres insignificantes rara vez tiene grandes secretos. Calum parpadeó sorprendido, pero Sam no pareció alterarse lo más mínimo por ese comentario. Insignificante. —Se limitó a preguntar. —Me refería a la relevancia social, no al aspecto físico, explicó Francesca con ironía. —Aunque debí suponer que no lo entenderías. Sam la miró con pareja arrogancia, pero Calum tomó la palabra antes de que pudiera replicarle. —No tenemos mucho tiempo, Sam, tenemos que ir a cenar a la bodega, así que espero que. Le interrumpió el murmullo de unas voces que se acercaban, se abrió la puerta y entró el anciano señor Brodey acompañado de algunos parientes. Era imposible mantener una charla privada con ellos en la estancia, y menos cuando el abuelo mandó a Calum que sirviera algunas bebidas. Al darse cuenta de que había un extraño con ellos, el anciano lo saludó afablemente, y le dijo además que esperaba que fuera a cenar con ellos. —No, no, lo siento, se excusó Sam. —Si te parece, le dijo a Calum, volveré mañana. Estaré fuera. —Escucha, ¿por qué no te animas a venir con nosotros a la bodega? Allí podremos hablar. Tras un instante de vacilación, Sam aceptó, aunque Francesca reparó en que lo hacía de mala gana. Enfadada, se levantó para ayudar a su primo. —¿Por qué has tenido que invitarlo? —Siseo. —Es lo menos que podía hacer, sobre todo teniendo en cuenta que lo echamos a patadas de la casa por error. —Es que no te gusta. —No, no me gusta nada, replicó Terminante. —Prométeme que me contarás por qué tiene tanto interés en verte. —Francesca. —Prométemelo, insistió. —De acuerdo, aceptó al fin su primo exasperado. —Toma, esta copa es para tu madre. Una auténtica flotilla de coches trasladó a la familia hasta la ciudad. Michelle se dirigió a su Mercedes plateado, esperando que Francesca, que había ido a buscar el bolso, fuera con él. —No sé dónde está la bodega, oyó que Sam le decía a Calum. —¿Te importa venir conmigo para enseñarme el camino? —Podríamos hablar durante el camino. —Ya he quedado para llevar a unos parientes, se excusó. —Le diré a alguien que te acompañe, echó un vistazo a su alrededor, pero ya se había ido todo el mundo. Justo entonces bajó Francesca. —Mi prima sabe el camino, ella puede guiarte. La joven abrió la boca para protestar, pero ante la perspectiva de tener que ir con Michelle, decidió cambiar de actitud. —De acuerdo, aceptó secamente. —Este es tu coche. Se sentó en el asiento delantero del sencillo auto de alquiler de Sam, cerrando la puerta con un golpe seco. Sin poder reprimir una sonrisa, Sam se sentó al volante. —No te quedes como un pasmarote, gritó Francesca a Michelle, vamos, métete en tu coche. —Puede que quiera venir con nosotros, le dijo Sam enfadado. —No, nunca iría en un coche como este, replicó Francesca terminante. Sin embargo, Sam bajó la ventanilla para hablar con Michelle. —Francesca me acompaña para enseñarme el camino. —¿Vienes con nosotros? —propuso amablemente. —No, repuso el conde tras vacilar apenas un segundo. —Quizá luego necesite el coche. —O seguiré. —Muy bien. Nos vemos allí entonces, Sam cerró la ventanilla y puso el coche en marcha. —Parece que tenías razón, le dijo a Francesca. —Ese coche es su orgullo y su alegría. Antes se moriría que subir en otro. —Ni siquiera por ir contigo. Ella le lanzó una mirada gélida. —Los hombres suelen preferir los coches a las mujeres. —Pues en mi país no lo hacen. En Europa es algo bastante corriente. —Supongo que depende de la consideración en la que tengan a la mujer, comentó Sam. —No de la precio que tengan al coche. —Oh. —Los coches siempre responden cuando se les trata adecuadamente. —Lo mismo que las mujeres, no. —replicó Francesca secamente. —Entonces, puede que los americanos sepan tratar mejor a sus mujeres que los europeos, dedujo Sam con humor. —O tal vez a los americanos les den miedo sus esposas, replicó Francesca con viveza. —Te puedo asegurar que en Wyoming no ocurre semejante cosa, exclamó Sam con una carcajada. Ella se le quedó mirando especulativamente. —¿Te crees muy hombre, no? —dijo al fin. —Es la impresión que te doy. —Preguntó Sam sorprendido. —En absoluto, a mí me parece simplemente el típico machista. Bastante palurdo además. —Vaya. —¿Y yo qué estaba pensando que estabas empezando a rendirte ante mi encanto? —comentó Sam con humor. —¿Después del semáforo por dónde? —A la izquierda, le indicó Francesca, pugnando por contener la risa. —¿A qué encanto te refieres? El semáforo se puso en rojo, por lo que Sam pudo volver a mirarla directamente a la cara. —¿Qué es lo que te pasa con Michel? —Primero, te encuentro besándolo, y acto seguido, haces todo lo posible para evitarlo. —Te portas así con todos los hombres. Francesca hizo caso omiso de esta pregunta. —¿Para qué querías ver a Calum? —dijo en cambio. —¿Por qué te interesa tanto? —Calum y tú solo tenéis una cosa en común. Sam arrancó en cuanto el semáforo se puso en verde. —Y es. —Tifanidean. —La estás buscando. —¿Sabes tú dónde está? —Así que es cierto, la estás buscando. —¿Por qué? —¿Y tú por qué crees? —¿Por qué te sientes atraído por ella, por qué si no? Francesca se quedó absorta mirando por la ventanilla, preguntándose qué tenía aquella chica para atraer así a tres hombres, Calum, Chris, y también Sam. Los tres eran muy altos, así que quizá fuera la fascinación por aquel aire de fragilidad que tenía Tiffany, tan parecida a una muñequita de porcelana. Quizá despertara en ellos su instinto de protección, dedujo, algo que ella jamás había conseguido, reconoció con amargura. Pero eso no era del todo cierto, su abuelo siempre se había mostrado protector con ella, y, hasta cierto punto, sus primos también. Aunque ellos eran su familia. Los demás hombres solían sentirse impresionados por su estatura y belleza, y después por sus sofisticados modales y aquel aire de seguridad en sí misma. Para algunos de ellos, conquistarla era un desafío, pero había muy pocos con los que pudiera hablar de igual a igual. Michelle no era uno de ellos, había empezado a salir con ella cuando todavía estaba traumatizada por el divorcio, aprovechándose de su momentánea debilidad. Sin embargo, ahora que empezaba a recuperarse, apenas podía soportarlo. Tenía que reconocer que había sido muy amable con ella, así que se propuso romper con él de la forma más civilizada posible, evitando herir su orgullo. ¿Y quién más se siente atraído por Tiffany? Preguntó Sam. Calum. Chris. Sin embargo, Calum parecía furioso esta tarde, después de que tú descubrieras el pastel. No le gusta que le engañen, explicó con frialdad, aunque, evidentemente, eso a ti te importa un bledo. No me molestó demasiado, admitió secamente. Pues debería haberlo hecho. ¿Cómo puedes soportar que te trate de ese modo sin defenderte siquiera? Esa chica parecía muy necesitada de ayuda. Francesca recordó la mirada que Tiffany le había dirigido a Sam después de haberle abofeteado, asustada, implorante. Sin embargo, no podía eliminar la sospecha de que se tratara de un ardid. A mí me parece que abusó de tu confianza. Me alegro de haber descubierto cómo es en realidad. Tú también abusaste de mi buena fe, dijo Sam. Me engañaste cuando viniste a mi hotel y me hiciste admitir la verdad. Tú no eres mejor que ella, Francesca. Creo que eres peor, pues seguramente Tiffany tiene una buena razón para hacer lo que hizo. Debe estar desesperada, aunque tú no tienes idea de lo que esa palabra significa. La bodega está al final de esa calle, a la derecha, le interrumpió cortante. Sam aparcó delante del local, antes de salir del coche, se volvió hacia él muy tiesa. Gracias por traerme. A tu lado siempre recibo nuevas lecciones de grosería. Y estás muy equivocado, añadió en un impulso, con profunda amargura, sé muy bien lo que es la desesperación, salió del coche y se precipitó al interior de la bodega sin volver la vista atrás. Los invitados fueron reuniéndose en el patio de la bodega, hasta que Calum el Viejo dio inicio a la velada, conduciéndolos al interior de la misma. Allí fue recibido por los empleados de más edad, muchos de los cuales habían trabajado para los Brodey prácticamente toda su vida. El anciano les fue saludando, uno por uno, acompañado por sus tres nietos, mientras su hijo y su hija, junto con sus respectivos cónyuges y Francesca, se mantenían en un segundo plano, ya que ellos no trabajaban directamente en la empresa. Al contemplar la escena, a Francesca se le ocurrió que, si hubiera sido un chico, ella también acompañaría a su abuelo, y que el trabajo en la empresa familiar habría dado un propósito a su vida. Sorprendida, se dio cuenta de que Sam la estaba mirando con expresión pensativa. Inmediatamente se arrepintió de haberse mostrado tan franca con el minutos antes. Había estallado de aquel modo porque estaba harta de oír lo desesperada que debía estar la pobrecita Tiffany, y había querido demostrarle que ella también era vulnerable. Lo que, por supuesto, había sido un terrible error, sin embargo, no pensaba dejar que eso la afectara, a fin de cuentas, aquel Sam Gallagher no le importaba lo más mínimo, no era nadie, había aterrizado en su vida por pura casualidad, y muy pronto saldría de ella. Se sirvió vino a todos los invitados y el representante de los empleados de la bodega dio un pequeño discurso de bienvenida al que respondió Calum el Viejo en nombre de la familia. Hizo incluso algunos cuantos chistes que fueron celebrados con estruendosas carcajadas, en medio de un ambiente festivo y cordial. Después, todos pasaron a la bodega propiamente dicha. Curiosamente, esta no era subterránea, y se parecía más bien a un enorme hangar de madera. Era un edificio muy viejo, con vigas ennegrecidas por el tiempo y cubiertas de telarañas. Podían verse hileras de barricas de vino apoyadas en pilares de piedra, y el aire olía a oporto añejo. A lo largo de las paredes había barriles más pequeños en cuya tapa se podía leer el año de la cosecha y el tipo de oporto que contenían. Todos estaban marcados con el logotipo de la empresa. En el mismo edificio había otras estancias donde iba madurando el vino embotellado. Calum le iba explicando a Sam el proceso de elaboración del vino mientras se dirigían al barril que el abuelo iba a abrir para festejar la ocasión. Antes de hacerlo, el anciano hizo otro pequeño discurso, en el que prometió obsequiar a todos los asistentes con una botella del mejor vino de la bodega, después, procedió con la mayor ceremonia a servirse la primera copa del barril. La olfateó cuidadosamente antes de paladearla, y, para alivio de los presentes, por fin anunció que se trataba de un caldo excelente. Se sirvieron copas a todos los invitados y se hicieron unos cuantos brindis antes de que la conversación se hiciera general. Sam aprovechó la ocasión para llevarse a Calum a un rincón apartado de la multitud. —¿Qué es lo que quieres saber, Sam? —le preguntó Chris a Francesca, ya que se había dado cuenta de toda la maniobra. —No lo sé, no ha querido decírmelo. —¿Cómo es que no has logrado sonsacárselo? Su primo enarcó las cejas sorprendido. —Bueno, no estamos precisamente en las mejores relaciones. —¿Y cómo es eso? —Por lo visto, no le gustó la forma en que desenmascare a Tiffany Deanne. —La verdad es que a mí tampoco. Fue algo completamente gratuito, Calum se habría dado cuenta de su treta tarde o temprano. Francesca le lanzó una mirada mitad implorante, mitad beligerante. —¿Acaso tú también te vas a poner en mi contra? —No, contestó Chris de inmediato pasándole el brazo sobre los hombros. —Sabes que nunca lo haría. —Pero no deberías hacer que los demás pagaran el pato por tu infelicidad. —Eso es lo que he hecho. Replicó con una amarga carcajada. No tenía la menor idea, a mí me parecía que estaba salvando a la familia de las artimañas de una impostora, y sin añadir una palabra más, dejó a su primo allí plantado para ir a reunirse con su abuelo. Al cabo de un rato, pasaron a una nave lateral donde, bajo la atenta supervisión de Elaine Everesford, se había dispuesto una larga mesa en el pasillo que quedaba entre las cubas. Estaba cubierta por manteles de color rojo, y adornada por brillantes candelabros que arrancaban destellos de luz a las copas de cristal, al lado de cada plato había un pequeño regalo primorosamente envuelto. Aquella decoración había transformado aquella bodega, normalmente oscura y polvorienta, convirtiéndola en un lugar cálido y acogedor. Todo predisponía a la fiesta y a la alegría. Calum el viejo hizo un comentario jocoso en portugués, la lengua que se había empleado en todos los discursos, que hizo que los invitados estallaran en carcajadas antes de tomar asiento. —¿Qué es lo que ha dicho tu abuelo? Preguntó Sama Francesca. —Les ha aconsejado que no se sienten al lado de sus esposas si quieren beber esta noche como es debido. —Puedes sentarte donde quieras, le indicó. —Seguro que me puedo quedar. —No me gustaría que volvierais a acusarme de intruso. —Nada de eso. —Calum te invitó, no. —Quédate. —Van a pronunciar más discursos. —¿Es que acaso te parecen aburridos? —No, no me parecen nada, lo que pasa es que no los entiendo. —Quizá lo mejor sea que me siente a tu lado para que me los traduzcas, dijo, y colocó una mano sobre su hombro para conducirla hacia dos asientos vacíos. —Es que ese hombre no tenía modales, pensó Francesca indignada. Deshaciéndose, se dirigió decidida hacia donde estaba Michelle, sentándose a su lado. Sam, que no pareció alterarse lo más mínimo, se colocó al otro lado de la mesa, justo enfrente de ella. El conde, a quien evidentemente no le gustaba Sam, se puso a hablar con ella en francés, contándole cómo celebraban el 14 de julio en sus posesiones de Anjou, donde organizaban una gran fiesta para todos los campesinos. —¿Cuándo vas a decidirte a venir a conocer Michateau? —insistió persuasivo. —Te encantará todo aquello, estoy seguro. —Sin embargo, Francesca, que no quería comprometerse en modo alguno, contestó evasivamente. —Creo que me quedaré aquí con el abuelo una temporada. Me ha dicho que le gustaría que pasase con el parte de la primavera. —Tendrías que ver mi castillo en esta época del año, Cherie, todos los árboles están en flor, y miles de campanillas cubren los prados. —Podríamos. —Habéis estado en Wyoming. Le interrumpió Sam de improviso. —No, replicó Sam cortante. —Como te estaba diciendo, continuó, volviéndose hacia Francesca, las flores y los jardines. —Tenemos dos de los mejores parques naturales del mundo allá en Wyoming. —Seguro que habéis oído hablar de Yeyo Ustone, volvió a interrumpirlo Sam. Michelle lo miró molesto. Francesca, sin embargo, no pudo reprimir cierto interés al darse cuenta de que Sam debía hablar un poco de francés, y que, a buen seguro, algo habría entendido de lo que Michelle le estaba diciendo. —Me imagino que ahora vas a decirnos que ese parque es tan grande como Francia, replicó Michelle a Moscado. —Vosotros, los americanos, siempre estáis presumiendo de tener lo mejor y lo más grande de todo. —Bueno, no quisiera sonar pretencioso, dijo Sam con modestia, lanzando una pícara mirada a Francesca para que compartiera la broma con él. Ella logró resistir la tentación, aunque no sin dificultad. —Supongo que ese castillo tuyo será muy antiguo, comentó, al ver que el conde parecía realmente a punto de enfadarse. —Por supuesto. Se construyó en el siglo XV, a Michelle no le hacía mucha gracia entablar conversación con aquel patán, pero pensó que eso le daría la oportunidad de que Francesca le oyera y acabara deseando visitar su casa. Sin embargo, ella apenas le hizo caso. Después de haber visto los castillos del Loira, dudaba que el de su pretendiente pudiera impresionarla. Se dedicó a observar a los dos hombres, comparándolos. Ambos eran muy altos, pero eso era lo único que tenían en común. Michelle era muy delgado, con un rostro aristocrático de rasgos muy marcados. También hacía gala de los exquisitos modales y la innata arrogancia que se suponen típicos del heredero de una noble familia. Sus manos, delgadas y suaves, lucían una impecable manicura. No había trabajado ni un solo día en su vida y, probablemente, en el caso de tener que hacerlo, no sabría ni por dónde empezar. Mirándolo de reojo, Francesca se dijo que no servía para nada, apenas como adorno, un auténtico anacronismo en aquellos tiempos, sentenció al fin. Sin embargo, no era ella misma algo parecido. Dolida, se le ocurrió que tal vez eso era lo que la gente pensaba de ella. Aquel pensamiento la deprimió tan profundamente, que rápidamente decidió centrarse en Sam. Sam hacía gala de una forma física impecable, acentuada por su piel bronceada. Sin duda, debía de estar acostumbrado al trabajo al aire libre. También de su rostro emanaba una sensación de fuerza y determinación, sólo las largas pestañas ponían algo de suavidad en aquella cara cuyos rasgos parecían cincelados en piedra. Incluso sus manos parecían más fuertes de lo común, casi temió que pudieran quebrar a alguien tan frágil como ella si no controlaban su potencia. Se preguntó cómo se habría hecho la cicatriz que le recorría el dorso de la mano izquierda, y si cuando se hirió alguien le habría cuidado amorosamente allá en Wyoming, si aquellas manos serían suaves cuando estuviera haciéndole el amor a una mujer. Al darse cuenta de que Sam también la estaba mirando, desvió la vista con rapidez. Ni siquiera se molestaba en disimular que escuchaba lo que Michelle le estaba contando. Por su expresión se diría que había adivinado lo que ella estaba pensando, lo que hizo que sus mejillas se cubrieran de rubor. Sin embargo, no bajó la vista, a fin de cuentas, no era ninguna tonta inexperta. Lo miró desafiante, diciéndose que si los hombres podían mirar a las mujeres como objetos, ellas podían responder del mismo modo. No tenían ni idea de cómo había llegado a pensar de Sam en esos términos, pues, se repetía una y otra vez, él no la gustaba, sino todo lo contrario. Tal vez la razón estuviera en que fuera tan diferente a todos los hombres que había conocido hasta ese momento. Aunque no hizo el menor gesto, fue como si Sam aceptara su mudo desafío, manteniendo la mirada prendida en la de ella. Francesca. Michelle parecía muy enfadado. No me estás escuchando. Se quejó. No, es verdad, reconoció ella calmosamente. Pero pensé que era a Sam a quien le estabas hablando de tu castillo. Él tampoco me estaba escuchando, dijo Michelle acusadoramente. Puede que le hayas aburrido. ¿Por qué no le preguntas algo sobre su casa? Michelle apenas pudo disimular su asombro, obviamente no le interesaba la casa de un americano. ¿Tiene usted casa en, Wyoming, señor Gallagher? Preguntó con desgana. Francesca se volvió para escuchar su respuesta, ya que le había pedido que le hiciera esa pregunta tanto para molestar a Michelle como para tenerla. La oportunidad de observar la reacción de Sam. Llámame Sam, insistió pacientemente. Vivo en una especie de rancho. También trabajo en él. Así que eres un auténtico cowboy, dijo Francesca divertida. Claro, admitió perezosamente. Es que no te lo había dicho. Qué interesante, comentó Michelle, aunque era evidente que pensaba exactamente lo contrario. Antes de que pudiera añadir nada más, alguien se levantó para pronunciar otro discurso que Francesca les tradujo. Cuando acabó la cena, se levantó en busca de Calum. ¿Qué quería Sam? Saber dónde vive Tiffany de Anne. Parece sentirse algo responsable respecto a ella. Le he dicho que ella no lo merecía, pero insistió en saberlo, así que se lo dije, su primo parecía enfadado todavía por la forma en que había sido engañado. Francesca se dijo que no iba a encontrarla en aquel lujoso barrio, y se preguntó si desistiría o si, por el contrario, perseveraría en su empeño. Era obvio que aquella chica le había causado una honda impresión, dedujo, sintiendo una punzada de lo que, para su sorpresa, solo podía definirse como celos. Sam se despidió de Calum el viejo, agradeciéndole su hospitalidad, y se marchó, presumiblemente en busca de Tiffany. Poco después, entró una banda de músicos que empezaron a tocar en otra sala tonadas portuguesas, mientras los invitados hacían corro para ver mejor al grupo de bailes populares. Poco a poco, todos los presentes se animaron a unirse a la danza, incluso Francesca. Aunque tenía muy poca sangre portuguesa en sus venas, siempre había considerado a Portugal como su segundo hogar, así que durante casi una hora, bailó como la que más, entusiasmándose tanto que se le soltó el pelo y se le pusieron rojas las mejillas. Cuando por fin la música se detuvo, y todos se dirigieron a las mesas para tomar algo fresco, Francesca se dio cuenta de que Sam había regresado después de su infructuosa búsqueda. La estaba mirando con expresión divertida, molesta, Francesca alzó la barbilla haciendo una mueca desdeñosa. Le importaba un comino que le hiciera gracia verla tan arrebolada, después de haber compartido una animada danza con los trabajadores y sus familias. Al día siguiente, sin embargo, Michel le dejó bien claro lo poco que le había gustado su comportamiento cuando acudió al palacio a visitarlo. Le soltó un aburrido sermón sobre el estatus y las apariencias que primero dejó atónita a Francesca y después la hizo estallar en carcajadas. —No sé de qué te preocupas, no creo que haya el menor riesgo de que tú vayas a perder la dignidad. No te imagino codeándote con los trabajadores de tus fincas. —Hay que mantener las distancias, le dijo Michel con severidad. —¡Qué aburrido! —Michel, ¿por qué no te vuelves a París? Sabes muy bien que estás perdiendo el tiempo. —El tiempo que paso contigo jamás podrá ser tiempo perdido, replicó galantemente, intentando asirle la mano. —No soporto que digas cosas como esa, dijo Francesca alejándose. —Por suerte, en aquel momento llegó la señorita Beresford. —Ah. —Hola, Elaine. —Cuando quieras, nos vamos. —¿A dónde vais? —Quiso saber Michel. —A la quinta. —Tenemos que dejar listas algunas cosas para la fiesta de mañana. —Si queréis, os llevo. —No, gracias, las dos mujeres se subieron al coche de Francesca. —Adiós, Michel. —Puede que volvamos a vernos, dijo, y arrancó, esperando que, por fin, él hubiera captado el mensaje. Sin embargo, al día siguiente el conde apareció en la finca, junto con los demás invitados. —Por suerte, Francesca estuvo demasiado ocupada con los preparativos como para hacerle caso, tuvo que hacer docenas de llamadas, ser la traductora de Elaine, dar las indicaciones a los hombres que instalaron mesas y sillas, supervisar la comida y asegurarse de que las bebidas quedaban bajo llave hasta que empezara la fiesta. —Muy contenta, se pasó el día trabajando afanosa bajo el sol primaveral. Todo el mundo estuvo de acuerdo en que aquella era la mejor fiesta a la que jamás hubieran asistido, y así lo manifestaron mientras se dirigían a sus coches, tambaleantes, después de los excesos de aquella noche. Francesca fue la única mujer de la familia que asistió, ya que su madre se había negado a aparecer en lo que, para sus adentros, consideraba que sería una bacanal romana. Estella, por su parte, aunque hubiera querido estar presente, tuvo que quedarse descansando debido a su embarazo. Cuando por fin regresaron a Oporto, los hombres se retiraron a descansar, ya que aquel mismo día tenían que asistir a una comida en su honor en las oficinas que la compañía tenía en el puerto. Francesca, por su parte, se cambió y se fue derecha a la piscina a darse un baño. Estaba tan cansada que después se quedó dormitando en una tumbona. Era ya más de media tarde cuando por fin subió a su cuarto donde, para su sorpresa, encontró un gran paquete encima de la cama. Lo abrió y encontró dentro la ropa que Tiffany había elegido de la tienda, el vestido negro de terciopelo y el resto de accesorios. No se había quedado con nada, ya que el conjunto que se había puesto por la tarde lo había dejado en el cuarto antes de irse. Francesca no se esperaba un gesto semejante de una muchacha a la que consideraba una timadora profesional. Estaría de verdad tan enfadada con ellos que no quería quedarse con nada que le recordara su paso por aquella casa. Francesca era un gesto muy orgulloso sin duda, y muy costoso, además. ¿Cómo era que podía permitírselo? Francesca se sentía cada vez más incómoda por aquel descubrimiento. Procuró imaginarse cómo se habría sentido ella de haber estado en el lugar de Tiffany. Seguramente, reconoció, habría reaccionado de la misma manera, su orgullo no le hubiera permitido hacer otra cosa, pero, quería eso decir que una pobretona como Tiffany podía compararse con ella. Se vistió a toda prisa y, en un impulso, asió el paquete y se dirigió a la habitación de Chris. ¿Quién es? Preguntó su primo al oír que llamaban a la puerta. Francesca. Espera. No estoy vestido. Impaciente, la joven abrió la puerta y entró en la estancia, mientras su primo se ataba la bata a toda prisa. Francesca. Rugió. Por Dios santo, no seas tan tiquismiquis. Ya no te acuerdas de que te he visto sin ropa mil veces. No creo que me vayas a sorprender a estas alturas. Desde luego, sabes cómo molestar a un hombre, pareces una de esas tías abuelas que te recuerdan siempre que te han visto en pañales, se quejó Chris. Bueno, ¿y qué es lo que quieres? Francesca arrojó el paquete encima de la cama para que su primo examinara su contenido. Tiffany ha devuelto la ropa que encargué para ella. ¿Y qué esperabas que hiciera? Enviarte una carta de agradecimiento. No, pero suponía que querría quedárselo, lo miró dubitativa. ¿De verdad te parece que se enfadó tanto? Pues sí, estoy seguro. No quiero estas ropas. No se las podemos devolver. Podemos. Sí, toma. Puedes llevárselas de camino a la cena que tienes esta noche. Chris negó con la cabeza. Ya no vive en el bloque de apartamentos donde la llevó Calum. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Francesca sorprendida. ¿Por qué fui a buscarla hace un par de días? También tú. Exclamó su prima con una seca carcajada. ¿Quién más lo ha hecho? Preguntó su primo intrigado. Sam Gallagher. Claro, Sam, por supuesto. Calum me dijo que le había preguntado la dirección. Jamás la habían visto por allí, y tampoco se ha registrado en ninguno de los hoteles o pensiones de la ciudad. Habéis llamado a todos. Francesca no salía de su asombro. Sí, su respuesta sonó extrañamente desesperanzada. Yo sé dónde está, confesó al fin Francesca lentamente. ¿Dónde? Estaba alojada en un lugar llamado Pensado Brasil, en el barrio viejo. Sin embargo, tampoco la conocían. Me parece que compartía la habitación con otras chicas. ¿Cómo lo sabes? ¿Y eso qué importa ahora? Replicó Francesca enfadada. ¿Quieres devolverle la ropa, o no? Sí, claro. La joven bajó al salón y se sirvió una copa, preguntándose si no habría sido un error decírselo todo a Cris. En aquel momento sonó el teléfono. Hola. Contestó. Francesca. Soy Sam Gallagher. Ah, sintió una extraña mezcla de sentimientos en su interior. Hola, ¿puedo ayudarte en algo? Me estaba preguntando si sabrías algo de Tiffany. He estado buscándola, pero... Por Dios santo. Estalló Francesca. Tiffany por aquí, Tiffany por allá. Estoy más que harta de oír ese nombre. Espero que no la encuentres nunca. Y sin decir nada más, le colgó el teléfono. Capítulo 4 No estaba allí, se limitó a decirle Cris a la mañana siguiente, sentándose a su lado en la terraza. Francesca ni se molestó en preguntarle a quién se refería. Si oigo otra vez el nombre de esa chica, se limitó a decir, mirándolo por encima del periódico, me pondré a gritar. ¿Quieres un zumo, o una tónica? Un zumo, por favor. Anoche bebí demasiado champán. No tengo ninguna gana de desayunar. Estuvo bien. Sí, más o menos, contestó Cris distraídamente. Francesca suspiró ruidosamente. Está bien, cuéntamelo todo si quieres. En realidad, no hay mucho que contar. Hablé con el dueño de la pensión, a quien, como era de esperar, tuve que sobornar para que me contara algo. Entonces me dijo que, efectivamente, Tiffany se había alojado allí, pero que la había echado en cuanto descubrió que no había pagado nada, Cris hizo una mueca de disgusto. Me dijo que no tenía ni idea de a dónde había ido, y que tampoco le importaba. De buena gana, le hubiera dado una paliza al muy miserable, como pudo hacerle algo así a esa chica. Es que no se dio cuenta de que no tenía dinero, ni un lugar donde cobijarse. Es evidente que encontró uno, intervino Francesca ácidamente. No te preocupes, esa chica es de las que siempre caen de pie. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Cris mirándola a los ojos. Que a estas alturas seguro que ya ha encontrado quien cuide de ella. Se las arregla muy bien para despertar en los hombres el instinto protector, con ese aire de gatito perdido. Sam y tú sois buena prueba de ello, añadió con resquemor. Por lo que a mi respecta, tienes toda razón, reconoció Cris con una amarga sonrisa. Pero, ¿cómo sabes que Sam la está buscando? Me llamó anoche. ¿Y le dijiste dónde estaba? Insistió Cris, preocupado. No, replicó cortante. Se produjo un tenso silencio entre ambos. Sam es todo un carácter, dijo al fin Cris. Sí. No me había dado cuenta, Francesca se puso en pie tras echar un vistazo a su reloj. Será mejor que vaya a vestirme. Le prometí a Elaine que la acompañaría al hotel donde vamos a dar el baile para supervisar los preparativos. ¿No te gusta Sam? ¿Y a quién puede gustarle un tipo tan grosero y maleducado como él? A mí no me ha dado esa impresión. Francesca se echó a reír. Tú no has tenido que sufrir sus insultos. Primero permitió que Tiffany se aprovechara de él, y luego me regañó por contaros la verdad. Es el hombre más desagradable e insolente que he conocido en mi vida, declaró con firmeza. Se puede saber de qué te estás riendo ahora. ¿De qué acabas de decirme que ni habías reparado en él? Francesca le lanzó una mirada asesina y se metió en la casa. Aquella noche hubo una cena en el palacio solo para los miembros de la familia y los amigos más allegados, una celebración muy pequeña en comparación con los grandes festejos de aquella semana. Durante la cena, llamaron por teléfono a Chris, y cuando regresó, dijo que tenía que salir un momento a resolver un asunto urgente. No volvió hasta después de que hubieran terminado, pero como todavía tenía que atender a los invitados, Francesca no pudo preguntarle a dónde había ido. Sin embargo, se notó que estaba de un humor diferente, más contento y emocionado. Evidentemente, dedujo, había encontrado a Tiffany. ¿Por qué si no se habría marchado de la cena tan precipitadamente? Francesca estaba muy preocupada por su primo. Estaba convencida de que aquella relación solo le daría problemas. Quería advertírselo, pero estaba segura de que no serviría de nada, Chris estaba tan obsesionado con esa joven que, aun a sabiendas de lo falsa que era, persistiría en su empeño de salir con ella. La furia se mezclaba en su interior con la envidia y los celos, aunque muchos hombres la habían deseado, dudaba de haber despertado en ninguno de ellos aquel ansia que se traslucía en la mirada de su primo. Tendida en la cama, mientras intentaba conciliar el sueño, se le ocurrió que quizá hubiera una forma de salvar a Chris. Asió el teléfono y llamó a Sam. —Sí. Respondió este al cabo de un buen rato con voz soñolienta. —Soy Francesca de Vieira. —¿Por qué tienes que llamar siempre a estas horas? —protestó Sam. —Son solo las dos y media. —Pero de la madrugada. —¿Acaso es una costumbre portuguesa? —Escucha, creo que esto puede interesarte, ¿quieres oírlo o no? —Venga, suéltalo. —Creo que mi primo ha encontrado a Tiffany Deanne. —Se produjo un corto silencio. —¿Cuál de tus primos? —Chris, por supuesto. —¿Y qué te lleva a creer semejante cosa? —Esta noche le han llamado cuando estábamos cenando, y no ha vuelto hasta después de un par de horas. —Me parece que ha sido ella. —¿Y por qué me lo cuentas? —Ella te interesa, no es verdad. Puedes averiguar dónde se aloja y convencerla para que salga contigo en vez de con mi primo. —Hablas en serio. Sam parecía no dar crédito a lo que estaba oyendo. —Por supuesto, replicó Francesca impaciente. —Puedes seguir a Chris cuando vaya a verla. Habla con ella, ofrécele dinero, pídele que te acompañe a América, lo que sea. —Estoy segura de que aceptará de mil amores. —¿De verdad piensas eso? —preguntó Sam fríamente. —¿Y a qué viene tanto empeño para que me quede con Tiffany? —Creía que estaba claro, repuso Francesca con dulzura, —Estáis hechos el uno para el otro. —Me lo tomaré como el insulto que tú quieres que sea, dijo Sam. —Como quieras, admitió impaciente. —Y bien. —Vas a hacerlo. —Puede. —Pero, ¿qué pasa con Chris? —¿Qué quieres decir? —Supongo que no le agradará que yo intervenga en todo esto. —Cielos. —Debí haber imaginado que tendrías miedo de su reacción, dijo Francesca burlona. —Supongo que ya se te ocurrirá algo para alejar a Tiffany de Oporto antes de que Chris se dé cuenta. Se produjo un tenso silencio en el que ella casi pudo imaginar la cara de enfado de Sam. —¿Sabes, princesa? Algún día, alguien te dará lo que te mereces. —Tú, quizá. —replicó burlona. —Yo. —Claro que no. —Pero nada me gustaría más que estar cerca para verlo, y sin añadir nada más, Sam colgó el teléfono. Francesca se propuso vigilar a Chris de cerca, esperando detectar alguna prueba de que efectivamente Tiffany se había fugado con Sam, pero su primo pasó todo el día fuera, mientras que ella tuvo que ocuparse de todos los detalles del baile previsto para aquella noche. Por eso, fue toda una sorpresa encontrarse con que Chris aparecía en el hotel llevando del brazo a la mismísima Tiffany. Atónita, Francesca se les quedó mirando con los ojos abiertos como platos, mientras que Tiffany le lanzaba una mirada triunfal. Debería haber previsto que Sam podía fracasar en su empeño. Tiffany era una aventurera profesional, así que habría puesto toda la carne en el asador para quedarse con Chris, el mejor partido de los dos. A pesar de todo su atractivo, Sam había perdido la batalla frente a la riqueza de los Broday. Francesca se dedicó entonces a cumplir con sus deberes de anfitriona, bailando con quien se lo pidiera y charlando animadamente con los invitados, pero en ningún momento desvió la atención de su primo y su pareja. Por lo que podía ver, Tiffany se lo estaba pasando en grande, y no dejaba de sonreír y bailar con su primo. Michelle, que había decidido quedarse a la fiesta, a pesar de la frialdad de Francesca, se acercó a ella y le dijo maliciosamente. «Nuestra pequeña intrusa es la reina del baile. Está realmente deliciosa, tan pequeñita, tan encantadora. Si quieres, puedes llevártela a tu chateau y ponerla en un pedestal», sugirió Francesca irónicamente. «Estoy segura de que se quedará con el mejor postor, aunque dudo que tú pudieras permitírtelo». Un destello de ira cruzó el rostro de Michelle, pero se recompuso enseguida. «Me parece que está muy a gusto con tu primo, no creo que me hiciera mucho caso, desde luego, no tanto como al hombre que está con ella ahora». La orquesta había dejado de tocar, y Francesca, que se encontraba de espaldas a los bailarines, miró por encima de su hombro hasta divisar a Tiffany, que estaba hablando animadamente con Sam. No se veía ni rastro de Chris. Recordó que Calum había invitado al americano, quien le hizo un gesto al verla entre la multitud. Sin embargo, ella no le devolvió el saludo, limitándose a alzar la cabeza en un gesto de orgullo. Se quedó atónita, sin embargo, cuando la orquesta empezó a tocar de nuevo y Sam invitó a bailar a aquella odiosa Tiffany. ¿Cómo se atrevía esa impostora a irrumpir allí y a guarle la fiesta? Michelle se acercó para decirle algo, pero estaba tan furiosa que ni siquiera le oyó. Chris entró en el salón y se quedó mirando a su alrededor, buscando a Tiffany seguramente. Sin poderse contener, Francesca fue a su encuentro. ¿Acaso te has vuelto loco? ¿Cómo te has atrevido a traerla aquí, a presentársela a nuestros parientes y amigos? Es que no te das cuenta de cómo es en realidad. Continuó furibunda, haciendo un gesto hacia la pista de baile. No ves lo que está intentando hacer. Ella. Pero Chris la interrumpió asiéndola del brazo y arrastrándola hacia la pista de baile. Con más determinación que ritmo, la condujo a través de los demás bailarines. Intuyendo lo que se proponía, y temerosa de que organizara una escena, Francesca intentó detenerlo, pero Chris la tenía agarrada con tanta fuerza que muy pronto estuvieron al lado de Sam y Tiffany. Cambio de pareja, dijo Chris cuando llegaron a su altura, separándolos. Pero bueno. Protestó Francesca, pero Chris ya se alejaba bailando con Tiffany. Quiso salir de la pista, pero Sam la asió por el brazo. Chris ha dicho cambio de pareja, le recordó. No quiero bailar contigo, replicó enfadada. Le puso las manos contra el pecho para empujarlo, con el mismo resultado que si hubiera querido mover una pared. Y por segunda vez aquella noche, se encontró bailando en contra de su voluntad. ¿Acaso en Portugal no se estila el cambio de parejas? Claro que no. Puedes estar segura de que por nada del mundo hubiera consentido en bailar contigo, así que hiciste bien en pedirle a Chris que propusiera el cambio de parejas. Francesca apretó la mandíbula. No hice semejante cosa. Se defendió. Te repito que no, se detuvo al darse cuenta de que Sam solo había querido tomarle el pelo. Fuiste a buscar a Tiffany. Pregunto. No. ¿Por qué no? Ya la cuida Chris, no le hace falta mi ayuda. Te rindes muy fácilmente. Creí que me dijiste que te importaba mucho. No, eso lo dijiste tú, no yo. Francesca parpadeó sorprendida. Pero, ¿entonces, a qué venía tanto interés por encontrarla? Ya te lo he dicho, creía que necesitaba ayuda. Ella lo miró dubitativa, preguntándose si estaría intentando salvar la cara, ahora que estaba claro que Tiffany prefería a Chris, o burlándose de ella otra vez. Así que tus motivos eran puramente altruistas, dijo irónicamente. Cien por cien. ¿Acaso te dedicas a amparar a jovencitas descarriadas? ¿Dónde yo vivo, no hay muchas de esa clase? Las que suelen descarriarse son las vacas y las ovejas, bromeó. Por Dios, Sam. Exclamó exasperada. ¿Te gusta Tiffany, o no? Eso no es asunto tuyo, princesa. Lo único que puedo decirte es que he estado hablando con ella, y no me ha pedido ayuda, así que presumo que prefiere que se la preste Chris. Pero yo no quiero que mi primo se enrede con ella. Tenías que haberte la llevado de aquí. Sam se echó a reír. ¿Sabes una cosa, Francesca? Me parece que tu madre no te ha educado muy bien. No te ha dicho nunca que si quieres que un chico haga lo que le pides tienes que ser amable con él. Ya sabes, reírle las gracias, ser simpática y cariñosa. Así se comportan las chicas en Wyoming. Por supuesto. Ella se quedó mirándolo pensativamente, preguntándose si tendría alguna novia esperándolo, o incluso si estaría casado. ¿Qué estás pensando? Preguntó Sam Curioso. Que ninguna de las chicas que conozco tiene que recurrir a métodos tan anticuados para conseguir lo que quieren, replicó de inmediato. Se limitan a ir a por ello. Tú también lo haces. Ella apartó la cabeza, disgustada por el rumbo de la conversación. Por suerte, cesó la música y Sam la soltó al fin. Se dio la vuelta para salir de la pista de baile, pero no había dado ni dos pasos cuando se quedó clavada en el sitio, por lo que Sam, que la seguía, tropezó con ella. Siguió su mirada y vio que Chris, rodeando a Tiffany por el hombro, la conducía fuera de la estancia, por la expresión de sus rostros era fácil adivinar lo que pasaba por sus cabezas. Impulsivamente, Francesca salió por una puerta lateral, y casi corriendo, se dirigió al jardín del hotel. Tras dudar un segundo, Sam fue tras ella. Francesca, ¿estás bien? Claro que sí. No soy tan débil como para necesitar la ayuda de un hombre. Sí claro, eres fuerte como una roca. Entonces, dime, ¿por qué has echado a correr? No puedo soportar la perspectiva de ver a Chris haciendo una tontería semejante, contestó secamente. Tiffany solo le dará problemas. Lo sé. Él sabe lo que está haciendo. No, no tienen ni idea. Ella lo ha embrujado, es incapaz de pensar con claridad. Tiffany le hará mucho daño, lo presiento. Sam se acercó tanto, que ella pudo distinguir sus rasgos a la tenue luz de la luna. ¿Quieres mucho a tus primos, verdad? Sí, es cierto. En cierto modo, me siento más unida a ellos que a cualquier otra persona que conozca. ¿Estás celosa de que Chris salga con Tiffany? ¿Celosa? Claro que no. Replicó sin dudar, aunque en su fuero interno, sabía que no era del todo sincera. Le había afectado mucho la forma en que Chris miraba a aquella joven, la fuerza con la que parecía haberse prendado de ella. Nunca lo había visto así por nadie, a decir verdad, tampoco había visto nunca esa mirada en ningún hombre. Se habría enamorado de Tiffany. Pero aquella posibilidad se le antojó ridícula, solo era lujuria, en cuanto la hubiera satisfecho, se dijo, se olvidaría de la joven. Francesca intentó alejar de su mente la imagen de ellos dos juntos, pero, en su fuero interno, casi envidiaba a Tiffany por la noche que la esperaba en brazos de su amante. Soplaba una fresca brisa que venía del mar y que le hizo estremecerse de frío. Galantemente, Sam se quitó la chaqueta y se la puso sobre los hombros. «Ya te he dicho que estamos muy unidos», repitió Francesca, un poco más animada. «Y, de todas formas, ¿qué tiene que ver contigo?». Sam se la quedó mirando con expresión inescrutable. «Puede que nada», dijo al fin. «Pero también puede que mucho», y agachando la cabeza, la besó en los labios. Francesca se había quedado con la boca abierta por la sorpresa, y él se aprovechó de ello a conciencia. Sus labios eran firmes y suaves al tiempo, hambrientos y generosos. Muchos hombres habían besado antes a Francesca, pero nunca le habían pillado tan de improviso como en aquella ocasión, y jamás ningún beso de todos los que recibiera le había parecido tan atrevido. Su primera reacción fue desasirse, empujar a Sam, pero, de algún modo, era reconfortante sentirse deseada. Si es que Sam la deseaba, cosa de la que no estaba segura del todo. A decir verdad, no había mostrado ninguno de los síntomas típicos que tan acostumbrada estaba a ver en otros hombres. Sólo aquel beso inesperado. Al ver que no oponía resistencia, él la rodeó con sus brazos, estrechándola contra sí. Francesca sabía que abandonarse a aquel abrazo sería un error, que probablemente Sam se estaba burlando de ella, pero sus labios eran tan cálidos que anularon por completo cualquier atisbo de voluntad. Le parecía incluso que el rumor del mar se hacía más ensordecedor, pero cuando por fin él se apartó, se dio cuenta de que lo que estaba oyendo eran los latidos de su propio corazón. Bueno, murmuró Sam suavemente, esto es menos de lo que me esperaba, pero también mucho, mucho más. ¿Y qué esperabas? Preguntó Francesca, sorprendida ante el sonido de su propia voz. Que me dieras una bofetada. Y en vez de eso. Sam dudó por un instante, lo suficiente para que Francesca se apartara de él, sintiendo crecer la furia en su interior. Supongo, dijo, tendiéndole la chaqueta, que cuando vuelvas a tu casa te dedicarás a presumir delante de los otros vaqueros de que besaste a una princesa, le acusó. No ha sido por eso. De verdad. ¿Y por qué entonces? ¿Por qué te ha molestado perder a Tiffany? ¿O por qué pensaste que sería divertido ver lo que ocurría? No. ¿Quieres escucharme? Pero ella soltó una amarga risotada. ¿Quieres saber por qué te he dejado hacerlo, por qué no te he soltado una bofetada? Sam había recobrado su habitual dominio de sí mismo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Replicó secamente. ¿Por qué pensé que podría ser divertido? ¿Y lo has ido? Preguntó. Sí, mucho. Me gustaría verte en tu ambiente, allá en Wyoming. Seguro que eres el conquistador local. ¿O acaso estás casado y querías flirtear un poco con las exóticas chicas europeas? Así, podrás presumir con los amigotes cuando vuelvas a tu pueblo. Pues bien, te diré que tú no eres algo de lo que yo pueda presumir, le espetó duramente. Deberías largarte en el primer avión que saliera para tu casa, Sam, aquí estás completamente fuera de lugar. Incluso Michelle resulta más interesante que tú, y te puedo asegurar que él es de las personas más aburridas que conozco. ¿Has terminado? ¿Es que acaso te he ofendido? Rió burlona. Perdona, creí que había sido igual de divertido para los dos. Bueno, añadió, dándose la vuelta, me voy dentro, tengo un poco de frío. Pero Sam no estaba dispuesto a dejar que se marchara. ¿Eres tan grosera con todos los hombres que conoces, o solo con los americanos? Preguntó Cortante. Me parece que los americanos no son diferentes al resto de los hombres. Y estás resentida con todos, ¿verdad? Dime, Francesca, ¿qué es lo que te ha hecho odiar a los hombres? ¿Odiarlos? ¿Eso es lo que crees? Bueno, puede que sea cierto, te puedo asegurar que nada de lo que hagan me sorprendería. Sam se la quedó mirando pensativamente. ¿Qué es lo que te hizo ese marido tuyo para que reacciones así? Métete en tus asuntos. Eso no tiene nada que ver contigo. Yo creo que tiene mucho que ver, conmigo y con cualquier hombre que se cruce en tu camino. Ella lo miró fijamente. Su suave piel parecía de mármol bajo la luz de la luna, y la delicada esencia de orquídeas de su perfume inundaba el ambiente. Sam no podía ver sus ojos con claridad, pero sí advertir su vulnerabilidad en el temblor de sus pestañas, a pesar de que procurara disimularla levantando orgullosamente la barbilla. Vete a casa, Sam, dijo al fin roncamente. Vete a casa antes de que, sin decir nada más, dio media vuelta y se dirigió hacia la casa. Francesca. Ella se detuvo, volviéndose a mirarlo. ¿Quieres comer mañana conmigo? No, replicó. Tenemos una comida familiar, añadió tras un instante de duda. Y pasado mañana. Puede. Sí o no, Francesca. Entonces, no, replicó, emprendiendo el camino. Sam volvió a alcanzarla en el pasillo. ¿Dónde y cuándo? Insistió. ¿Y por qué tendría que ir a comer contigo? Pregunto. Puede que por la misma razón por la que yo te he besado hace un rato. Francesca recordó la forma en que había hecho que su corazón volviera a latir, una sensación que creía muerta desde hacía mucho tiempo. En la churrasqueira de la Rúa de Almada, a la una, pasado mañana, dijo, y sin añadir nada más entró en el salón de baile. No volvió a ver a Sam en toda la noche. Se dedicó a bailar con los demás invitados, y a charlar con ellos, pero ya no encontró ningún placer en hacerlo, y se alegró cuando por fin terminó la fiesta a altas horas de la madrugada. Seguía enfadada por la forma en que Chris se había marchado con aquella impostora. Calum tampoco estaba muy contento por el comportamiento de su primo. Chris no tenía que haber invitado a Tiffany. Me parece que está tan loco por ella, convino Francesca tristemente, que haría cualquier cosa que le pidiera. Tienes razón. No creo que sea buena cosa que salgan juntos. Espero que se dé pronto cuenta. O que se canse de ella. Cuanto antes salga esa chica de nuestras vidas, mejor, dijo Calum con determinación. Aunque al día siguiente retrasaron la hora de la comida, Chris llegó justo cuando se estaban sentando a la mesa. Francesca hizo un gesto para atraer su atención, pero su primo parecía sumido en sus pensamientos, y ni siquiera se dio cuenta. La comida duró bastante, ya que la familia era consciente de que pasaría mucho tiempo antes de que volvieran a reunirse. El abuelo parecía cansado por el ajetreo de las fiestas, así que fue Calum el encargado de pronunciar el discurso. Fue muy breve, limitándose a agradecer al anciano la herencia que había puesto en sus manos. Sus palabras fueron tan emotivas, que a todos se les puso un nudo en la garganta. Inmediatamente después de la comida, la mayor parte de los asistentes emprendieron el regreso a sus hogares, Lennox y Estella a su casa de Madeira, los padres de Chris a Lisboa y los de Francesca a París. Michel se había despedido la noche anterior, después del baile, aparentemente convencido de que no tenía nada que hacer con Francesca. Calum decidió ir a la oficina a resolver unos asuntos, mientras que el abuelo subía a sus aposentos a descansar. Por su parte, Chris parecía decidido a regresar a Oporto, pero Francesca le interrumpió antes de que pudiera hacerlo. —Espera, quiero hablar contigo. Me imagino de que, pero te advierto que no pienso discutir este tema contigo. Chris, no quiero pelearme contigo. No soy tan estrecha de mente como imaginas, sé que deseas a Tiffany, ella está, disponible, así que entiendo que te hayas liado con ella. —Pero, ¿por qué tuviste que invitarla al baile? Me pareció muy poco propio de ti. Es lo que ella me pidió. ¿Quieres decir que te puso, condiciones? Chris asintió. Me prometió que no montaría ninguna escena, y cumplió su palabra. El simple hecho de que fuera ya fue bastante perturbador, te lo puedo asegurar, sentenció Francesca. ¿Y por qué tenía tanto interés en que la llevaras a la fiesta? Creo que por amor propio, replicó Chris opesando cuidadosamente las palabras. No le gustó la forma en que la trataste. Que no hubiera mentido entonces, dijo Francesca desafiante. Chris, continuó en tono implorante, esa chica no es buena para ti. Ten mucho cuidado, por favor. Puede hacernos mucho daño. Su primo se la quedó mirando sorprendido. Por lo que veo, no me pides que la deje. No, convino Francesca asiendo su rostro entre las manos y mirándolo solemnemente, sé que eso no puedes hacerlo todavía, la deseas demasiado. Por favor, Chris, por favor, lo único que te pido es que no te obsesiones. Él la miró un momento y luego la besó suavemente. Será mejor que me vaya. Calum me ha dicho que quiere hablar conmigo en el despacho. Me imagino de qué. No te enfades con él, Chris. Somos tu familia. Quiero suponer que eso te importa más que, se interrumpió mordiéndose el labio, consciente de que, en aquellos momentos, Chris solo pensaba en Tiffany, en llevársela a la cama y acostarse con ella. Avergonzada y confusa, se apartó de su primo, quien, sin decir nada más, subió al coche y se marchó a Oporto. Francesca se sentó en uno de los bancos del jardín, intentando decidir qué hacer con su vida, podía quedarse allí, o marcharse a alguno de los apartamentos que poseía en Roma o en París, aunque esa perspectiva no la atraía demasiado. Había sido educada para llevar un estilo de vida muy cosmopolita, y, de hecho, le gustaba, sin embargo, en aquellos momentos no le apetecía sumergirse en una gran ciudad, sino quedarse en aquella casa tan tranquila, disfrutando de la compañía de su abuelo y de Calum. Tampoco sabía si acudir o no la cita con Sam. El americano le había enviado a su madre un precioso ramillete de rosas amarillas, agradeciéndole su hospitalidad en una educada nota. A Francesca le había parecido un detalle muy bonito y completamente inesperado. Se preguntó cuánto tiempo se quedaría el enoporto. A buen seguro, sus vacaciones estarían a punto de finalizar, pensó. Dentro de poco regresaría a su casa y a sus negocios en Wyoming. Qué extraña, se dijo, había sido la forma en la que se habían cruzado sus caminos, siendo tan diferentes sus respectivos estilos de vida. Tuvo que reconocer que apenas sabía nada de él. Incluso podía ser un impostor, como Tiffany. Decidió que no merecía la pena arriesgarse a que le tomara el pelo sólo por el afán de averiguarlo. No pensaba acudir a aquella estúpida cita que, a decir verdad, no había querido concertar. Pero, a pesar de aquellas reflexiones, a pesar de sí misma incluso, al día siguiente Francesca acudió al restaurante que ella misma había propuesto. Se intentó convencer de que sólo lo hacía por pura amabilidad, pero le fastidiaba enormemente tener que aguantar por compromiso a un hombre con el que no tenía absolutamente nada en común. Se cujó por el tonto impulso que la había llevado a aceptar aquella cita. Se le ocurrió que tal vez Sam tampoco estuviera en el restaurante, le había dado la dirección muy rápida y brevemente, y él no había insistido. Si él estaba allí, eso probaría, confusos pensamientos se agolparon en su mente, pero ella los arrinconó dictaminando que, si Sam había encontrado el restaurante, eso sólo demostraba que era medianamente inteligente nada más. Cuando entró en el local, del que era una dienta habitual, y dio el nombre de Sam, el dueño sonrió y le dijo que él ya la estaba esperando. Un camarero la condujo hasta la mesa, por el camino, Francesca se entretuvo saludando a varias personas a las que conocía, así que cuando llegó por fin a la altura de Sam, se quedó sorprendida más allá de toda medida al encontrarse a Tiffany sentada a su lado. Atónita, se quedó mirándolos a ambos, incapaz de entender cómo se había atrevido Sam a hacerle semejante cosa. Él se puso en pie, y empezó a decir algo sobre que se había encontrado a la joven por casualidad, cosa que Francesca no se creyó ni por un momento. Si esto es una broma, si se o, debo decir que tu sentido del humor me parece enfermizo. Hizo a mago de marcharse, pero Sam la asió por el brazo discretamente y la obligó a sentarse en la silla que le presentaba el atento camarero. Siéntate, princesa, únete a la fiesta. Siguió sujetándola durante unos instantes. Francesca sabía que tendría que forcejear para desasirse, lo que atraería hacia ellos la atención de los otros comensales, se quedó muy quieta, deseando evitar tan desagradable posibilidad, pero hirviendo de indignación en su fuero interno. —¿Qué quieres tomar? —preguntó Sam, soltándola al fin. —Campari. ¿Cómo te has atrevido a planear esto? —replicó ella en cambio. —Yo no he planeado nada, contestó Sam tranquilamente, recostándose en la silla. —Como te he dicho, me he encontrado con Tiffany por casualidad. Pues te puedo asegurar que ella sí que lo ha planeado. Dudo mucho que haga algo por casualidad, Tiffany se adelantó para replicarle, pero Francesca no se lo permitió. Si por un momento has pensando que iba a quedarme aquí sentada con esta, esta, estaba a punto de insultarla, pero algo en la mirada de Sam la previno de continuar por aquel camino, con ella, es que estás loco. ¿Y por qué, si puede saberse? —preguntó Sam con suavidad, pero con un tono francamente amenazador. Ella estaba tan enfadada que no hizo caso. —Me parece que resulta obvio. Estamos de acuerdo en que se coló en tu fiesta, pero ya la acusaste de eso delante de tus primos, así que estáis en paz, Sam apretó la mandíbula. —Y me parece que yo puedo invitar a comer a quien me dé la gana. No si estás tan bien conmigo. Reparó en que la gente de las otras mesas parecía estar muy atenta a la conversación, así que bajó un tanto el tono de voz, es que no sabes lo que es. Tan ingenuo eres. De nuevo, Tiffany quiso interrumpirla, mirando a Sam con aquellos hojazos inocentes, pero Francesca estaba decidida a no dejarle meter baza. —No es mejor que una prostituta, continuó apasionadamente. —No lo entiendes. Se ha vendido a Chris. —¿De dónde crees que ha sacado la ropa que lleva puesta? —¿Cómo crees que consiguió que la llevara al baile? Antes de que Sam pudiera replicar, Tiffany tomó la delantera. —Antes de que me lo preguntes, Sam, tengo que admitir que lo que dice se acerca bastante a la verdad. Aquella confesión dejó a Francesca momentáneamente perpleja, pero la reacción de Sam la confundió aún más. —No pensaba preguntarte nada, dijo éste. —Y además, ¿qué importancia tiene? Para Francesca, aquellas palabras fueron la prueba definitiva de que Sam estaba completamente a favor de Tiffany. Quiso marcharse, pero de nuevo Sam la retuvo. —No se te ocurra levantarte. —Ahora te toca a ti escucharme, dijo con implacable frialdad. —¿Quién te has creído que eres para juzgar a Tiffany? —¿Te has molestado en averiguar por qué lo hizo? —Es que no te das cuenta que es la clase de chica que tiene que estar muy desesperada para intentar semejante cosa. Francesca no estaba de acuerdo, y abrió la boca para protestar, pero él continuó sin hacerle caso. ¿Y qué más da si ha estado antes con otros hombres? —Por lo menos, no ha pasado por la hipocresía del matrimonio y el divorcio. —¿Y qué importa si Chris le compra cosas o le da dinero? —¿Acaso ese príncipe italiano con el que estuviste casada no te inundó de regalos cuando te vendiste al el a cambio del título? Francesca se dobló como si la hubieran golpeado físicamente. Era incapaz de entender por qué Sam se mostraba tan increíblemente grosero con ella. Y todo por defender a aquella mujer. La rabia se extendía por sus venas más ardiente que la lava de un volcán. —Su bebida, senora, les interrumpió el camarero. —Obrigado, contestó Francesca, y sin pensárselo, le arrojó a Sam el contenido de la copa a la cara. Sam se echó hacia atrás, soltándola por fin, aunque eso no impidió que gran parte del líquido le manchara la chaqueta. —¿Pagarás por esto algún día, princesa, si se o amenazante? Ella se levantó con calma, dirigiéndoles una mirada asqueada. —Adiós a los dos. —Evidentemente, estáis hechos el uno para el otro, dijo, y salió del local, sin reparar en las asombradas miradas de los demás comensales. Acto seguido, Francesca se dirigió a las oficinas de la compañía, ya que sabía que Chris estaría allí. Aún furiosa, entró sin anunciarse en el despacho de Calum, donde los dos primos estaban trabajando revisando unas cifras. Los dos se volvieron, asombrados ante aquella súbita interrupción. —¿Qué es lo que pasa? Preguntó Calum preocupado. —He venido a hablar con Chris. Tras un instante de tenso silencio, Calum guardó los papeles y salió del despacho, cerrando la puerta tras él. —Y bien. Me parece que Tiffany está tanteando sus posibilidades en el mercado, dijo venenosamente. —¿Qué quieres decir? En estos momentos, está en Oporto, con Sam Gallagher. Chris se puso rígido. —¿Dónde? Ella se lo dijo e, inmediatamente, Chris salió del despacho dando un portazo. —Estupendo, se dijo encantada. Ahora Sam recibiría algo más que un simple vaso de vino en plena cara. Capítulo 5 —Nada más salir Chris, Calum entró en el despacho. —¿Qué ha pasado, si puede saberse? —Es por culpa de ese hombre, despreciable, respondió Francesca aún agitada. —Chris. Preguntó Calum sorprendido, enarcando una ceja. —Claro que no. Me refiero a Sam Gallagher. —¿Qué es lo que ha hecho? —Me ha insultado. —Le tiré mi bebida a la cara. —Eso hiciste. Calum no salía de su asombro. —¿Y dónde ocurrió semejante cosa? —En un restaurante. —Y supongo que con la flor y nata de oporto de testigo, dijo secamente. —Es que no vas a escarmentar nunca, Francesca. ¿Acaso no has sufrido ya bastante por culpa de la mala prensa? —Ya sabes lo que le preocupa al abuelo leer todos esos chismes en las revistas de cotilleos. Ella sintió una punzada de culpabilidad. —Fue por su culpa, se defendió. Nadie me había insultado antes de ese modo. —Es que intentó, propasarse contigo. —No, nada de eso. Me dijo. —Bueno, lo que importa es que fue extremadamente grosero. Deberías hacer algo al respecto. —¿Cómo qué? ¿Darle una paliza o algo por el estilo? Calum se quedó perplejo. —Eso es lo que va a hacer Chris. —Eso espero. No entiendo nada, ¿qué es lo que ha podido decir Sam para que Chris haya salido en su busca hecho una fiera? Francesca se dejó caer en una silla, abatida. No se ha ido por eso. Me parece que le importa tan poco que me insulten como a ti. ¿Por qué lo ha hecho entonces? ¿Por qué le dije que Sam estaba con Tiffany? Y es verdad. Sí. Ha tenido, el atrevimiento de invitarla a comer con nosotros. Calum no salía de su asombro. ¿Habías quedado a comer con Sam? Creía que no te gustaba. Y no me gusta. Acepté porque me daba pena, contestó Francesca, intentando convencerse a sí misma. Y él se atrevió a invitar también a esa cazafortunas. Por eso le tiraste la bebida a la cara. Preguntó Calum, esforzándose por disimular lo mucho que se estaba divirtiendo con todo aquello. No, Francesca suspiró largamente. Dios. Ahora sí que me tomaría un buen trago. ¿Tienes algo de beber? Calum sonrió. Querida primita. Estamos en una bodega. Los dos se echaron a reír. Tenemos que hacer algo con Chris, dijo Francesca. No podemos quedarnos cruzados de brazos mientras él arruina su vida. Ya se lo hemos advertido, no podemos hacer nada más. Chris ya es lo suficientemente mayorcito para controlar su vida. Pero no lo está haciendo, no en lo que se refiere a Tiffany. Esa chica lo tiene embrujado, protestó Francesca. ¿Alguna vez has llegado a sentirte así, como si nada más importase? Calum se acercó a ella y le asió la mano. Una vez, confesó. Pensé que estaba locamente enamorado, no podía comer, no podía dormir, solo quería a esa chica. ¿Y la conseguiste? Preguntó su prima curiosa. Sí, claro que sí. ¿Y por qué no te casaste con ella? ¿Por qué me di cuenta de que no era más que un enamoramiento? Contestó Calum inexpresivamente. En cuando desapareció el deseo físico, no quedó nada más entre nosotros. ¿Qué historia tan triste? Nunca me lo habías contado. No, yo, su primo se interrumpió bruscamente. Bueno, ahora será mejor que te marches, todavía me queda mucho trabajo pendiente, obedientemente, Francesca se levantó y se dirigió a la puerta. No te olvides de que hoy viene el Aine a cenar, le recordó su primo. Tenemos que darle las gracias por el estupendo trabajo que ha hecho esta semana. No, no me olvidaré. Calum, se atrevió a preguntar, ¿eso que me has contando, no te habrá hecho aborrecer el matrimonio, verdad? No, claro que no. Espero casarme algún día. Pero no estoy muy seguro, añadió con cierta amargura, de que vuelva a confiar en el amor como antes. Durante el trayecto de vuelta al palacio, Francesca se dijo que pensaba lo mismo que su primo, ella también había creído estar enamorada una vez, cuando fue a América a estudiar en la universidad. Andy era un brillante alumno del curso superior, muy bueno en deportes, el ídolo de sus compañeros. Francesca se enamoró perdidamente de él, quien le aseguró que la correspondía. Aún se estremecía al recordar aquellos meses en los que le había parecido estar en el cielo. Sus mundos, sin embargo, no podían ser más diferentes, Andy procedía de una humilde familia, y había llegado a la universidad gracias a una beca de deportes. A ella, sin embargo, eso no le importaba, ya que allí lo consideraban un auténtico héroe, el estudiante modelo. El amor que sentía por él la volvió ciega para ver sus defectos. Tan entusiasmada estaba que incluso se lo presentó a su abuelo durante una visita que éste le hizo. Sin embargo, poco después de aquel encuentro, Andy abandonó la universidad y desapareció para siempre de su vida. No se despidió de ella, y tampoco le escribió nunca una carta, lo que supuso una terrible amargura para su joven y tierno corazón. De cara a la galería, hizo como si no le importara, pero había quedado mortalmente herida. La única persona con la que habló de Andy fue con su abuelo. Con gran delicadeza, el anciano le recordó las diferencias que había entre ellos, y le dijo que, aunque le iba a costar mucho verlo de ese modo, aquella separación era lo mejor que podía haberle pasado. Y tuvo razón, aunque a Francesca le costó muchísimo más de lo que él había previsto superar aquel trauma, casi se podía decir que nunca se había recuperado del todo. Decidió abandonar la universidad, lanzándose de lleno en la alocada vida de la Jet Set, que, a la postre, fue lo que la condujo al desgraciado matrimonio con el príncipe. Procuró apartar de su mente los malos recuerdos de esa última etapa de su vida, tal y como había hecho con los de su noviazgo con Andy. Se había empeñado tanto en ello, que casi hasta le costaba recordar el nombre de aquel muchacho. Sin embargo, persistían las heridas que él había causado. Como el tiempo estaba un poco desapacible, se entretuvo jugando al ajedrez con el abuelo, hasta que por fin oyó que Chris regresaba. Murmurando una excusa, subió a su habitación, donde el joven se estaba quitando la chaqueta y la corbata. ¿Qué ha pasado? Preguntó sin más preámbulos. Le sorprendió que no mostrara el menor rastro de haber mantenido una pelea. Sam me dijo que se encontró con ella por casualidad, dijo Chris lacónicamente. Por lo visto, se marchó justo después que tú. No me lo creo. Chris se volvió hacia ella furibundo. Me importa muy poco lo que tú creas o dejes de creer, Francesca. No te metas en esto. Sam te ha dicho algo más. Bueno, discutimos un poco, admitió Chris de mala gana. Le pegaste. Insistió Francesca, conteniendo la respiración. No, Francesca. Deberías haberlo hecho, fue muy grosero conmigo. ¿Por qué le dijiste que yo me encargaría de cuidar a Tiffany? Francesca lo miró con dureza. Yo no lo diría precisamente de esa forma. Chris se abalanzó hacia ella, sujetándola por los brazos. Me importa muy poco lo que pienses. Le espetó. Mi relación con Tiffany es cosa mía, y tú no tienes derecho a decirle nada ni a Sam ni a nadie, ¿me entiendes? Pero es que ella no te conviene, protestó Francesca. Solo te traerá problemas, oh. Chris la sacudió con rudeza. Cállate, Francesca, cállate. Estoy más que harto de que Calum y tú me digáis que me separe de ella. Es un asunto entre Tiffany y yo. Francesca le puso las manos en el pecho, mirándolo implorante. Por favor, Chris, piensa bien lo que haces. No sabes nada sobre Tiffany, solo que ella. Chris se desasió con rudeza, echándola fuera de la habitación. Sal de aquí, Francesca. Ocúpate de tus asuntos. Yo me marcho, y pienso llevarme a Tiffany conmigo. ¿Cómo? Tú no pues. Pero Chris se limitó a darle con la puerta en las narices. Tristemente, se dio la vuelta y se encaminó a su dormitorio, muy preocupada por su primo. Chris era un hombre muy atractivo, y bastante rico además. Tiffany debía haber hecho uso de todas sus malas artes para pescarlo y convencerlo de que se casara con ella. Seguro que estaba deseando volver a la casa, convertida en su esposa, y disfrutar así de una gran victoria sobre el resto de la familia. Después, se dedicaría a sacarle a su primo todo lo que pudiera, para vergüenza y oprobio del resto de sus parientes. Aunque, a decir verdad, lo que más le importaba era el daño emocional que pudiera causarle a Chris. Antes de la cena, bajó a la sala a tomar una copa con Calum, momento que aprovechó para contarle todo lo que había pasado. Él le dijo que creía que Chris se cansaría pronto de Tiffany, aunque tuvieron que interrumpir la conversación en cuanto llegó Elaine. Como el abuelo había ido a cenar a casa de unos amigos, ellos tres tenían previsto hacerlo en Oporto. Tras haber superado con éxito aquella semana de intenso trabajo, Elaine estaba mucho más relajada, y se había puesto, además, muy elegante. Estaban acostumbrados a verla con los severos trajes de chaqueta que solía ponerse para trabajar, pero para aquella ocasión había escogido un favorecedor vestido en varios tonos de gris que hacía que destacaran sus ojos verdes. Y en vez de peinarse con la trenza o el moño habituales, se había recogido el cabello con un bonito pasador. Calum no pudo disimular su asombro al verla tan guapa, estremando su galantería con ella. Sorprendida, Francesca empezó a preguntarse si no sería mejor no acompañarlos, pero Calum estaba demasiado bien educado como para dejarla sola. Apuraron sus bebidas y Calum salió a buscar el coche mientras las dos jóvenes lo esperaban en el vestíbulo. Elaine le contó que había decidido aceptar el ofrecimiento de Calum de que pasara unos días de descanso en la casa de la quinta. Francesca salió la primera de la casa en cuanto oyó el ruido del motor, pero no se trataba del coche de su primo, sino de un coche de alquiler muy corriente que ella reconoció en el acto. Antes de que pudiera hacer nada, el coche se detuvo y Sam se dirigió hacia ellas. Pensaba que incluso alguien tan grosero como tú se daría cuenta de que ya no es bienvenido a esta casa, le espetó gélidamente. Sam subió tranquilamente los escalones del porche. Confiaba en que estuvieras en casa, princesa. No me llames así. Exclamó furiosa. Vete, por favor. Calum aparcó su coche al lado del de Sam y se acercó a ellos. Buenas tardes, Sam, le saludó sorprendido. Calum. Francesca me ha contado que os habéis peleado esta mañana. Ya imagino que te lo habrá contado todo, lo mismo que se lo dijo a Chris, replicó el interpelado sin dejar de mirar a Francesca. Estábamos a punto de marcharnos a cenar, intervino Francesca tomando a su amiga por el brazo. Venga, Elaine, vámonos, dijo, empujándola hacia el coche de Calum. Puedes cenar conmigo, dijo Sam interceptándola. A fin de cuentas, habíamos quedado para comer juntos. Estás completamente loco. Murmuró Francesca entre dientes. Después de la forma en que me has tratado, no pienso ir contigo a ninguna parte. Sam hizo como que no la había oído. Marchaos, dijo volviéndose hacia Calum y Elaine, no queremos entreteneros. No sé lo que le dijiste exactamente a Francesca a la hora de la comida, pero, empezó Calum. No te lo ha contado. Me extraña, le dije que se había casado con el príncipe por el título, y que no era mejor que Tiffany. Ajá, asintió Calum ahogando la risa. Ya veo, añadió, recuperando la compostura. ¿Y piensas insultarla de ese modo otra vez? Me parece bastante probable, sí, admitió Sam. Ya veo. No te quedes ahí como un pasmarote. Le increpó, Francesca impaciente. Dale una paliza. No estoy seguro de que eso sea una buena idea, dijo su primo, y poniendo una mano sobre el hombro de Elaine, la ayudó a subir al coche. No pensarás dejarme con este bruto, Francesca no salía de su asombro. Bueno, la verdad es que tengo mucha hambre, su primo se metió en el coche, y, para su inmensa indignación, arrancó, enfilando el camino de salida. —¡Cobarde! —exclamó furiosa. —¡Vuélvete a Wyoming! Espetó, enfrentándose a Sam. —Tienes la misma delicadeza que un, elefante. Puedes esperar sentado si piensas que yo. Pero Sam le asió la cara entre las manos y la cayó con un beso. De nuevo, volvió a pillarla por sorpresa, aunque esa vez se recuperó más rápidamente, clavándole las uñas en las manos. Tras proferir un juramento, Sam se agachó, y rodeándole las piernas con los brazos, se echó a Francesca al hombro. Con un grito de incredulidad, la joven empezó a golpearlo en la espalda con los puños, luchando por que la soltara, pero fue inútil. Sam rodeó la casa cargando con ella, atravesó al jardín hasta llegar a la terraza que se abría en uno de sus extremos. Considerando que se habían alejado de la casa lo suficiente, la dejó por fin en el suelo. Inmediatamente, Francesca volvió a atacarlo, pero, con la mayor calma, él se limitó a abrazarla y besarla, de nuevo. Debería haberse resistido, pero él la tenía fuertemente asida, debería haber retirado la cara, pero él había colocado la mano que tenía libre detrás de su cabeza, y la mantuvo sujeta mientras sus labios sellaban los suyos. Tendría que haberle dado un golpe, pero si lo intentaba, podía perder el equilibrio. Y caer. Tendría que haberle insultado, pero sus sentidos estaban como adormecidos al contacto con sus labios. Toda su ira, toda la rabia y la indignación que hervían en su interior se desvanecieron como por arte de magia, disueltas por la dulzura de aquel beso. Fue como si por fin se abriera una parte de ella que había estado dormida tanto tiempo que incluso había llegado a pensar que estaba definitivamente muerta. Entreabrió los labios, aceptando la dulce suavidad de su boca, respondiendo a su deliciosa insistencia. Sam la estrechó contra sí, dejando sus manos libres, de modo que ella pudo al fin abrazarse a su cuello, torpe, tímidamente al principio, derribando después todas las barreras. Al fin, fue ella la que se abandonó aquel beso, con tal pasión que por un momento hasta Sam pareció confundido. Él empezó a acariciarle el pelo, y, poco a poco, sus labios descendieron por su rostro hasta la garganta. Empezaron a acariciarse mutuamente, apasionada, intensamente, cediendo ambos al mismo abandono. Ella llevaba una chaqueta muy fina por encima de su vestido de tirantes. Sam se la quitó con un gesto brusco, tirándola a un lado. Su boca empezó a trazar el camino que iba desde su rostro hasta sus delicados hombros. Ávida, reclamó que volviera a besarla en los labios, lo que él hizo, intensamente, hasta que el mundo se puso a dar vueltas en torno a ellos. Resultaba imposible mantener mucho tiempo semejante intensidad. Sam se retiró por fin un poco, con la respiración entrecortada, abrazándola contra su pecho. Francesca se sentía como si tuviera dos corazones, el suyo propio y el de Sam, que podía oír con idéntica intensidad. Era incapaz de pensar, consumida como estaba por sus propias emociones, superada por la oleada de sensaciones puramente físicas que Sam había despertado dentro de ella. Oh, Francesca. La abrazó con mucha más fuerza, pronunciando su nombre como si fuera la primera vez que la veía. Ella cerró los ojos, conmocionada ante semejante felicidad imprevista. Ni siquiera se preguntó cómo era posible sentir tanta dicha, simplemente se recostó en brazos de Sam, dejándose llevar. Él empezó a besarle delicadamente el pelo, hasta que ella levantó la cabeza para mirarlo mientras una dulce sonrisa se dibujaba en su rostro. Alzó una mano y suavemente delineó con la punta del dedo los firmes rasgos de su rostro, deteniéndose por fin en la dulce suavidad de aquellos labios que semejante tormenta de pasión habían despertado. Él asió aquella mano y le besó la palma con devoción por un instante interminable. Estoy loco por ti, Francesca, declaró por fin roncamente. Lo he estado desde el primer momento en que te vi. De verdad. Ella sonrió con los ojos desbordantes de ternura. Nunca lo hubiera creído. Sam sonrió, apretándola aún más contra sí, después, para sorpresa de Francesca, se separó un poco. Buscó su chaqueta luego y le ayudó a ponérsela. Miró después el paisaje nocturno que se extendía detrás de ellos, dejando escapar un elocuente suspiro, y luego, tomando su mano, la condujo de vuelta a la casa. Francesca estaba segura de que, después de haber despertado así su mutua pasión, él la llevaría a su hotel, a su cama, y lo deseaba más que nada en el mundo. Todos sus sentidos aún temblaban de emoción y deseo. No recordaba haber sentido jamás semejante arrebato. Ni siquiera en los momentos más ardientes de aquel primer noviazgo con Andy. Desde luego, no había sentido nada remotamente parecido durante el tiempo que duró su triste matrimonio con Paolo. Estaba deseando meterse en la cama con Sam, muñéndose por revivir de nuevo aquella pasión, por tener la posibilidad de acallarla con caricias. ¿Quieres que pasemos por la casa en vez de rodearla? Dijo Sam cuando llegaron a la puerta trasera. No podemos entrar por aquí, está echado el cerrojo y no tengo la llave. Tampoco podemos llamar porque hemos dado la noche libre a todos los criados. ¿Quieres decir que la casa está vacía? Sí. Sam se detuvo, mirándola con intensidad. ¿Tienes la llave de la puerta principal? Ella le devolvió la mirada, en el fondo de sus ojos ardía una chispa de emoción apenas contenida. Sí, asintió. Entremos pues. Cuando llegaron frente a la puerta, Francesca le dio la llave a Sam, que entró en el vestíbulo y encendió la luz del pasillo. Dudando por dónde seguir, se volvió hacia ella. ¿Por dónde se va a la cocina? A la cocina. Sí, tengo muchísima hambre. Francesca también estaba hambrienta, pero no de lo mismo que él. ¿De verdad quieres, comer? Lo preguntó de forma tan insinuante que a Sam casi se le cortó la respiración por un momento. Se agachó de nuevo y la besó, dulce, largamente. Cuando se separó por fin, en sus ojos latía una promesa de ternura como ella no había visto hasta entonces. Sí, tengo hambre. Vamos a ver qué encontramos para hacer un picnic. Francesca nunca olvidaría aquella cena improvisada. Saquearon el frigorífico y la bodega, y con el botín, se sentaron sobre la alfombra de la salita, encima de unos cojines. Como Sam dijo, para hacer un picnic, no se puede uno sentar a comer en una mesa. Habían encontrado pollo frío, jamón casero y crujiente pan recién hecho que untaron de delicioso foiegras. De postre tomaron frutas del invernadero, fragantes melocotones y dulces uvas. Bebieron clarete y champán, entrechocando sus copas en mudos brindis. No hacía falta que dijeran nada, sus miradas eran suficientemente elocuentes. Francesca había puesto una música muy suave, que creaba la atmósfera ideal para aquellos instantes tan románticos. No hablaron mucho, limitándose a escuchar las dulces melodías, mirándose el uno al otro, sonriendo ante las más mínimas tonterías, como cuando Sam abrió la botella de champán, derramando un poco sobre la alfombra. Francesca se acercó rápidamente para llenar su copa, pero él aprovechó para tomarla entre sus brazos y besarla de nuevo, sin preocuparse de si el champán manchaba o no la alfombra. Se sentaron muy juntos, apoyados en el sofá, Sam tenía las piernas extendidas, mientras que ella se enroscaba como un gatito a su lado. Él señaló una fotografía entre otras muchas que adornaban una mesita cercana. «Esa niñita de expresión inocente eres realmente tú». «Sí, pero eso fue hace mucho tiempo. Cuéntame cosas de cuando eras pequeña». «Quiero saberlo todo de ti», le urgió. Pero ella no tenía ganas de hablar, y mucho menos de sí misma. Le acarició el rostro y se acercó para besarlo, lenta, ardientemente. Juguetona, dejó caer una lluvia de dulces besos en sus labios, mientras no dejaba de acariciarlos seductoramente. Al notar que Sam empezaba a respirar entrecortadamente, imprimió más pasión a sus besos, colocando las dos manos en su rostro. Él la sentó en su regazo, devolviéndole los besos con profunda intensidad. No había solo pasión y deseo, sino algo mucho más trascendental. «Llévame a la cama, Sam, te deseo», dijo Francesca roncamente cuando por fin se separaron. «Francesca. Mi dulce princesa. ¿Lo dices en serio?» «Sí, oh, sí». Él le puso una mano sobre el hombro, y mirándola directamente a los ojos, le dijo. «Quiero que vengas a América conmigo. Quiero que veas dónde vivo antes de tomar una decisión. Tienes que estar completamente segura de que conmigo no vas a cometer otro error». Francesca no le estaba escuchando. «Estoy segura», replicó impaciente. «Vamos a mi cuarto. Aquí. Ni hablar. Vamos a tu hotel, entonces», lo besó Mimosa, le dolían casi las entrañas de puro deseo. Sin embargo, Sam le asió las muñecas, obligándola a mantenerse a cierta distancia. «Francesca, escúchame. Deseo hacerte el amor más que ninguna otra cosa en el mundo, pero quiero hacer esto bien, estoy enamorado de ti, y quiero que te cases conmigo, que vengas conmigo a América y que pasemos allí el resto de nuestras vidas juntos. Tienes que estar bien segura antes de aceptar, cariño». Francesca se le quedó mirando con los ojos muy abiertos. «¿De verdad quieres, casarte conmigo?» «Más que nada en el mundo», le aseguró Sam. «Pero, un estremecimiento de temor hizo que sus rodillas temblaran, pero, yo no te conozco. Por eso quiero que vengas a mi casa. ¿Acaso crees que porque me has dado un beso, que porque estoy deseando acostarme contigo, yo también quiero casarme?» Dijo Francesca cortante. «Tú estás chiflado». Sam se quedó petrificado. «¿Pero qué estás diciendo, Francesca? Es que para ti esto es algo solamente físico». «Por supuesto». «¿Qué te creías? Que voy a dejar todo esto para irme a vivir en una sucia choza solo porque me gustas?» «Cosas más raras se han visto», replicó Sam. «Pues desde ahora te digo que no pienso hacerlo. Ya tuve un matrimonio desastroso, no tengo la menor intención de repetir la experiencia». «Y yo no quiero que te equivoques», insistió Sam, «por eso te propongo que vengas conmigo». «Cuidaré de ti, Francesca, no debes tener miedo». Francesca aspiró profundamente, intentando recuperar la calma. «Me parece que ya he cometido un error». «Escucha, Sam, siento mucho que te hayas hecho ilusiones. No quiero casarme contigo. Es que no te das cuenta de que somos muy diferentes. Te refieres a que tú eres una mujer muy rica, acostumbrada a vivir entre la jet set». «Exacto», asintió Francesca. «Y, sin embargo, cuando estabas deseando acostarte conmigo, parecían importarte un comino las diferencias, me deseabas porque, en tu fuero interno, sabes perfectamente que estamos hechos el uno para el otro. Puede que para compartir la cama lo estemos, pero nada más», negó enérgicamente con la cabeza. «Lo siento, Sam. Más lo sentirás si dejas pasar la posibilidad de ser feliz que te estoy ofreciendo». «No», Francesca se puso en pie. «Sé que no me equivoco». Sam también se levantó, mirándola con expresión indescifrable. Por un segundo, Francesca esperó que la volviera a tomar en sus brazos y a besarla con pasión. Estaba dispuesta a resistirse, a demostrarle lo mucho que se había equivocado con ella, pero, para su sorpresa, Sam se limitó a quedarse mirándola con una extraña sonrisa. «Me das tanta pena, Francesca. Te han hecho tanto daño que ni siquiera te atreves a enamorarte otra vez, tanto temes tus propios sentimientos. Estamos hechos el uno para el otro, lo sé. Puede que un día acabes dándote cuenta». Testaruda, ella sacudió la cabeza, pero en su fuero interno, pensaba que quizá tuviera razón. Por un momento estuvo tentada de echarse en sus brazos, de hacer que se borrara esa triste expresión de su cara, pero consiguió dominarse. «Lamento que te lo tomes tan mal, pero espero que te des cuenta que no me puedo comprometer con nadie a no ser que esté absolutamente segura. Solo te estoy pidiendo que vengas conmigo para que veas la forma en que vivo y conocer un poco mejor mi mundo, que nos des una oportunidad. Pero si me acabas de pedir que me case contigo. ¿Por qué quería ser sincero contigo? No estoy dispuesto a acostarme contigo, a que esto sea una simple aventura. Estoy tan seguro de que estar junto será algo tan maravilloso, que temo que decidas casarte conmigo sin estar segura del todo», la miró con tal intensidad que la hizo estremecer. «Te quiero por lo fuerte y obstinada que eres. En eso también nos parecemos. Encontrarte ha sido la cosa más maravillosa que me ha pasado en la vida», le dijo con absoluta sinceridad, «y quiero que tú llegues a pensar lo mismo». «Oh, Sam». Francesca se le quedó mirando, pensando lo fácil que sería aceptar, decirle, «Sí, tómame, hagamos que este amor se haga fuerte», pero sabía que eso no era posible. Temía demasiado volver a confiar en otro hombre, casi ni se atrevía a confiar en ella misma. Sacudió la cabeza, intentando aclarar sus ideas. «No funcionaría, nos harías desgraciados a los dos. No puedes saberlo a no ser que lo intentes. Lo sé», puso las dos manos sobre su torso. La fina tela de la camisa apenas disimulaba sus poderosos músculos, la firmeza de su piel. Se imaginó cómo sería estar entre sus brazos, sintiendo aquella piel sobre la suavidad de la suya, y aquel pensamiento tuvo la virtud de exaltarla de nuevo. Invadieron su mente extrañas imágenes de lo que podría ser estar con él, que la llevaron a desearlo de nuevo con renovada urgencia. «Pero», empezó, «no tenemos por qué terminar de este modo. Nos necesitamos. Podemos seguir juntos mientras estés en Portugal. Yo puedo ir a tu hotel, podríamos». Bruscamente, Sam la interrumpió, haciéndola por las muñecas con violencia. «¿Qué se supone que me estás ofreciendo?» La dijo furioso. «Una especie de premio de consolación. Es que no has oído lo que te he dicho. No me conformo con una aventura barata. Por primera vez en su vida, Francesca tenía que enfrentarse a que la rechazaran». «Barata». Rugió. «¿Es que acaso crees que me ofrezco al primero que pasa? Para que lo sepas, no me he acostado con ningún hombre desde que me separé de Paolo, y eso ocurrió hace ya dos años. Tú ibas a ser el primero, pero ahora me alegro de que dijeras que no. Debía de estar loca cuando te propuse que te acostaras conmigo». «Escúchame, Francesca», empezó Sam. «No. ¿Quién te has creído que eres para irrumpir en mi vida? No eres nada. ¿Me entiendes? Solo un miserable vaquero, Francesca soltó una amarga carcajada. Casarme contigo. Debías de estar bromeando. ¿Acaso crees que me marcharé, dejando atrás todo esto? ¿O acaso lo que quieres es mi dinero, es eso? ¿Qué, le has tomado gusto a la buena vida? Si dices una palabra más, yo, la amenazó Sam. Pero Francesca estaba demasiado furiosa como para hacerle caso. ¿Cómo has podido siquiera imaginar que aceptaría ir contigo, viendo cómo hacías el ridículo por toda Europa? «Tú no eres de nuestra clase, Sam. Para nosotros, eres un completo don nadie. Vete de aquí», estaba a punto de ponerse histérica. «Márchate de una vez». Sam estaba tan enfadado que dio un paso con intención de asirla por los hombros, pero no llegó a hacerlo porque justo en aquel momento se abrió la puerta y Calum entró en la estancia. «¿Qué está pasando aquí?» Pregunto. He oído los gritos desde el pasillo, se quedó mirando los restos de comida en el suelo. «Me parece que he llegado en un mal momento». «Bien puedes decirlo», musitó Sam. «No, has venido justo a tiempo». Sam estaba a punto de marcharse. «¿La has insultado otra vez, Sam?» «Sí». Sam soltó una carcajada carente de la menor alegría. «Por lo visto, le he dicho lo peor que se me podía haber ocurrido». A Francesca la asaltó la incómoda sensación de que no había obrado del todo bien. «Por favor, Sam, márchate». Él se quedó mirándola un momento, una amarga sonrisa se dibujó en su rostro. Por fin, se dio la vuelta y salió de la estancia. «¿Te ha insultado de verdad?» Preguntó Calum intrigado. «Sí, creo que sí», replicó Francesca cansinamente. «Me ha pedido que me case con él. ¿Y eso te ha parecido un insulto?» «Sí», reconoció incómoda. «Pero es que también hay más cosas. ¿El qué? Ahora ya no importan. No quiero volver a verlo en mi vida. ¿Estás segura de que no estás cometiendo un terrible error, Frankie?» Insistió Calum, apelando al cariñoso diminutivo que usaban de niños. «Por supuesto», replicó, pugnando por contener las lágrimas. «No habría funcionado nunca. Él quería llevarme a su piojoso rancho. No hubiera podido soportarlo. Si realmente me quisiera. Yo diría que te quiere mucho», la interrumpió Calum. «Bueno, puede que sí, pero yo no podría soportar la vida que él lleva, y eso le hubiera hecho mucho daño. Y a mí también. Y ya he sufrido bastante, me parece a mí. No pienso arriesgarme a que me ocurra de nuevo». Sam dijo que quería que vivieras en su rancho. «Más o menos. Me pidió que fuera con él a América para ver con mis propios ojos su forma de vida. Y eso es todo. Y que me casara con él, claro». Calum parecía muy confundido. «¿Cómo te sientes cuando estás con él?» Pero Francesca era incapaz de describir la potente química que había estallado entre los dos, mucho menos de decirle que Sam no había querido acostarse con ella. «Es majo», respondió lacónicamente. «¿Solo majo?» «Sí», se agachó para ponerse los zapatos, procurando ocultar el rostro a su primo. «Estoy cansada, me voy a la cama». «Francesca, me parece que Sam y tú. No quiero volver a oír hablar de él», replicó ella terminante. «Es un tipo muy aburrido, preferiría no haberlo conocido nunca», y dando un portazo salió de la estancia. Pero Sam regresó a la casa a la mañana siguiente. Francesca estaba en la salita escribiendo unas cartas cuando él llegó. «Regreso a mi país mañana por la mañana», anunció sin más preámbulos. «He venido a pedirte por última vez que me acompañes». A Francesca el corazón le latía como una locomotora, tan fuerte que hasta se le hacía difícil hablar. «No», replicó, procurando imprimir a su negativa toda la firmeza de que era capaz. Sam se limitó a sentir con un gesto, y, dándose la vuelta, salió definitivamente de su vida. Francesca se le quedó mirando. No se había esperado que aceptara su rechazo tan tranquilamente. Se forzó a volver a concentrarse en su tarea, repitiéndose que tenía que estar contenta, que era un alivio que todo aquello hubiera terminado, que había sido una tonta por dar pie a que hubiese ocurrido. Sin embargo, tuvo que enjugar una lágrima para que no se le estropeara el cuidadoso maquillaje que disimulaba la mala noche que había pasado pensando en Sam. Capítulo 6 Durante las tres semanas siguientes, Francesca se quedó en el palacio. Al principio pasó dos días en la quinta con Elaine, pero Calum se reunió allí con ellas para pasar el fin de semana, y, para su sorpresa, Francesca intuyó que estaba de más, así que se marchó, dejándolos solos para que tuvieran la oportunidad de que floreciera aquella relación. Se preguntaba si Calum le había ofrecido a Elaine la quinta para tener la oportunidad de conocerla mejor. En el palacio, Francesca se aburría mucho, pues lo único que podía hacer era jugar al ajedrez con el abuelo, y no mucho, ya que el anciano se encontraba muy mejorado y pasaba mucho tiempo con sus amistades. Como el tiempo era bastante cálido, aprovechó para bañarse en la piscina y tomar el sol, así como para visitar a algunas amigas que había hecho en su infancia, durante las vacaciones. Descubrió que las que aún vivían en las cercanías ya se habían casado y tenían niños, y que, al cabo de tanto años, tenían pocas cosas que contarse, aparte de recordar algunas anécdotas de su niñez. La cosa mejoró un poco cuando regresó Calum, aunque no quiso hacerle ninguna confidencia de lo ocurrido en la quinta con Elaine. Si hubiera sido Chris, Francesca le habría podido preguntar con toda confianza si se habían acostado juntos, pero con Calum no se atrevía a hacerlo. Supuso que algo habría pasado, pues le sorprendió un par de veces abstraído, absorto en sus pensamientos, cosa que era muy poco corriente en él. Y que a ella también le estaba ocurriendo, a su pesar, pensaba a menudo en Sam Gallagher. Aquel hombre había despertado en ella sentimientos a los que no estaba en absoluto acostumbrada, la culpabilidad por ejemplo, y eso la irritaba sobremanera. A fin de cuentas, no había sido culpa suya que hubiera cometido la estupidez de enamorarse de ella, ni tampoco lo era que Sam le gustase tanto. Nadie puede controlar sus sentimientos, se repetía una y mil veces. Pero eso no le impedía que casi le doliera recordar la forma en que él la había besado. Procuraba conjurar aquel recuerdo manteniéndose continuamente ocupada en algo, aunque de nada le servía, incómoda e irritable, sentía removerse en su interior el deseo tanto tiempo dormido. Francesca procuró dominarse haciendo lo mismo que la mayoría de las mujeres, saliendo de compras. Pero, por desgracia, las tiendas de Oporto no eran comparables a las de París o Roma a las que ella estaba acostumbrada, y su frustración pareció incluso hacerse más honda. Y el que de repente empezara una temporada de lluvias no contribuyó precisamente a mejorar su estado de ánimo. Era incapaz de dejar de pensar en lo ocurrido la última noche que habían pasado juntos, cuando cenaron en el suelo de la sala. Imaginaba lo que habría pasado si Sam no hubiera sido tan terco, si la hubiera poseído tal y como ella deseaba. Una tarde que estaba en el salón, mirando aburrida cómo caía aquella interminable lluvia, cerró los ojos, y se puso a imaginar hasta el último detalle de aquella escena, se habrían desvestido mutuamente, poco a poco, y una vez sin ropa, se hubieran tendido en un amplio lecho, explorándose mutuamente, sin dejar de besarse. Inconscientemente, se llevó la mano al pecho al recordar el calor de su boca. Aún podía sentir el sabor de sus labios. Vividamente se imaginó estar con él, casi podía oír sus gemidos entrecortados, sus corazones latiendo al unísono. Gimió, incapaz de contener la oleada de deseo que se desbordaba por todos los poros de su piel. Francesca se retiró de la ventana, jadeando como si acabara de subir una montaña, se dejó caer en un sillón, ya que las piernas le temblaban tanto que dudaba que pudieran sostenerla. Inquieta, se removió un poco, pugnado por apagar las brasas de aquella pasión que amenazaba con consumirla. Frustrada, se quedó aún sentada un buen rato, intentando recuperarse del caos en el que estaba sumida, tanto física como emocionalmente. Aún seguía allí inmóvil cuando Calum regresó del trabajo, entró en la sombría estancia, más melancólica aún por el ruido de la lluvia batiendo contra los cristales, y encendió la luz. «Francesca!» exclamó sorprendido. «¿Estás bien?» «Sí, sí, muy bien», replicó, parpadeando por efecto de la luz. ¿Qué hacía sentada ahí a oscuras? Sorprendida, se dio cuenta de repente de que era muy tarde. Llevaba horas sumida en sus pensamientos. «Dios! Cuánto odio esta lluvia!» «¿Qué te pasa, Francesca?» «Preocupado», Calum se sentó a su lado. «Es que me cansa ya esta lluvia», replicó evasivamente. «¿Echas de menos a Sam Gallagher?» Preguntó su primo, haciendo gala de la intuición que le caracterizaba. «¿A Sam Gallagher?» «Claro que no. ¿Por qué tendría que echarlo de menos?» Preguntó a su vez, casi ofendida. «Perdona, es que parecías tan desanimada», Calum hizo una pausa, como si sopesara lo que iba a decir a continuación. «¿Recuerdas que te dije que ya pensaría en algo que podrías hacer? Bueno, ¿qué te parecería trabajar en la compañía?» Ella lo miró con el rostro resplandeciente de emoción. «¿Qué me propones? Que trabaje contigo en la oficina, o en la quinta? En ninguno de los dos sitios, acabarías aburriéndote enseguida. Ya sabes, le explicó, que para celebrar el bicentenario está previsto que organicemos fiestas para nuestros socios y clientes en todos los lugares del mundo donde hay sucursales de la compañía. Se me ha ocurrido que a lo mejor te gustaría encargarte de coordinarlo todo. «¿Qué te parece?» Calum. «Me encantaría». «¿Lo dices en serio?» «Claro que sí. Organicé muchas fiestas cuando estuve casada, pero te advierto que no tengo mucha experiencia», se sintió obligada a decirle. «Pues a mí me pareció que la semana pasada hiciste un trabajo muy profesional», le alabó Calum. «Doy por sentado que no tendrás que encargarte de la comida y bebida, he pensado que eso podemos pedírselo a Elaine, al menos para las fiestas de Madeira. Tu trabajo consistirá en coordinar fechas, elaborar las listas de invitados y...» Calum se interrumpió intrigado. «¿Por qué me miras con esa sonrisa tan boba? Ya suponía que te iba a gustar el trabajo, pero no me imaginaba que te fuera a entusiasmar tanto. Eres muy listo, sabes. Y también muy convincente. Es que crees que no me he dado cuenta de lo que pretendes. ¿Qué pasaría si yo decido no contar con la empresa de Elaine?» Esa vez fue Calum el que se asombró por su perspicacia. «Entonces te diría que, si quieres el trabajo, deberás comprometerte a contratarla. Justo lo que yo pensaba. Seguro que ya estáis hasta comprometidos». Exclamó contentísima. «Calum, me parece que estás empezando a enamorarte de Elaine, ¿verdad? Yo. No, claro que no. Ya sabes que tengo que seguir la tradición familiar y casarme con una rubia. Entonces, ¿cuáles son tus intenciones?» Insistió. Pero Calum no deseaba ponerse a discutir un asunto tan personal. «¿Quieres el trabajo o no?» «Claro que sí. Será muy divertido. Podrías empezar encargándote de las celebraciones que tendrán lugar en Madeira. Iba a hacerlo la mujer de Lennox, pero su embarazo está muy adelantado, y a la madre de Chris no le apetece hacerlo. Ya he hablado con las dos, y están más que encantadas de dejarlo todo en tus manos. ¿Crees que podrás hacerte cargo?» «Por supuesto. ¿Para cuándo quieres que esté todo listo?» «Para dentro de dos meses. En ese caso, será mejor que me ponga a trabajar enseguida. Mañana mismo me iré a Madeira», volvió a mirar por la ventana, con una alegre sonrisa dibujada en su rostro. «Esperemos que el tiempo esté mejor que aquí». Y así fue. Ya desde el avión pudo contemplar la preciosa isla bañada por el sol. Estella, la mujer de su primo, había ido al aeropuerto a recibirla. «Me alegro tanto de que hayas venido». La saludó cariñosamente. Tenía un miedo horroroso a ponerme de parto en medio de uno de los bailes. La enorme casa de los Brodey estaba a las afueras de Funchal. Estella se había encargado de redecorarla, convirtiéndola en un lugar cálido y acogedor, donde siempre eran muy bien recibidos todos los miembros de la familia que pasaban por la isla. Lennox estaba de viaje de negocios, así que las dos jóvenes tenían la casa para ellas solas. Durante los dos primeros días, Francesca disfrutó mucho dedicándose a los preparativos con la ayuda de Estella. La celebración de Madeira sería algo menos suntuosa que la de Oporto, ya que la compañía llevaba establecida allí mucho menos tiempo que en el continente. Estaba previsto celebrar tres fiestas, una para los clientes que no habían podido estar en Oporto, la segunda para los socios que tenían en la isla, y la tercera para los trabajadores de las fincas. Poco a poco, fueron resolviendo todos los asuntos pendientes juntas, hasta el día en que regresó Lennox. Entonces a Francesca le resultó evidente que aquella pareja vivía exclusivamente el uno para el otro y con todas las ilusiones puestas en el hijo que estaban esperando. Casi todos los días, su primo regresaba a toda prisa del trabajo y se sentaba al lado de su esposa, acariciándole el vientre con una expresión de felicidad. Francesca se alegraba mucho de su felicidad, pero, al verlos juntos, no podía evitar que la asaltaran terribles recuerdos de su desgraciado matrimonio y ominosos presagios sobre su solitario futuro. Cuando ya no pudo soportarlo más, y con la excusa de que necesitaba estar más cerca de Funchal, decidió trasladarse a la casa que los Brodey tenían detrás del edificio de oficinas de la compañía. Estella la acompañó el día que se mudó allí. Vivía aquí unas cuantas semanas antes de casarme, recordó con una sonrisa en los labios. Francesca se quedó mirando la enorme cama con dosel del dormitorio. «¿Fue aquí donde os acostasteis la primera vez?» Se atrevió a preguntar. «No, fue en la casa de Porto Santo, se trataba de la que la familia tenía en la cercana isla. Pero pasamos aquí la noche de bodas». «Vaya». Francesca simuló estar escandalizada. «¿Y yo qué creía que mi primo era tan respetable?» «Y lo era», replicó Estella, hasta que yo le reformé. Aún riéndose, las dos jóvenes se dirigieron a la cocina, donde Estella abrió una botella de vino tinto que sacaron al jardín, para disfrutar del sol y el fresco perfume de las flores. «¡Hum! Esto es una delicia!» Dijo Estella. «Sí», asintió Francesca, pero no pudo disimular cierta tensión en su voz. De inmediato, Estella le asió la mano por encima de la mesa. «Lo siento, debías de estar muy aburrida en la casa. Me temo que Lennox y yo estamos demasiado centrados el uno en el otro, sobre todo ahora, con el niño a punto de nacer. No, no me he aburrido con vosotros ni un segundo», la tranquilizó Francesca rápidamente. «Lo que pasa es que estoy muy celosa. De mí. Sí, de todo lo que tú tienes, un hombre que te ama y al que adoras, el niño que deseáis tanto, eres tan feliz. Por favor, no digas eso». Dijo Estella apretándole la mano. «Todo es tan perfecto que temo que las cosas se puedan estropear. Eso no va a ocurrir, no te preocupes», le aseguró Francesca dulcemente. «Todo va a salir bien. A veces tengo un poco de miedo», admitió Estella. «Los dos queremos tanto este niño», se quedó en silencio un instante. «Antes de casarme, era yo la que te tenía envidia, te pasabas el día yendo y viniendo, en fiestas, conociendo a gente increíble, pero cuando me enamoré de Lennox, me di cuenta de lo superficial que era todo eso, y de que lo único que importa en la vida es amar a alguien y desear pasar el resto de tu vida al lado de esa persona. Siento mucho que vernos juntos te haya hecho parecer más vacía tu forma de vida». «Sí, en efecto», Francesca desojó entre los dedos unas cuantas flores de bugambilla. «¿Tu matrimonio con Paolo fue tan malo como dices?», preguntó Estella cariñosamente. «¿Te llegó a hacerte daño?». A veces respondió Francesca lacónicamente, pero lo que más le gustaba era humillarme». Se mordió el labio, dándole cuenta de lo diferente que estaba a su lado. «Hace siglos que no he ido a la bodega», dijo cambiando de tema bruscamente, «me acompañas a dar una vuelta». Se dirigieron a la ala más antigua del edificio, que solía estar abierta a los turistas que deseaban ver cómo se elaboraba el vino que tanta fama había dado a la isla. Se encontraron con Lennox, a quien sin mucho esfuerzo convencieron para que las acompañaran y después fuera al puerto a comer con ellas. Francesca se quedó en Funchal una semana, envió todas las invitaciones y mantuvo largas conversaciones telefónicas con Elaine acerca de los preparativos. Cuando ya lo hubo dejado todo listo, tomó un avión para París, donde se dedicó a ir de compras, lo mismo que en Roma días más tarde. Aprovechó también para acudir a cuantas fiestas la invitaron y para visitar a sus amigos. Pasó mucho tiempo y gastó mucho dinero en los casinos y en las carreras, sin dejar de acudir a actos benéficos donde se reunía lo más granado de la alta sociedad europea. También salió con varios hombres, llegando a aparecer en las portadas de las revistas de cotilleos por tal razón. Sin embargo, aunque un par de ellos le hicieron serias proposiciones de matrimonio, ella se limitó a flirtear hasta que se aburrió de ellos. La idea de acostarse con cualquiera de ellos se le hacía sencillamente repulsiva. Al aproximarse la fecha de la fiesta, regresó a Madeira para ocuparse de los detalles finales, que incluían decidir cómo se sentarían los invitados en las cenas. Inesperadamente, eso resultó lo más difícil de todo, ya que Callum le insistió para que dejara varios asientos vacíos para los clientes a los que se decidiera invitar en el último momento. Por fin empezaron a llegar todos los parientes. Los primeros fueron los padres de Chris, que tenían una casa en la isla. Poco después, llegó su primo. A Francesca le faltó tiempo para pedirle que la invitara a comer en uno de los pequeños restaurantes de las colinas. «Me temo que no tengo elección», murmuró Chris al fin, rindiéndose ante su insistencia. «Claro que no», replicó ella alegremente al tiempo que ponía en marcha el coche que le había prestado Lennox. Aunque había estado muchas veces en Madeira, Francesca nunca se cansaba de contemplar las maravillosas vistas, las altas montañas en las que se abrían abruptos barrancos y por donde discurrían los canales de irrigación, llamados levadas, que conducían el agua a las granjas y los pueblos, de modo que por doquier se oía el rumor del agua. Encontraron un recoleto restaurante, escondido entre las montañas, desde donde se divisaba una impresionante puesta de sol. «He vuelto a leer noticias en la prensa del corazón sobre tus andanzas», dijo Chris. «Pues siento decirte que nada de lo que dicen tiene fundamento». Los periodistas no parecen ser de esa opinión, por lo visto, has asistido a las mejores fiestas, y siempre del brazo de hombres muy atractivos. «Sólo he pasado unas cuantas semanas en París y Roma, nada más. ¿Y esos hombres? ¿Qué pasa con ellos? Sabes muy bien lo que quiero decir. Se limitaron a acompañarme a las fiestas a las que me invitaban», le explicó con impaciencia. «¿Y qué me dices de ti? Contraataco, has estado todo este tiempo en Nueva York». «Sí, solo he hecho un par de viajes de negocios aquí y allá. ¿Y qué me dices de Tiffany?» Chris se puso inmediatamente en guardia. «¿Qué pasa con ella? Sabes muy bien lo que quiero decir», le parodió. «Francesca». «Todavía estamos juntos», admitió Chris. «Suponía que, a estas alturas, ya te habrías cansado de ella». «No, abstraído», Chris se puso a juguetear con su copa. «Sería un gran error que te enamoraras de ella», dijo, procurando escoger cuidadosamente sus palabras. «No creo que enamorarse sea nunca un error. Lo es cuando lo haces de la persona equivocada. ¿Acaso Paolo no lo era?» replicó Chris, mostrándose deliberadamente cruel. «Sí, lo era», asintió Francesca tras un instante de vacilación. «Me casé rápidamente, sin pensar en que lo único que quería era casarme, sin importarme con quién. Quiero evitar que tú te equivoques, Chris. Eso duele mucho, te hace vulnerable, convierte tu vida en un infierno». «Pero, si das con la persona adecuada», dijo Chris lentamente, «no es entonces como estar en el cielo. Eso es lo que sientes cuando estás con Tiffany». Sin embargo, Chris no le contestó directamente. «Por alguna razón que no llego a entender, no se abre cuando está conmigo. Jamás me cuenta nada de su pasado ni de su familia. Seguramente estará avergonzada de ambos. Si confiara en mí, lo haría. Siempre he pensado que la confianza es casi tan importante en una relación como el amor. ¿No estás de acuerdo?» «Sí, supongo que sí». Había tal tristeza en su voz, que Chris se la quedó mirando sorprendido. «¿Has vuelto a saber algo de Sam Gallagher?» Pregunto. Francesca se puso las gafas de sol, evitando contestarle inmediatamente. «¿Qué sol tan fuerte?» Dijo. «¿De quién dices?» «Ah, te refieres al americano que estuvo en Oporto». «No, no he vuelto a oír de él». «¿Y tú?» «No», replicó. Sin dejar de mirarla con atención. «Supongo que estará en su choza, con las vacas», dijo Francesca. «Seguro que el viaje a Portugal ha sido la mayor aventura de toda su vida, algo que contará a sus hijos y nietos». «Imagínate, conoció a una princesa auténtica y todo». Exclamó, burlándose de él. Y se enamoró de ella incluso. «No digas ridiculeces. A mí me parecía que estabais hechos el uno para el otro». Lo mismo pensaba Calum. «Pues estabais equivocados», dijo, muy seca. «¿Por qué no vas a América a verlo? Tengo cosas mejores que hacer. ¿Cómo ir de fiesta en fiesta del brazo de hombres con los que te aburres mortalmente?» Francesca quiso replicarle, pero él se le adelantó. «Por lo menos, una cosa no me negarás, y es que Sam podría ser cualquier cosa menos aburrido». Aquello era incontestable, así que los dos permanecieron en silencio mientras le servían la cena, limitándose a hablar después de los preparativos para las fiestas. Francesca pasó los siguientes días muy ocupada organizando la primera de ellas, tuvo que ir a buscar a los invitados al aeropuerto, para llevarlos después al hotel o a la mansión. Su abuelo llegó en la fecha prevista, pero su madre la llamó para decirle que tenía gripe y que no podía ir, y que su padre se quedaría también en París. Calum llegó desde Portugal casi al mismo tiempo que Elaine lo hacía desde Inglaterra al frente de su equipo de ayudantes, lo que a Francesca le pareció una coincidencia cuando menos interesante. El día antes de la fiesta, Calum le pidió que fuera al aeropuerto a buscar a alguno de sus invitados de última hora con el minibus de la empresa. Ni siquiera sabía cómo se llamaban, solo la hora a la que estaba prevista la llegada de sus vuelos. La primera pareja, un representante de la oficina de Londres y su mujer, llegó a tiempo, pero tuvieron que esperar más de 20 minutos a que aterrizara el avión de los otros tres invitados. Primero llegó otro matrimonio americano, de Oregón, propietarios de una cadena de tiendas que vendía los vinos Broday. Francesca los saludó afablemente, y tras presentárselos a la pareja de ingleses, se volvió para recibir al último invitado. Y era nada menos que el mismísimo Sam Gallagher quien se acercaba a ellos tranquilamente, tan alto y fuerte como ella le recordaba, le pareció de repente tan familiar que casi se le cortó la respiración. Cuando llegó a su altura, todavía no se había recuperado lo suficiente como para poder saludarlo. Estaba como petrificada por la emoción, temerosa de que se desbordara la tremenda alegría que sentía en su interior. «Hola, Francesca», la saludó Sam con cierta sequedad. Sam, logró articular al fin. «Bueno, ahora que ya estamos todos», añadió un poco más animada, «vayamos al minibus». Se sentó al lado del chofer, y no intervino en la conversación hasta que la esposa del americano le preguntó directamente algunas cosas sobre la isla. Incluso entonces se las arregló para contestarle sin mirar a Sam. Empezaba a sentirse furiosa por la forma en que él había reaparecido en su vida. ¿De quién habría sido la idea de semejante sorpresa? De Calum. De Chris quizá. O tal vez había sido el mismísimo Sam quien se las había ingeniado para convencerlos de que lo invitaran. Ardía en deseos de preguntárselo directamente, de enfrentarse incluso a él, pero sabía que, en atención a los otros invitados, tendría que mantener las formas hasta que llegaran al hotel. Para su sorpresa, cuando por fin llegaron, se enteró de que Sam no tenía reserva en el mismo hotel que los demás. «¿En qué hotel te vas a alojar?» Le preguntó, «algo molesta». «En ninguno, me han invitado a quedarme en la casa con el resto de la familia». Al oírle, Francesca estuvo segura de que aquello era un complot de sus primos contra ella, en el que quizá hubiera intervenido hasta la misma Estella. «El chofer te llevará hasta allí». «¿Tú no vienes?» «No, yo me alojo en la ciudad», le anunció, sin poder reprimir una nota de alivio y triunfo en su voz. «¿Quieres que te dejemos allí?» «No, está muy cerca, iré andando». «Entonces te acompaño», replicó Sam, y se volvió al conductor para decirle que continuara hasta la casa con el equipaje. El criado la miró dubitativamente, esperando su aprobación. Aunque no le hacía ninguna gracia, sabía que Sam estaba decidido a acompañarla, así que, no sin desgana, despidió al chofer. Francesca se sentía extrañamente vulnerable, y algo sola. «¿Hay por aquí cerca algún sitio donde podamos tomar una copa?» Propuso Sam mirando atentamente su pálido rostro. «Sí, por aquí». Le condujo hasta una calle que daba al mar, en una zona peatonal muy tranquila y se sentaron en la terraza de una de las cafeterías. Sam pidió campari para Francesca y una cerveza para él. «Me alegra mucho volver a verte», le dijo en cuanto el camarero se hubo marchado. «¿De quién fue la idea de que vinieras?» «¿Quiso saber Francesca?» «¿Te importa mucho?» «Sí, claro que sí. Me gustaría decirle un par de cosas», dijo con amargura. «Entonces, dímelas a mí». Francesca se quedó callada unos instantes, sin saber muy bien cómo controlar la oleada de emociones que la estaban arrasando. «Estás perdiendo el tiempo conmigo, Sam», dijo al fin. «Ya te dije lo que pensaba, no quiero seguir con esto». «¿A qué vienen tantas explicaciones?» «¿Cómo? ¿Qué te hace pensar que he venido aquí por ti? Lo he hecho porque hace tiempo realicé inversiones en el negocio del vino, y me han invitado a la fiesta». «No te creo». «Pregúntale a Calum», replicó, encogiéndose de hombros. «Tampoco le creo a él». Por primera vez, se dibujó una sonrisa en su rostro, que hizo que a ella se le derritiera casi el corazón. Estaba más bronceado que en Oporto, pero, por lo demás, seguía tan abrumadoramente atractivo como lo recordaba. Volvió a sentirse aterrada ante la fuerza de sus propios sentimientos. «¿Puedes llamar a un taxi para ir a la casa?», dijo. «Todos los taxistas saben dónde está». Quiso levantarse, pero Sam le asió por la muñeca y la obligó a sentarse. «¿Por qué estás tan nerviosa, Francesca?». Preguntó, acercándose un poco más a ella. «¿Por qué si, como dices, te importo tan poco? Estoy enfadada, eso es todo. Ni tú ni Calum teníais derecho a hacerme esto. Pero te aseguro que no me puedes importar menos». «No sé por qué, pero me parece que mientes, Francesca». «¿Qué, en realidad, tienes miedo?». «¿De ti?», rió burlona. «¿Ni lo sueñes?». «No, de tus propios sentimientos», le puso una mano en la nuca y continuó hablándole con extrema suavidad. «Me di cuenta al verte en el aeropuerto, se te olvidó disimular. No podrás convencerme de lo contrario». Ella lo miró directamente a los ojos, incapaz de pensar, o de moverse, hasta que se dio cuenta de que Sam estaba a punto de besarla allí mismo, en medio de la calle. «Ni se te ocurra». Dijo, poniéndose inmediatamente en tensión. Pero casi parecía que eran aquellas palabras lo que Sam había estado esperando. «¿Cómo que no?». Enarcó una ceja, burlón, pero cedió al darse cuenta de que estaba realmente aterrada ante la perspectiva de que la besara delante de todo el mundo. «Muy bien, acaba tu copa». Francesca bebió un sorbo de acampar y distraídamente. «No tenías que haber vuelto, Sam», insistió en cuanto se hubo tranquilizado un poco. No había furia en su voz, solo la sombra de una profunda tristeza. Él quiso asirle de la mano, pero ella la retiró enseguida. «Estás equivocada», la contradijo, casi con fiereza, y pienso probártelo, se miraron mutuamente en lo que pareció un instante interminable, hasta que él estuvo seguro de haber dejado clara su posición. «Este sitio es muy agradable», continuó. «Me encantaría poder visitar la isla». Ella agradeció que dejara el tema, y consiguió aparentar cierta calma durante el resto de la conversación, manteniendo a raya sus caóticos sentimientos. Cuando terminaron sus copas, lo acompañó a una parada de taxis. «¿Cuándo volveré a verte? Mañana por la noche, supongo, durante la fiesta. Y esta noche no. No, está la cena para los clientes de la isla. Hemos organizado un cóctel para los invitados que se quedan en el hotel, puedes ir si quieres». «Quiero volver a verte», insistió. Ella volvió a negar con la cabeza, dio la dirección al taxista y esperó a que él se metiera en el taxi sin decir una palabra más. En cuanto el vehículo dobló la esquina, echó a correr hacia su casa, y no paró hasta encontrarse en el jardín, debajo de la acacia. Se sentía vulnerable y confusa. A pesar de lo mucho que había pensado en Sam durante todo aquel tiempo en el que habían estado separados, no estaba preparada para asumir el cataclismo que su súbita aparición había producido en su interior. Incapaz de racionalizar sus emociones, se sentía tan perdida entre ellas como un náufrago en medio de una tempestad. Una parte de ella incluso pugnaba por tomar el primer avión y escapar de Madeira y de Sam lo más pronto posible. Nunca hubiera creído que pudiera ser tan cobarde. Se apretó la cabeza con las manos, como si eso fuese a ayudarla a pensar con más claridad, sin saber qué hacer si Sam le pedía que se casara con ella. Durante un instante, intentó imaginarse cómo sería estar casada con Sam, vivir en Wyoming en un rancho, estar con él todas las noches en una enorme cama de madera bajo una colcha de retales hecha por su abuela, sin embargo, estaba segura de que no podría soportar que él se fuera a atender los asuntos del rancho, dejándola sola. No podría soportar ese tipo de vida, concluyó, y eso les haría a los dos muy desgraciados. Sería terriblemente doloroso tener que afrontar otro fracaso, otro divorcio. Sabía que, si quería evitarlo, tendría que ser ella la fuerte, la que se dominara. Pero, ¿qué pasaría si él la besaba de nuevo? Sólo con imaginarlo el corazón empezaba a latirle a toda velocidad. Sólo era deseo físico, se repetía una y mil veces, pura lujuria, nada que tuviera que ver con el verdadero amor. Sin embargo, ¿cómo convencer a Sam de que se limitaran a mantener una aventura sin mayor trascendencia, cuando lo que él quería era un compromiso para toda la vida? Se le ocurrió que sería mucho mejor para los dos acostarse de una vez y ver qué ocurría después, y se propuso llevar ese plan a la práctica en cuanto volviera a ver a Sam. De ese modo, superaría la frustración causada por su último encuentro en Oporto. Sólo había una forma de que sus deseos quedaran satisfechos, y únicamente un hombre que pudiera darle exactamente lo que necesitaba. Mañana por la noche, se prometió a sí misma, después de la fiesta, me quedaré a solas con Sam y haré que se acueste conmigo. Capítulo 7 Francesca apenas pudo contener su impaciencia esperando que llegara la hora de la fiesta. Se vistió con esmero, decidiéndose por un vestido de seda azul que la favorecía especialmente. En contra de su costumbre, se dejó el pelo suelto, pues sabía que eso le daba un aire menos elegante quizá, pero también más natural. Con eso esperaba resultar más, accesible. Quería estar segura de atraer a Sam. Se habían visto un par de veces más en las pasadas 24 horas. Cuando Chris y Calum pasaron a buscarla aquella misma tarde, para ir con ella a la cena, que tendría lugar en un hotel a las afueras de Funchal, Sam también estaba en el coche. «Ya hablaré con vosotros luego», advirtió a sus primos antes de sentarse al lado del americano. «Lo que me extraña es que no lo hayas hecho ya. Me he pasado toda la tarde temblando», replicó Chris alegremente. Ella le lanzó una mirada aviesa y se metió en el coche sin decir nada más. Sam no estaba vestido de etiqueta. «¿Vas a venir a la cena?» Le preguntó. «No, me llevo el coche de Calum para dar una vuelta por la isla antes de que se haga de noche». Francesca suspiró aliviada. Prefería tener algo más de tiempo para llevar a cabo su plan. Acercándose un poco, Sam le acarició levemente el brazo. Fue como si hubiera aplicado sobre su piel un hierro candente. Se volvió hacia él, con la intención de lanzarle una gélida mirada, sin embargo, la expresión de sus ojos le hizo cambiar radicalmente de opinión. Estaba mostrándole exactamente cómo se sentía, admirado por su belleza, cálido y tierno a la vez. En el fondo, latía el deseo, pero, en definitiva, se trataba de una mirada preñada de auténtico e indiscutible amor por ella. Se quedó abrumada ante la intensidad de sentimientos que desvelaba aquella mirada. Con gran esfuerzo, apartó la mirada, y durante el resto del camino mantuvo la cabeza gacha y las manos fuertemente apretadas en el regazo. Cuando llegaron al hotel, Francesca se dirigió resueltamente al interior, sin volverse siquiera a despedirse, pero aun cuando pasó el resto de la noche charlando con los invitados, ni por un momento dejó de pensar en Sam. Volvió a verlo a la mañana siguiente, cuando fue a la casa a ultimar los preparativos con Elaine. Como la mansión no era lo suficientemente grande como para acoger a los más de 300 invitados, habían decidido colocar una gran carpa en el jardín. Elaine estaba muy ocupada, disponiendo los arreglos florales mientras que Sam, subido a lo alto de una escalera, ayudaba a los obreros a poner el toldo. Por suerte, Francesca lo vio de lejos, así que pudo maniobrar para evitar un encuentro. Por nada del mundo quería darle la oportunidad de declararse otra vez. Estaba tan nerviosa que casi se chocó con Calum. ¿Por qué lo habéis invitado? Le espetó sin preámbulos. ¿Por qué estabas fatal, aunque intentaras disimularlo, y por qué me llamó para preguntarme dónde estabas, y... Muy bien, para, ya me hago una idea. Estás contenta. ¿Tú qué crees? Replicó, llena de dudas. Estuvo evitando a Sam durante todo el día, pero, para su sorpresa, él no hizo el menor esfuerzo por abordarla. Por fin, había llegado la hora de llevar a cabo su plan. Complacida, contempló unos instantes su reflejo en el espejo. Si no lo conquistaba aquella noche, no lo haría nunca. De nuevo fue la primera en verlo. Estaba con sus primos, y como ellos, resultaba extraordinariamente atractivo con su bien cortado traje de etiqueta. Calum fue el primero en darse cuenta de su presencia, y se quedó con los ojos como platos ante su deslumbrante aspecto. Al verlo, los otros dos hombres se dieron la vuelta, y ella tuvo la satisfacción de comprobar que Sam se quedaba literalmente sin respiración. Ni cuenta se dio de la reacción de Chris. Sam se acercó a ella, tan emocionado que apenas podía articular palabra. —Estás, radiante, dijo maravillado. Ella no le respondió, pues justo en aquel momento bajaban al salón su abuelo y los padres de Chris. Los miembros de la familia se dispersaron en las diferentes mesas. Francesca esperaba que Sam no se sentara en la suya por muchas razones, para empezar, no quería correr el riesgo de enzarzarse en una disputa, y además, sabía que sería incapaz de atender debidamente a los otros invitados si él estaba a su lado. En cuanto terminaron de cenar, todos los asistentes se levantaron para presenciar un espectáculo de bailes folclóricos. Los hombres llevaban chalecos y gorros rojos, y las mujeres faldas de vivos colores con jubones, y una capa roja colgando del hombro. Cuando el espectáculo hubo llegado a su fin, empezó el baile. Sam se dirigió de inmediato en su busca. —Ya es hora de que te ocupes un poco de mí, dijo, sacándola a la pista. Estaban muy cerca el uno del otro, pero, aun así, Francesca decidió mostrarse un poco fría deliberadamente. —¿Qué tal has pasado el día? —preguntó cortésmente. —¿Te gusta la isla? —Me parece un lugar fascinante, contestó Sam con absoluta sinceridad. Pensaba que el Valle del Duero era muy bonito, pero Madeira es, magnífica. Creía que al tratarse de una isla volcánica, sería muy desolada, no imaginé semejante verdor. Es como un jardín lleno de flores y viñas. —¿Has estado ya en nuestros viñedos? —Nunca he visto ninguno, contestó. —¿Por qué no me acompañas tu mañana? Propuso tentativamente. —Sí, por supuesto, replicó ella de inmediato. Le fue difícil disimular el entusiasmo ante semejante perspectiva. —Me sorprende que hayas podido tomarte tan pronto más días libres. Después de que Calum me invitara y me dijera que tú ibas a estar, nada ni nadie me hubieran impedido venir, dijo Sam con sencillez. Francesca lo miró preocupada, temiendo que estuviese derrochando su dinero con tanto viaje. Sin embargo, por lo que podía apreciar, el traje que llevaba, además de lucir un impecable corte, era de la mejor calidad. A decir verdad, reflexionó, aunque vistiera informalmente, la ropa que llevaba siempre era de un gusto exquisito. —Tú no eres un simple vaquero, ¿verdad? —Bueno, confesó, la verdad es que soy el dueño del rancho. —Pienso cuidar de ti, Francesca, te lo aseguro. —Ya me he cansado de esta fiesta, dijo ella mirándolo directamente a los ojos. —Vámonos. Salieron de la casa y subieron al coche de Sam, que ella misma se encargó de conducir. Había pensado llevarlo a la casa de la ciudad, directamente a la habitación de la cama grande, pero, en un impulso, tomó el camino que se dirigía a las colinas. —Conducía tan deprisa como podía, tomando las curvas con tal celeridad que los frenos chirriaban peligrosamente. —¿Te importa decirme a dónde vamos? —preguntó Sam, que, sin embargo, no parecía en absoluto asustado. —Acabas de decir que no has visto los viñedos. Voy a enseñarte uno. —Seguro que tienen mucho mejor aspecto en la oscuridad, ¿no? Francesca sonrió, mirándolo de reojo. Estaba recostado en el asiento, con los ojos medio cerrados, aparentemente feliz de que fuera ella la que llevara las riendas, confiando en su pericia al volante. Y bien podía hacerlo, ya que ella era una consumada conductora, que conocía además aquellos caminos como la palma de su mano. Maliciosamente, decidió imprimir un poco más de velocidad al vehículo, dando peligrosos volantazos con el único fin de asustarlo un poco. Sin embargo, Sam se limitó a sonreír. Se lo estaba pasando en grande. Hace años solía participar en rallies, admitió al ver su cara de desolación. —¿Por montañas? —preguntó ella. —Sí. Como ya sabía que nada de lo que hiciera podría impresionarlo, redujo la velocidad. Condujo aún otros tres kilómetros hasta llegar a la entrada de uno de los viñedos de la familia, pero en vez de seguir por el camino principal, se metió por un sendero de tierra que acababa en una pequeña llanura, justo al borde de la montaña. La luna llena relucía de tal modo, que casi parecía de día. Ante ellos, y bañados de una luz plateada, se extendían cientos, miles incluso, de hileras de viñas. —Aquí lo tienes, dijo Francesca. —¿Y todo esto es de los Brodey? Preguntó Sam impresionado. —Sí. Los trabajadores viven en esas casitas que ves diseminadas por las colinas. Deben de ser como las cabras para subir por esas pendientes, se admiró Sam. Están ya acostumbrados. El murmullo del agua que oímos es por los canales de riego. He leído algo sobre ellos. Sí, se llaman levadas, y sirven para traer el agua de los manantiales de las montañas. Se quedaron en silencio durante unos instantes, disfrutando de aquel paisaje mágico. Francesca, dijo por fin Sam muy dulcemente, volviéndose hacia ella. Aquel era un lugar absolutamente romántico, marco perfecto para otra declaración de amor, para una proposición de matrimonio también. Pero Francesca no quería semejante cosa. Impulsivamente, se quitó los altos zapatos de Taconi, descalza, echó a correr hacia el borde la llanura. —Vamos a ver las viñas. Gritó, mientras descendía a la primera terraza. —Francesca. Sam fue tras ella, temiendo que pudiera hacerse daño. Sin embargo, enseguida comprobó que no había tanta altura como había supuesto. —Estás loca. Dijo, sacudiéndola por los hombros. No tenía ni idea de que no había peligro. Estaba tan turbado, que ella se dio cuenta que su temor a perderla había sido real. —Ven, vamos a probar las uvas, le propuso. Echó a andar entre dos hileras de vides hasta encontrar un precioso racimo de uvas negras. —Estas son las mejores, dijo, tendiéndole unas cuantas. Pruébalas. Le metió dos en la boca, y, antes de que Sam pudiera prever lo que iba a hacer, se puso de puntillas y lo besó en la boca. Juguetona, aún pudo saborear el dulce jugo de la fruta con la punta de la lengua. Sorprendido y encantado, Sam la rodeó con sus brazos, pero Francesca logró desasirse. Mirándolo con sensualidad, tomó una uva y la mordió hasta la mitad, ofreciéndole su boca para que él pudiera morder la otra mitad. Francesca tomó más uvas, ofreciéndoselas después entre besos que se iban haciendo cada vez más intensos, que les arrastraban entre suspiros entrecortados a un remolino de puro deseo. Gimiendo casi, Francesca le desató la corbata y, con manos trémulas, le desabrochó los botones de la camisa. Sam no pudo resistirlo más, con un solo gesto, tiró del vestido hacia abajo y la estrechó contra sí, deleitándose en el placer de sentir por fin su piel contra la suya. Poco a poco y sin separarse lo más mínimo, se recostaron en el suelo, escondiéndose entre el follaje de las viñas. Se quedaron mirándose un instante que se les antojó eterno, incapaces de creer la maravilla que estaba ocurriendo entre los dos. De repente, ella volvió a besarlo, y él la respondió con tal furia que casi parecía que se estaban peleando, pugnando por desvestirse el uno al otro, esparciendo sus ropas entre los viñedos. Les inundaba el fuerte olor a tierra y hojas mientras se impregnaban del polvo entre restos de uva. Muy cerca se oía el rumor del agua, pronto rodaron entrelazados por el sendero de hierba que seguía el curso de la bajada por la falda de la colina. Sam sentía que se quemaba en aquella hoguera de abrasadora pasión que Francesca había encendido. Cuando ya no se pudo contener más, se colocó encima de ella, arrastrándola de forma que Francesca se quedó tumbada sobre el canal de la levada, sintiendo correr el agua deliciosamente fresca por su espalda. Aquel canal apenas tenía unos centímetros de profundidad, pero la fuerza del agua extendió la larga melena de Francesca alrededor de su cabeza. Aquel lugar se convirtió en el más perfecto lecho para su amor, una corriente de plata bajo la luz de la luna, en medio del exuberante verdor de los viñedos. Sam se quedó mirando a Francesca durante un instante en el que Mundo pareció detenerse a su alrededor, justo antes de decidirse por fin, con una furia avasalladora y desbordante, tal y como ella merecía, igual a como había soñado tantas veces. Aquel amor primitivo, inolvidable, los arrastró a los dos a las más altas cimas del placer. Cuando todo hubo terminado, permaneció tendido al lado de Francesca, muy quieto, poniéndole el brazo debajo de la cabeza, y aún con la respiración entrecortada, le susurró palabras de amor, agradecimiento, puro asombro, la besó en los ojos, acariciando los húmedos mechones de pelo con mano todavía temblorosa. —¡Oh, Dios! ¡Amor mío! Agotada, Francesca se recostó en sus brazos. Tenía los ojos cerrados, pero en su rostro se dibujaba una dulce sonrisa. El corazón le latía desbocado, y parecía como si nunca fuera a recuperar el ritmo de su respiración normal. Sin embargo, era maravilloso estar a su lado, escuchando las cosas tan dulces que él le decía. Al cabo de un tiempo, empezaron a sentir frío. Sam se incorporó y la ayudó a levantarse. —Cariño, vámonos a una cama, dijo roncamente al tiempo que la besaba. El agua había limpiado a Francesca de polvo, pero Sam todavía tenía la espalda sucia de tierra mezclada con uvas, así, que ella lo ayudó a lavarse, le encantó poder acariciarlo con tanta libertad. Maravillada por la potencia de sus músculos, deslizó los dedos a lo largo de la espina dorsal, continuando por sus fuertes y largas, piernas. —Ya estás, dijo muy suavemente. —¡Francesca, Francesca, Francesca! Gritó a los cuatro vientos. —Me has hecho el hombre más feliz del mundo. Ella rió también, poniéndole las manos en los hombros. —Y espero volver a hacerlo pronto. —Sí. —Claro que sí. —Mucho más tarde, cuando quisieron por fin vestirse, se encontraron con que habían perdido la mayor parte de su ropa. Francesca encontró por fin su vestido, pero tan arrugado y estropeado que casi parecía un harapo, así que se puso por encima la chaqueta de Sam. Por su parte, éste tuvo que atarse los faldones de la camisa porque se habían descosido casi todos los botones, aunque encontró enseguida los pantalones, no pudo dar ni con los calzoncillos ni los calcetines. Volvieron al coche riéndose a carcajadas del aspecto tan desastroso que tenían. —Pareces el gato que se comió el canario, dijo Sam dándole un beso en la nariz. —Y tanto. —Y tú parece que te has comido también la jaula y todo, dijo, complacida por su alegría. —Será mejor que volvamos, pronto amanecerá. —¿Qué hora es? —No lo sé, respondió Sam, sacudiendo con fuerza su reloj. —Creo que se ha parado. —Volvamos a la ciudad. Dijo Sam al verla en aquel estado. —Subieron al coche y se dirigieron a Funchal a toda velocidad. Francesca solo aminoró un poco cuando entraron en la ciudad, no fueran a ponerles una multa. En cuanto llegaron a la casa, condujo a Sam hasta el dormitorio. Primero se dieron una buena ducha los dos juntos, para eliminar cualquier resto de tierra o uvas. Después, Sam la secó cuidadosamente, llevándola después hasta la cama en brazos. Estuvieron juntos una vez más, pero tomándose en ello todo el tiempo del mundo, con la misma pasión pero sin esa lujuria primitiva que les había invadido en el viñedo. Se afanaron en darse placer mutuamente, apelando para ello a toda su experiencia y ternura, prolongando aquel acto hasta que por fin yacieron exhaustos, quedándose dormidos el uno en brazos del otro. Cuando despertaron, ya era de día. Sam rodeaba con sus brazos a Francesca, como para protegerla, murmuró unas palabras a su oído y, al segundo siguiente, se pusieron románticos de nuevo. Francesca volvió a quedarse dormida, y no se despertó hasta que sintió el olor de café recién hecho. Se incorporó un poco y Sam le tendió una taza de la bandeja que había llevado a la mesita. —No te desearé los buenos días, pues creo que ya lo he hecho antes de la mejor manera posible, murmuró, agachándose para besarla. —Este sitio es precioso, añadió, acostándose a su lado. La familia vivía aquí antes de trasladarse a la casa de las afueras que conoces. —¿Hay peligro de que venga alguien, la asistenta, o? —No, hoy no vendrá nadie. —Entonces, ¿qué te parece si nos quedamos aquí todo el día? —Estaría muy bien, no. Asintió Francesca, mirándolo picaramente. —No, bien no, le corrigió Sam, estaría genial. —Quiero darte las gracias por la noche que hemos compartido, amor mío, ha sido, se detuvo, buscando la palabra exacta, como un sueño, concluyó con sencillez. Ella sonrió complacida, acabó el café y se recostó en los almohadones, feliz, pero un poco soñolienta después de aquella noche de pasión. Sam la miraba como sin acabar de creer lo que acababa de ocurrir. —Tienes que decirme enseguida qué día quieres que nos casemos. Estoy deseando llevarte a mi casa y tenerte para mí solo. Francesca se puso inmediatamente alerta. —¿No crees que vas un poco deprisa? Dijo, incorporándose bruscamente. —Bueno, por lo que veo tendré que pedírtelo con todas las formalidades, bromeó Sam. Dejó su taza en la mesilla y le asió las dos manos, con los ojos rebosantes de amor y ternura. —Está bien, entonces, amor mío, mi niña, mi princesa, solo quiero decirte que te amo con todo mi corazón, y que te amaré hasta el día de mi muerte. —¿Quieres casarte conmigo? Sonrió feliz. —Te advierto, que no estás en condiciones de negarte, precisamente. Pero Francesca se separó de él, tapándose con la sábana. —Ya te he dicho, dijo secamente, que no quiero casarme. —Pero sabías que yo sí quiero hacerlo, protestó Sam, repentinamente serio. —Supongo que te darás cuenta de que he venido a Madeira solo para hacerte cambiar de opinión. —Sí, más o menos, concedió Francesca a regañadientes. —Entonces, ¿por qué estuvisteis conmigo en el viñedo? Sentía la misma atracción por ti que cuando estábamos en Oporto. —Deseaba más que nada estar contigo, confesó, pero eso no quiere decir que quiera comprometerme contigo para el resto de mi vida. —¿Y, entonces, qué quiere decir si puede saberse? —preguntó Sam. —Ha estado muy bien, Sam, y puede estarlo otra vez. —Dejemos las cosas así. —No, no me da la gana. Enfadado, la asió por la muñeca y la obligó a que lo mirara a los ojos. —¿Y qué se supone que es esto? —¿Una especie de sordida aventura? —No. —¿Y qué es lo que quieres, que nos limitemos a vernos de vez en cuando, a salto de mata? —Bueno, más o menos, contestó Francesca incómoda. Sam la miró asqueado. —Así que eso es lo que mi amor significa para ti, ¿verdad? —Pongo mi vida entera a tus pies y lo único que me ofreces a cambio es un poco de intimidad aquí y allá cuando nuestras agendas coincidan o cuando no encuentres a otro disponible, añadió, deseando hacerle un poco de daño. —No, yo no he dicho eso. —Ah, no. —Podemos pasar largas temporadas juntos. Puedo ir a tu casa, y tú encontrarte conmigo en Oporto, o en Roma, donde quieras, tan a menudo como podamos, seríamos como dos amigos que se acuestan juntos. —Yo no quiero ser tu amigo, dijo Sam apretando la mandíbula. Quiero una esposa, alguien con quien compartir mi vida, todo. Y quiero tener niños. —Pues lo siento mucho, Sam, le interrumpió Francesca, sintiendo que el corazón se le rompía en mil pedazos, pero yo no soy la que buscas. —Sí, sí que lo eres, Sam la asió por los hombros, sacudiéndola con fuerza. —Sabes que estamos hechos el uno para el otro. —Niega si puedes que me quieres, la retó. —Sam, por favor. Protestó Francesca entre lágrimas. —No. —Quiero que me digas la verdad. Conseguiré que admitas que me amas y que aceptes casarte conmigo, dijo vehemente, casi gritando. —No puedo. Haciendo un gran esfuerzo, Francesca consiguió que la soltara. —No puedo casarme contigo. —¿Qué no puedes? Atónito, vio como ella se echaba a llorar con la cabeza entre las manos. —¿Por qué no puedes? —Porque tengo mucho miedo, confesó al fin Francesca entre sollozos. —¿De mí? —preguntó Sam confundido. —No. —Tengo miedo del amor, y del matrimonio, explicó con dificultad. —Sólo he estado enamorada una vez en mi vida, cuando tenía 19 años y estudiaba en la universidad, en América. Pero se marchó sin decirme adiós siquiera. No volví a saber nada más de él. Me quedé tan destrozada que suspendí todos los exámenes y tuve que dejar la universidad. Poco después, conocí a Paolo, que no paraba de decirme lo mucho que me quería, así que me convencí de que yo también estaba enamorada de él. Sin embargo, continuó tras una pausa, después de casarnos, empezó a tratarme de una forma muy cruel. Quizá fue por culpa mía, porque se dio cuenta de que yo, en realidad no lo quería. —Pero te aseguro que lo intenté, lo intenté con todas mis fuerzas. Sam murmuró una vociferación entre dientes. —Eso ya se acabó, Francesca, le aseguró. —¿Podemos empezar de cero? —No. Desolada, Francesca sacudió la cabeza. —No te das cuenta de que sería un error. —Tengo demasiado miedo. Ya me han hecho mucho daño dos veces, no quiero que vuelva a ocurrir. —Pero tienes que confiar en mí, cariño. —No, no pienso volver a casarme. —Pues muchas gracias por el voto de confianza, dijo Sam sin poder disimular su amargura. —Tienes que ser más valiente, Francesca, piensas vivir así el resto de tu vida. En estos tiempos, una mujer puede llevar una vida perfectamente feliz sin necesidad de tener un hombre a su lado, argumentó. —Entonces, ¿por qué estuvisteis conmigo en aquel viñedo? Aunque sabía que estaba echando piedras contra su propio tejado, Francesca decidió ser sincera. —Porque pensé que, si estábamos juntos, acabarías por aceptar mis condiciones. —Así que lo planeaste todo. —Sí. Eso es todo lo que ha significado esta noche para ti, solo un encuentro físico. Sam rió amargamente. Si no eres capaz de ver la diferencia entre esto y el amor verdadero, no merece la pena que siga insistiendo, salió de la cama de un salto. —Tienes por aquí algo que pueda ponerme. Ella apartó la vista, incapaz de afrontar la vista de su cuerpo descubierto. Debe de haber ropa de Lennox en la otra habitación. —Imagino que te estará bien, pero Sam ya había salido de la habitación antes de que hubiera acabado. Tras ponerse uno de los trajes de Lennox, Sam volvió a la habitación a buscar las llaves del coche y sus ropas. —Adiós, Francesca. Ha sido toda una, experiencia conocerte. Te veré esta noche, en la cena. Pero Sam se marchó sin decir nada. Francesca se quedó tendida en la cama, intentando convencerse de que no le importaba nada, pero después de lo que había ocurrido entre los dos, le resultó sencillamente imposible conseguirlo. Esperanzada, se dijo que a buen seguro a él le pasaría lo mismo, y que, tarde o temprano, acabarían reconciliándose. Sam volvería a compartir su cama aquella misma noche, y todas las demás noches que se quedara en Madeira, y, poco a poco, acabaría por aceptar lo que ella le proponía, conformándose sólo con lo que estuviera dispuesta a darle. Con renovada confianza en sí misma, se levantó y bañó, y tras tomar un almuerzo tardío, se encaminó hacia la casa. Se encontró con el Aine, quien con su eficiencia habitual, estaba supervisando cómo los obreros desmontaban la carpa. —Te vas a quedar en Madeira algunos días más. Le preguntó Francesca. —Por desgracia, no puedo, la semana que viene tengo que organizar dos bodas y una puesta de largo. —Vaya lío. —Sí, la verdad es que el negocio va viento en popa, gracias en buena medida a los contactos que tú me has proporcionado, le dijo con una sonrisa. —¿Por qué no te vienes conmigo a Inglaterra y me ayudas? Le propuso. —Me gustaría, pero le he prometido a Calum que iría a Nueva York para organizar la fiesta del Bicentenario que celebraremos allí. Será mucho más modesta que las que hemos hecho aquí en Portugal. Tras charlar un rato más con su amiga, se encaminó a la casa, emocionada ante la perspectiva de volver a ver a Sam. —Tendría que obrar con mucho tacto, pero estaba convencida de que, al final, acabaría convenciéndole. Pero cuando le preguntó a Estella dónde estaba, ella lo miró extrañada. —Creí que lo sabías, Francesca, se ha ido. Pensé que os habíais peleado o algo parecido. Hizo la maleta rápidamente y se marchó en el primer vuelo. Capítulo 8 Francesca no se quedó mucho más tiempo en Madeira. En cuanto le fue posible se fue a su casa de Roma, estuvo unos días antes de marcharse a Nueva York, donde estaba previsto que fuese la anfitriona de la fiesta del Bicentenario. Allí la llamó Lennox para comunicarle que Estella había dado a luz un niño. Calum decidió quedarse en la isla para hacerse cargo de los negocios mientras su primo disfrutaba de su recién estrenada paternidad. Al principio, Francesca se había imaginado que sería muy divertido organizar la fiesta, pero enseguida se dio cuenta de que no estaba de humor para disfrutar de ella. Aunque de cara a la galería procuraba poner buena cara, Chris se dio cuenta enseguida de que algo no marchaba bien. —Es por Sam. Le preguntó sin rodeos. —Todavía no entiendo por qué lo invitasteis a Madeira. Conseguisteis que pensara que estaba interesada en él cuando no era cierto, Francesca cambió de tema bruscamente. —Espero que no se te ocurra invitar a Tiffany a la fiesta de la empresa, porque si lo haces os echaré a patadas. —No eres nada tolerante, le reprochó Chris enfadado. —Te recuerdo que, al principio, Tiffany te cayó bien. —Y os llevarías estupendamente si no fuerais las dos tantozudas. —¿Las dos? —Sí, está tan furiosa contigo como tú con ella. —Pues seguramente eso es lo único que tenemos en común. —Me prometes que no la invitarás. Chris se dio cuenta de que estaba a punto de perder la paciencia, así que decidió no forzarla más. —De acuerdo, si insistes. La fiesta se desarrolló como estaba previsto, y todo el mundo estuvo de acuerdo en que había sido uno de los acontecimientos más brillantes de la temporada. En el fondo, Francesca deseaba que Tiffany rabiara al leer las crónicas que aparecieron en las revistas, pero, para su decepción, Chris le dijo que la joven estaba enferma y que, en ningún caso, hubiera ido a la fiesta. Francesca se quedó unos cuantos días más en la ciudad, y, una tarde, cuando su estancia estaba a punto de terminar, llamó al apartamento de Chris, pero fue Tiffany quien se puso al teléfono. Su impertinencia hizo que Francesca olvidara por completo su esmerada educación. —¿Has arruinado su vida? —la acusó. —¿Qué te pasa, Francesca? —replicó su enemiga sin achicarse, —estás rabiosa porque Michelle te ha dado calabazas. —Nada de eso. —replicó Francesca furiosa. —Fui yo quien le dije que quería cortar, él era muy amable, pero, se interrumpió, al darse cuenta de que se estaba poniendo a la defensiva. Eso solo hizo que perdiera los papeles y que se pusiera a insultar a Tiffany antes de colgar el teléfono. Cuando por fin consiguió hablar con Chris algo más tarde, le contó lo ocurrido, y le dijo sin ambajes lo que pensaba de Tiffany. Su primo cambió enseguida de conversación, proponiéndole que comieran juntos antes de que ella se marchara de la ciudad. El día de la cita, Francesca recibió un mensaje pidiéndole que acudiera un poco antes al restaurante donde habían quedado. Llegó la primera, así que se sentó a la mesa que su primo había reservado para ellos. Su sorpresa fue enorme al ver aparecer a Tiffany en el local, tan atractiva y elegante como una muñeca de porcelana. —¿Le ha pasado algo a Chris? —¿Está enfermo acaso? —pregunto. —No, pero quiero hablar contigo antes de que él llegue. Así que había sido ella la que le había dejado el mensaje. Francesca hizo amago de levantarse, pero Tiffany le dijo que lo único que quería era ayudarla, que se había enterado de algo de gran importancia. —Creo que te convendría más quedarte y escuchar lo que quiero decirte, le advirtió amenazadoramente. —Tiene que ver con Chris. Preguntó Francesca aprensivamente, temiendo que fuera a chantajearla. —No, contigo, fue la sorprendente respuesta de Tiffany. —Dime, ¿cuándo te casaste, lo hiciste por despecho? Francesca se quedó con la boca abierta ante semejante pregunta. —¿Qué? ¿No estabas acaso enamorada de otro, de alguien a quien perdiste? Francesca la miró horrorizada. Tenía que ocultar a Tiffany como fuera lo mucho que había sufrido a causa de aquel primer amor del que casi nadie tenía noticia. —¿De qué hablas? —¿Y qué derecho tienes a preguntarme cosas tan personales? —De nuevo, Tiffany se limitó a decirle que lo único que quería era ayudarla, pero Francesca replicó que no necesitaba la ayuda de nadie, y menos la suya. —¿Acaso crees que por estar liada con Chris tienes derecho a inmiscuirte en mi vida? —Le echó en cara, además, que la obsesión que su primo sentía por ella le había llevado a descuidar su trabajo, e incluso a su familia. —Podría haber seguido, y haberle dicho cosas muy duras, pero Tiffany volvió a sorprenderla de nuevo. —Tiene que ver con Andrew Sims. Francesca se quedó de piedra al oír de sus labios el nombre de su primer amor, el estudiante que la había abandonado hacía ya tanto tiempo. Efectivamente, Tiffany lo sabía todo. Su primer pensamiento fue que la taimada joven quería chantajearla, así que procuró disimular cómo pudo el daño que le estaba haciendo. —¿Quién? —preguntó, simulando estar muy ofendida. —No intentes cambiar de tema, le advirtió, pasando de la defensa al ataque directo. —Aléjate de Chris y sal de una vez de nuestras vidas, le espetó furiosa, esperando que la rabia ocultara lo vulnerable que se sentía. Tiffany la miró como si quisiera fulminarla, pero, para su enorme alivio, no volvió a mencionar a Andy Sims. —Nada me apetecería más, dijo en cambio, poniéndose en pie. —Estoy más que harta de ti y de tu arrogante familia, no sois más que un puñado de parásitos arrogantes y maleducados. —Y, para tu información te diré que estoy deseando librarme de Chris, lo odio tanto como al resto del clan Broday. Sin querer, Tiffany había elevado la voz más de lo conveniente, atrayendo la atención de los demás comensales. —Pero Francesca apenas la oía, porque había visto aparecer a su primo, que se había quedado detrás de Tiffany. Cuando ésta se volvió para marcharse, le dijo algo que Francesca no oyó, pero que debió resultar especialmente ofensivo, porque Tiffany lo miró rabiosa, y, sin decir nada más, salió como una tromba del restaurante. —Francesca estuvo a punto de contarle a su primo lo que acababa de pasar, pero algo en la expresión de su rostro la hizo desistir. —¿Has oído lo que ha dicho? —preguntó, sintiendo una enorme compasión por Chris. —Sí. —Si de verdad te odia tanto como dice, solo puede haber una razón por la que esté contigo, Chris. —No hace falta que me lo digas, replicó molesto. —Vamos a comer, dijo, haciendo una seña al camarero. Durante el resto del encuentro, no hablaron mucho. Aunque Francesca se sentía morir de preocupación por su primo, sabía que sería mejor no insistir. —¿Sabes por qué Tiffany quería hablar contigo? —Se lo preguntaste. —No tengo ni idea, me dijeron que habías llamado para adelantar la cita, pero debió hacerlo Tiffany. —No sé por qué, solo dijo que quería ayudarme, se interrumpió bruscamente. ¿Acaso Tiffany le habría querido dar información sobre Andy de verdad? ¿Sabría algo sobre él? ¿Y si así era, cómo lo había conseguido? Lo más probable era que hubiera sido el mismo Chris quien se le lo hubiese dicho. Indignada por que sus secretos estuvieran en boca de todo el mundo, Francesca estuvo a punto de preguntárselo, pero le dio lástima a su primo, que parecía sumido en la tristeza más absoluta. Durante toda aquella tarde, no se le fue de la cabeza el recuerdo de Andy Sims, hasta tal punto que hizo algunas discretas indagaciones a una antigua amiga de la universidad con la que mantenía muy buenas relaciones. —¿Sabes qué fue de Andy? Le preguntó cómo por casualidad, tras charlar un rato con ella de antiguos conocidos. —No, no lo he vuelto a ver, no ha ido a ninguna de las reuniones de antiguos alumnos. Pero tengo su dirección y número de teléfono en el anuario, si los quieres. —No, ¿qué va? Francesca cambió de tema rápidamente, decidida a alejar a Andy de sus pensamientos. Suponía que, si Sam había leído las noticias de la fiesta en las revistas, sabría que ella estaba en Nueva York, con lo que confiaba en que la llamara en cualquier momento. Dejó encargado en la oficina de la compañía que, si tal cosa ocurría, le dieran el número de la casa de la amiga con la que se alojaba. Rezaba para que el recuerdo de aquella noche mágica le hiciera recapacitar. Pero no llamó. Al cabo de unos pocos días, Francesca volvió a Francia para pasar una temporada con sus padres. Lo primero que hizo fue llamar a Calum a Oporto para contarle lo sucedido con Tiffany y pedirle que tomara cartas en el asunto. —Está haciéndole la vida imposible, le contó. —No podemos quedarnos cruzados de brazos. —Muy bien, asintió Calum resignadamente. —Veré qué puedo hacer. Al cabo de unos días, Francesca recibió una llamada de su primo. —Estoy en Nueva York, le informó. —Hoy he ido a ver a Tiffany y le he ofrecido dinero para que abandone a Chris, hizo una pausa y Francesca adivinó lo que estaba a punto de decir. —No va a aceptarlo. —No, me temo que está intentando convencer a Chris para que se case con ella. —Oh, Calum, no. —Me quedaré en la ciudad unos días más. —Quizá pueda intentarlo otra vez. Francesca no tenía muchas esperanzas. Se quedó unos cuantos días más en Francia, y después voló a Oporto para hacer compañía a su abuelo. Y fue allí donde volvió a encontrarse con Calum, que nada más llegar a la casa fue a buscarla hasta la piscina, donde ella se había tumbado a tomar el sol. —Chris ha venido conmigo, le informó después de darle un fuerte abrazo. —Sí. Se le quedó mirando, asaltada de repente por un ominoso presagio. —No se habrá casado con Tiffany, ¿verdad? —No, todo lo contrario, han roto. —Pero eso es maravilloso. Francesca lo miró, radiante, pero su expresión cambió al ver la cara compungida de Calum. —¿Qué pasa? —Vamos dentro, Francesca, tenemos que decirte algo. Nerviosísima, se puso un pareo y lo siguió hasta el salón, donde los esperaba Chris. Él también parecía muy turbado y triste. Francesca le dio un fuerte abrazo y se sentó a su lado en el sofá, sin dejar de sostenerle la mano. Francesca, empezó a decir Calum, parece que, antes de marcharse, Tiffany robó unos documentos de la caja fuerte del apartamento. Papeles de la familia. Chris piensa que los vendió, junto con un artículo que ha escrito sobre nosotros, a una revista sensacionalista. Por desgracia, todavía no sabemos a cuál. —¿Qué papeles? Preguntó atemorizada. —¿Y por qué tendrían tanto interés en publicarlos? —En alguno de ellos se hace referencia a ti. —¿Y a Paolo? La cabeza le daba vueltas. —No, ¿te acuerdas de un chico con el que saliste una vez? Se llamaba Andy Sims. Francesca asintió maquinalmente, recordando su sorpresa al enterarse de que Tiffany conocía su existencia. —¿Te acordarás también que el abuelo llegó a conocerlo? —No, no. Calum hizo una pausa y carraspeó, nervioso. —Antes de nada, debes saber que el abuelo tenía la mejor intención, te lo aseguro, el caso es que me pidió que investigara si el tal Sims iba en serio contigo, o si, en cambio, se le podía comprar. Y así fue, le di dinero para que dejara la universidad y saliera de tu vida. —Lo siento mucho, Francesca, intervino Chris. —No me di cuenta de que los papeles habían desaparecido hasta que fue demasiado tarde. —Estamos intentando recuperarlos antes de que la historia salga a la luz. —Sí. —¿Por qué no me lo dijisteis? —Les interrumpió Francesca. —No teníais ningún derecho a hacer lo que hicisteis. —Y tampoco es justo que me lo contéis ahora. Solo queríamos protegerte. —Pues fracasasteis. Se levantó llena de furia. —Me habéis destruido. Salió como una tromba de la sala y se encerró en su cuarto. Al cabo de un rato, Calum llamó a su puerta, pero ella se negó a abrirle. Permaneció sentada en un sillón, intentando asumir el hecho de que había sido manipulada por las personas a las que más quería. Le llevó un tiempo darse cuenta de que si Andy había sido capaz de venderse es que era tan despreciable como su abuelo intuía. Pero eso no le disculpaba, y menos teniendo en cuenta que no había movido un dedo para salvarla de un desastroso matrimonio con Paolo. Ahora todo el mundo se enteraría de aquel vergonzoso secreto, y ella sería objeto de la burla general. Habría conseguido evitarlo si hubiese escuchado a Tiffany y le hubiese dado el dinero que seguramente no habría tardado en pedirle. Se temió que la joven hubiera escrito el artículo por despecho, en venganza por las cosas terribles que le había dicho. Su nombre iba a haberse arrastrado por el fango. Y no solo eso, también afectaría a la vida de Andy Sims. Aunque el muy canalla se lo merecía por lo que le había hecho, le dio pena que el escándalo pudiera salpicar a su familia. A fin de cuentas, ellos no tenían culpa de nada, así que lo más justo, decidió, sería avisarle de lo que se le avecinaba. Le fue muy fácil dar con él. Todo lo que tuvo que hacer fue llamar a su amiga de Nueva York y después telefonear a la madre de Andy, que le dio la nueva dirección de su exnovio, en California. Se enteró también de que trabajaba como monitor de deportes en un complejo residencial cercano a la costa. Francesca decidió alojarse en el hotel más cercano, y, oculta tras unas enormes gafas de sol y una gorra de béisbol, decidió acercarse a las pistas de tenis para observar a escondidas a su antiguo amor. Enseguida le divisó, dando clases a un pequeño grupo de mujeres maduras. Aunque seguía siendo muy bien parecido, no sintió el menor sobresalto al volver a verlo. No dejó de mirarlo durante un buen rato, reparando en todos los estragos que el tiempo había hecho en su forma física, sin embargo, la sonrisa deslumbrante que antaño la cautivara seguía siendo exactamente la misma. Cuando terminó la lección, le pidió a una de las mujeres que se quedara, ni siquiera a la más joven o a la más atractiva, sino a la que parecía más pudiente, y tras entretenerla enseñándole a mejorar sus golpes, se marchó con ella a tomar una copa. Francesca se sentó lo más cerca que pudo de ellos, escuchando disimuladamente la conversación. Tal y como había supuesto, la mujer estaba sola, y Andy hizo gala de todo su encanto para conseguir una cita con ella, cosa que logró con muy poco esfuerzo. Tras apurar su copa, Francesca decidió marcharse. Estaba asombrada de sí misma por lo poco que le había conmovido volver a ver a su antiguo novio. El hombre que un día le rompiera el corazón se había convertido en un vulgar gigolo. No merecía la pena decirle nada sobre el escándalo que se avecinaba, seguramente, hasta le gustaría la publicidad que eso le daría. Cuando regresó al hotel, le pareció que le habían quitado de encima un peso enorme. Reconsideró todo lo que le había ocurrido los últimos años desde una perspectiva completamente diferente. Sin embargo, no sabía qué pensar, y mucho menos qué esperar del futuro. De repente, y sin pensárselo dos veces, decidió llamar a Calum. Francesca. ¿Estás bien? Nos has tenido muy preocupados. Estoy muy bien, de verdad. Oye, Calum no tendrás por casualidad el número de Sam. Su primo se echó a reír. Lo tengo apuntado desde hace semanas, esperando a que te decidieras a pedírmelo. Fue Sam mismo quien contestó al teléfono. Al sentirlo tan cercano, a Francesca se le hizo un nudo en el estómago. Hasta tal punto la embargaba la emoción, que por un instante apenas pudo articular palabra. Hola, Sam. Hola, princesa, respondió por fin él, no sin cierta prevención. Co, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que quieres, princesa? Por lo visto, no estaba dispuesto a facilitarle las cosas. Hace tiempo me invitaste a ir a tu casa. Me gustaría aceptar. Se produjo un largo silencio al otro extremo de la línea. Toma un avión hasta Cheyenne. Tráete ropa de montar, y sin añadir nada más, colgó el teléfono. Cuando llegó a Cheyenne al día siguiente, se encontró con que Sam no había ido a buscarla, a pesar de que ella le había dejado un mensaje para avisarle de la hora a la que llegaba. La estaba esperando el piloto del pequeño avión privado que la llevaría hasta su destino, un hombre de mediana edad, alto y muy reservado. Volaron por espacio de otras dos horas, durante las cuales Francesca pudo disfrutar como nunca contemplando el maravilloso paisaje que se extendía a sus pies, altísimas montañas, glaciares, interminables praderas, bosques enormes. Contemplar aquella naturaleza en estado tan puro cortaba la respiración. Francesca nunca había estado en Wyoming, solo sabía que en aquel estado se localizaban algunos de los parques naturales más famosos del país, entre ellos el de Yellowstone. Le hubiera gustado preguntarle al piloto si lo sobrevolarían, pero no se atrevió. Por fin, el avión aterrizó en lo que apenas era una pista de tierra al pie de las montañas. El piloto condujo el aparato hasta el único edificio que se veía en las cercanías, apenas un simple barracón de madera, y apagó los motores. Delante del edificio, vio varios caballos atados a una valla, enseguida se abrió la puerta y apareció Sam en el umbral. Era el hombre que tan bien recordaba y, sin embargo, allí tenía un aspecto muy diferente. En vez de las bien cortadas ropas con las que le había visto en Oporto o Madeira, llevaba unos sencillos pantalones vaqueros, con una cazadora del mismo material. Calzaba botas camperas y tenía en la mano el típico sombrero vaquero. —¿Has traído ropa de montar? Le preguntó sin saludarla siquiera. —Sí, Francesca señaló la maleta que el piloto había bajado del avión. —Te puedes cambiar ahí dentro, dijo, y le tendió un par de alforjas. Mete dentro lo que vayas a necesitar para un par de días, nada más, y sin añadir palabra, se marchó para hablar con el piloto. Francesca lo miró con cierto resquemor, no estaba acostumbrada a recibir órdenes, pero no replicó. Entró en el barracón y se puso unos vaqueros con una camisa. Sin embargo, le resultó difícil decidir qué guardar en las alforjas para aquellos dos días. Cuando salió, el avión acababa de despegar. Delante de la pista vio dos caballos ensillados. Se amaseó las alforjas, y al comprobar lo que pesaban, las abrió y empezó a sacar cosas. —No vas a necesitar nada de esto, decidió, poniendo en un montón el bonito camisón que se había comprado para la ocasión, junto con la bolsa de maquillaje y dos botes de champú y gel de baño. —Guárdalo en la maleta. Francesca lo miró burlona. —Bueno, ¿y qué hay de la vieja cortesía? —Es que ya no se dicen cosas como, hola, Francesca, me alegro de verte. Sam apenas esbozó una sonrisa mientras colocaba las alforjas sobre uno de los caballos. —Venga, vámonos. —¿A dónde? —Ya lo verás. —¿Y qué pasa con las maletas? —Déjalas en el barracón. —No creo que se las lleve nadie. Resignadamente, Francesca guardó todo lo que él había sacado. Debía haber imaginado que ocurriría algo así. No tenía nada de extraño que la tratara con semejante frialdad después de las cosas tan terribles que ella le había dicho la última vez que se vieron. Sam había llevado para ella una preciosa yegua de color gris. —¿Has montado antes con una silla de estas? —No, es difícil. Enseguida te acostumbrarás. —Te ayudaré. Francesca habría podido montar sola, pero dejó que la ayudara porque estaba deseando que él la tocara. Sin embargo, él no se demoró ni un segundo más de lo necesario. Ágilmente, subió en su caballo y emprendió la marcha. Tal y como le había dicho, Francesca se acostumbró enseguida a la silla. Poco a poco, empezó a sentirse segura y cómoda, y pudo disfrutar del impresionante panorama que los rodeaba. Las colinas se extendían hacia donde alcanzaba la vista, cubiertas de bosques tupidos y rematadas por cimas nevadas que el sol hacía resplandecer. A sus pies había miles, millones de flores silvestres de intenso colorido. Al principio lo único que oía era el rítmico trote de los caballos, pero eso era porque estaba demasiado acostumbrada a la algarabía de las grandes ciudades. Poco a poco, empezó a distinguir otros sonidos, el rumor de un arroyo, el canto de los pájaros, el rumor de algún animal entre la hierba. Sam retrocedió un poco hasta ponerse a su altura. —¿Has vivido siempre aquí, Sam? Él asintió con un gesto. —Nací a unos treinta kilómetros de aquí, en el mismo lugar que mi padre y mi abuelo. En el rancho. Sam la miró con los ojos chispeantes, casi como si se burlara un poco de ella. —Eso es. —Tus padres viven allí todavía. —No, los dos han muerto. —Lo siento mucho, Francesca estaba realmente conmovida. —Bueno, eso fue hace mucho tiempo. —Cuéntame cosas del rancho, Sam. —Quizá en otro momento, respondió evasivamente. Continuaron cabalgando por espacio de otra hora, casi sin hablar. Se detuvieron para contemplar un rebaño de ciervos que estaba bebiendo en un arroyo, y que echaron a correr cuando uno de los caballos piafó inoportunamente. Francesca se echó a reír alegremente, divertida por el susto que se habían llevado, y por primera vez aquel día, Sam le devolvió la sonrisa, aunque enseguida se puso serio otra vez, como si lamentara aquella pequeña debilidad. Francesca estaba empezando a sentirse cansada y un poco dolorida cuando llegaron a un claro del bosque en cuyo centro se alzaba una cabaña de madera, con ventanas que daban a las montañas. Descabalgaron y entraron en la casa, que solo tenía una habitación. Había una estufa de leña, una mesa y unas sillas, y una cama no muy grande en un rincón que, curiosamente, estaba recién hecha. En vez de prender la estufa, Sam encendió una hoguera fuera de la casa, donde puso a calentar la cafetera y un cazo con carne y alubias. Cuando terminaron de cenar, Sam se puso a contarle cosas de Wyoming, le habló de los duros inviernos, de las bajísimas temperaturas que se alcanzaban y la intensas nevadas. Describió los vientos que asolaban las llanuras, a veces de más de 100 kilómetros por hora, y de las espectaculares tormentas del verano. Es una tierra extrema, le dijo. Puede hacer tanto calor como en el mismísimo infierno o un frío polar. Sufrimos inundaciones, tormentas de polvo, incendios forestales, como ves, no nos privamos de nada. Francesca intuyó que la estaba probando. Entonces, ¿por qué la gente se queda aquí? Pregunto. ¿Por qué es nuestro hogar, supongo? Yo más bien creo que es por lo altas que son las montañas, porque el aire es muy frío y limpio, y porque hay muy poca gente. Puede ser. Con vino sambriendo. Se levantó para ver cómo estaban los caballos y volvió con unas mantas. Yo dormiré aquí fuera, le dijo, tú puedes hacerlo en la cabaña. Francesca se quedó de piedra. ¿Me estás castigando, Sam? Él no respondió. Bien, supongo que me lo merezco, pero, ¿no quieres saber por qué he venido hasta aquí para verte? Sam dudó un instante antes de responder. ¿Por qué? Preguntó al fin, pero sin atreverse a mirarla. Es una larga historia, y no muy agradable además. ¿Quieres escucharla? Sam asintió, así que ella le habló de Andy Sims, de la forma en que había renunciado a ella por dinero, y de las desastrosas consecuencias que aquel fracaso sentimental había tenido en su vida. También le contó cosas sobre su matrimonio con Paolo que no se había atrevido a confiar a nadie, aunque hubo algunas que incluso entonces no le dijo, tan doloroso le resultaba todavía hablar de ellas. Espero que ahora entiendas por qué no confiaba ni en el amor ni en mí misma siquiera. Pensaba que el mal estaba en mí, y tenía miedo de arriesgarme y fracasar. ¿Y ahora? Bueno, todavía tengo mucho miedo, pero quiero arriesgarme. No se puede cambiar de la noche a la mañana, Francesca, le dijo Sam con cierta dureza. Acabas de enterarte de lo que pasó con Andy Sims, y supongo que estás un poco resentida, que por eso has venido. Pero no creo que pudieras soportarlo mucho tiempo, a las primeras de cambio saldrías corriendo para tu querida Europa. Puede que tengas razón, admitió. Yo tampoco creo que me vaya a resultar fácil. Pero hay una cosa de la que estoy absolutamente segura, te he echado muchísimo de menos, Sam, no podía dejar de pensar en ti, aunque te puedo jurar que lo he intentado, reconoció. Mi vida está vacía sin ti, ahora lo sé. Hizo una pausa, pero como él no respondiera, siguió defendiendo su causa con renovado ímpetu. Me pediste que viniera para ver cómo era tu vida, creo que eso ya no me importa, lo único que sé es que no tendré una vida verdadera a no ser que esté a tu lado, lo miró a través de la hoguera. Te quiero, Sam, declaró al fin, suave, decididamente. Él se levantó y echó una jarra de agua sobre las llamas para apagar el fuego. Vete a la cama, Francesca, dijo. ¿Vas a venir conmigo? No. ¿Por qué no? Es demasiado pronto. No creo que lo tengas tan claro como dices. Sé que te deseo. Eso no tiene nada que ver, replicó implacable. Sabiendo que tenía la batalla perdida, Francesca acabó por levantarse y encaminarse a la cabaña. Sam la siguió para encender la lámpara. Tienes una colcha de retales. Es lo único que falta para que esta cabaña sea perfecta, Francesca intentó simular algo de alegría con muy poco éxito. Por favor, dame al menos un beso de buenas noches, rogó, al ver que se marchaba sin decirle nada. Aún a la tenue luz de la lámpara pudo darse cuenta de lo tenso que estaba. Dio un paso hacia ella, pero dudó en el último instante, y se retiró sacudiendo la cabeza. Debía de ser duro tenerla tan cerca, ella lo había rechazado dos veces, así que tenía que estar muy seguro de sus sentimientos antes de volver a permitirse echar abajo sus defensas. Francesca entendía cómo se sentía, sabía perfectamente que le haría un daño irreparable si volvía a fallarle, si se marchaba otra vez. Sin embargo, estaba segura de que no iba a hacer semejante cosa. Evidentemente, no iba a cambiar de personalidad, y habría veces en las que tendría que volver al mundo y al tipo de vida en los que había sido educada, pero estaba dispuesta a seguir amando a Sam hasta el fin de sus vidas. Sería sin duda un matrimonio muy extraño, pero no dudaba de que saldría muy bien. —Será mejor que nos acostemos —dijo él lacónicamente. —Mañana tenemos que levantarnos muy temprano, y salió cerrando la puerta con él. Tristemente, Francesca se desvistió, se cepilló el pelo y se lavó con el agua que Sam le había dejado en una palangana. Lamentaba enormemente que, estando tan cerca, se hubiera establecido esa distancia insalvable entre los dos. De repente, oyó un ruido fuera de la cabaña, y le vino a la mente la imagen de un oso salvaje dispuesto a atacarla, hasta que se dio cuenta de que se trataba de una rama en el tejado. Más tranquila, pero incapaz de dormir, empezó a maquinar una idea. Saltó de la cama y, envuelta en la manta esperó hasta que Sam se durmiera, después, dio un grito de terror absoluto. Sam no debía haberse dormido, pues irrumpió en la cabaña casi al instante. —¿Qué pasa? —Creía que me estaba muriendo. Francesca, consternado, y algo asustado todavía, se acercó un poco. Ella dejó caer la manta, y se quedó descubierta delante de él. Su piel parecía aún más suave y tentadora a la tenue luz de la lámpara. Sam gimió, mirándola como si estuviera hipnotizado. —Sí, muriéndome de impaciencia, dijo muy suavemente. Estaba deseando que vinieras, le puso las manos sobre el pecho. —No me dejes así, Sam, por favor, le acarició la nuca, el cabello, apretándose aún más contra él, empezó a besarlo con mucha dulzura. Aún intentó Sam desasirse, pero ella le mordisqueó primero el labio, y continuó después besándolo salvajemente. Por fin, Sam se rindió, y le devolvió aquel beso, multiplicando por cien la pasión que ella había puesto. Pero, bruscamente, se separó de ella. —Sam. Casi gritó Francesca desesperada. —Por favor, Sam, no te vayas, quédate conmigo. —Sólo quiero verte, estás tan hermosa, Francesca, Sam suspiró conmovido. —Eres una maga, me has hechizado, no puedo resistirme a tus encantos, y lo sabes muy bien. He pasado un infierno estas semanas, esperando que me llamaras, temiendo que no lo hicieras, repitiéndome una y mil veces que fui un idiota por no quedarme contigo en Madeira. —Dejarte fue lo más duro que he tenido que hacer en mi vida, pero tuve que hacerlo, Francesca. Necesitaba que te comprometieras conmigo en cuerpo y alma, Francesca, y todavía lo necesito. —Y eso quiero, Sam, mi amor, mi corazón, mi vida entera los pongo en tus manos, declaró Francesca arrebatadamente. —Eres maravillosa, casi no puedo creer que aceptes por fin. —Por tercera, y espero que última vez, ¿quieres casarte conmigo, Francesca? Ella sonrió, acariciándole la mejilla con infinita dulzura. —Sí, sí y mil veces sí, mi amor querido, mi amor para siempre. Él la besó hasta que los dos se quedaron sin aliento, y, con dedos trémulos, empezó a desabotonarse la camisa. —No, le interrumpió Francesca, déjame hacerlo a mí. Sam gimió de puro placer sólo con que ella le quitara la camisa. Cuando vio que no podría resistir mucho más tiempo aquel dulce asedio, la estrechó contra sí, besándola con infinita ternura. Por fin, la alzó en brazos y la llevó hasta la cama, donde por fin pudieron abandonarse a las delicias de la confianza más completa y del más sincero amor. Francesca miró por la ventanilla para ver por última vez el rancho. Aunque sólo había estado allí unas pocas semanas, le parecía haber vivido en él desde siempre. Regresaba a Oporto para casarse en una ceremonia civil a la que asistiría toda su familia. Tenía planeado quedarse unos cuantos días con su abuelo y volver después a Wyoming para celebrar la boda religiosa con todos los amigos y parientes de Sam. En todo aquel tiempo no había aparecido ningún artículo sobre ella en ninguna revista. Y no es que le importara, sólo esperaba que a Sam no le molestara, pues la felicidad de él se había convertido en su máxima preocupación. Volvía a ser la única pasajera de aquel avión, pero esa vez era el mismo Sam el que pilotaba el avión, su avión. Casi todo lo que se divisaba desde allí arriba le pertenecía. Fue toda una sorpresa enterarse de que el imperio que había levantado su familia, y que incluía refinerías de petróleo, complejos hoteleros, ranchos ganaderos y empresas de inversiones, dejaba pequeños todos los logros de la familia Brodey. Cuando Sam le prometió que cuidaría de ella, realmente sabía lo que estaba diciéndole. Desde un primer momento, ella había sabido que Sam era un hombre fundamentalmente bueno y sincero, pero cada día que pasaba aprendía cosas nuevas de él que la llenaban de alegría. Y suponía que a Sam le pasaba lo mismo con ella, porque el hecho cierto era que, desde que estaban juntos, había cambiado bastante. Parecían haber desaparecido como por ensalmo todos sus temores, aquella inseguridad en sí misma que la hacía refugiarse en las compras y en las fiestas y que, en última instancia, era lo que la había llevado a casarse con Paolo. Se sentía confiada y mucho más feliz de lo que había sido nunca, y esa dicha se traslucía en su aspecto. En Cheyenne tuvieron que hacer trasbordo al avión que los llevaría a Nueva York, donde tenían pensado dormir. «Bueno, cuando lleguemos, tendremos toda la noche por delante», le dijo Sam mientras esperaba a que anunciaran su vuelo. «¿Te apetece ir a algún espectáculo?» Ella le lanzó una mirada provocativa. «Nunca hemos hecho el amor en Nueva York», le recordó. Sam sonrió encantado ante la perspectiva. «Es verdad». «Muy bien, pues esta misma noche solucionaremos ese tema. ¿Y qué hacemos mañana por la mañana? Ir de compras. Y no nos podemos quedar en la cama». Preguntó inocentemente. «Compras. ¿Qué tontería más grande perder el tiempo con eso?» Sam rió a carcajadas, haciendo que la gente se volviera a verlos. Sin hacerles el menor caso, la envolvió en un cálido abrazo. «Ahora sé que de verdad me quieres». Fin